Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, programa número 168, programa en el que, tras la huida de nuestro querido Aureal, se ha sumado la del galleta, que ahí a última hora ha hecho un hasta luego. Hostia, pero a ultimísima hora, ¿eh? Un poco más y entra y dice... Ahí va. Y desaparece. Lo he hecho aposta, lo he hecho aposta. Hostia, he cambiado el orden. Bueno, da igual. No da igual, no da igual. De hecho, ya sé que se puede cambiar. ¿Qué voy a hacer? Ahí está. A mí no me hagáis estas mierdas, que no me molan. Joder, con lo bonito que me ha quedado el truqui de Magi. Te ha quedado bien, pero no. Pero no. No lo hagas mucho, no me mola. Es decir, que está con nosotros... Empezás ya... Uf, me voy a guiñar un ojo ahí, se pone nervioso. Llevo mal. Los cambios los llevo mal en general. Ya te veo, ya. Ya te veo. Que tenemos a Don Vinagre aquí, para variar un poco, ¿no? Muy buenas tardes. ¿O no? Es que tienes que decir... Sí, desde el final de la temporada pasada, sí. Pasada, ¿no? ¿Fue cuando proclamaste que ya no volvías o no? O fue luego volviste. No, fue cuando dije que es posible que ya no me invitaré. Sí, no. Fue la salvajada. Fue la última, ¿no? No, fue la anterior. La de Zelda y todo eso fue la anterior. Vale. Sí, yo creo que es que en mi cerebro funciona lo de olvidar las cosas malas. Lo hace muy bien. Bueno, y las buenas. Las malas más todavía. Sí, nada, deja igual. Da igual, sí, déjalo. Déjalo porque está bastante reventado esto yo del fin de semana como para hundirme ya. Déjate. Fue lamentable el asunto. Pero bueno, que entonces, fíjese, ¿has tenido bongos? Yo creo que no. Sí, he tenido bongos fuertes. Además, sí, he tenido Pulpí en Almería. ¿Cómo? El viernes. Pulpí se llama. Es un lugar. Sí. Es crisol de razas en crucijada de caminos. Y Gandía el sábado. Gandía Short. Ya. Gandía Short, que soy yo. Madre, madre, mira cómo está. ¿Cómo está? Madre, mira que estoy cansado. Pero, y hoy además he tenido que madrugar por una cosita y estoy bastante reventado. Pero bueno. Ya estamos, tío. Siempre llorando los lunes. Dicho, me preparo el podcast o me echo la siesta. Vale. Que adivinamos. No, me lo he preparado antes. Me lo he preparado antes. Está todo listo. Está todo listo. Eso sí, el top me lo he currado. Te has salido tres. A ver, la cabeza donde llegaba. No, tampoco era... Tampoco era, ¿no? Claro. Es que además todo lo que me salía eran juegos de lucha de otras compañías que los tuviera Capcom. Ya meten uno solo, porque si no, no... Claro. Bueno, uno está a lo que está, también te digo. Lo bueno, tío, es que a ti improvisar se te da bien. Entonces confío en tu mierda. Eso es verdad. Yo la verdad es que tengo suerte de que se me da bien eso. El día que se me haga la suerte, me fusilarán en algún lugar. Si eso te dejamos para el último, así vas cogiendo ideas. No, no, no. Sí, tengo diez. Tengo diez. Lo que pasa es que, bueno... Bueno, aquí lo bueno es que copiar es un poco evidentes. ¿El qué? Bueno, lo de evidentes tampoco... O sea, vas a tomar el testigo de Oreal, ¿no? La evidencia total. Sí, sí, sí. Me parece bien. Efectivamente. Ok. Me parece bien. Bueno, hay alguna sorpresita. Ojo, cuidado, eh. Muy bien. Bueno, ahora habrá que decir de qué va el top, porque... Correcto. Vamos a hablar de ello, pero... Pero, pero, primero tema escaletil. Vamos allá. Vamos con el tema escaletil, que hay que hablar, lógicamente, del State of Play, que se... Fue la semana pasada, ojo, yo estoy fatal. Sí, ¿no? Espero lo mío, sí. Sí, ¿no? Bueno, además... ¿Fue el martes, fue? Sí, pues. Sí, el martes, miércoles. Yo confundo ya. Días, semanas... Entre la noche, el martes y el miércoles, fue. Sí. Pero bueno, State of Play de la semana pasada, ahí ya está. Un poco de Repassade, como siempre. Después, un poquito de Tokyo Game Show, que está para poco, pero bueno, hay que rescatar alguna cosilla de por ahí. Después, gameplays, que ojo, cuidado, han sido gloriosos los gameplays que tenemos para hoy, como siempre. O ya. Hay uno que se salva, más o menos, pero bueno, no lo vemos. Creo que no he terminado ni un solo vídeo, tío. Cuando en un programa no termino ni uno solo de los vídeos que hay, de los gameplays, mal, mal. Mal, pero bueno, no pasa nada. Y luego, para terminar, lo que estábamos hablando, tema Solomillo. Juegos de una compañía o estudio, por supuesto, que nos gustaría que desarrollara otra diferente. Que ahí... Un poco, es un poco así en Revesatis, pero... Pero mola. Confiamos en nuestros telespectadores. Correcto, pero como siempre, Don Lazarín, entre Bongo y Bongo, ¿ha jugado algo que no sea lo de siempre? Pregunto. Algo ha habido. Pero lo de siempre también. O sea, vamos a ver. Es que, claro. Es que, bueno. Mira, el martes, el martes estuve con Mario viendo el partido, viendo no sé qué, y terminándonos el Space Marine 2. Para que veas, que nos lo hemos acabado ahí en cooperativo. No pongo ni vídeo, porque... De igual. Grandísimo juego. El multijugador. Paso una cosa muy curiosa. Tú juegas con Mario algo y tienes que ganar. Y si juegas en multijugador y va en tu equipo, tiene que matar más que tú. Y si no lo hace, ese juego no tiene futuro. Porque no va a querer jugar más. Entonces, no creo que vaya a jugar con él. ¿Te esperabas al aire o qué? No, porque yo también soy de picor fácil. Y digo, sí, pues te vas a joder. Pero nada, macho, no... La verdad es que sí. Está, bueno. Últimamente un poco miura, ¿no? Entras ahí a saco a todo, ¿eh? Últimamente sí. Los últimos 46 años. Estoy ahí a tope. Bueno. Una cosa más que con más con otras, pero... Sí, eso es verdad. Es verdad. Pero bueno. Que Space Marine 2, muy bien. Tenemos pendientes las operaciones, esas alternativas que hay. Operaciones, se llama, yo creo. Que son las misiones secundarias de la campaña. Y el multijugador, no sé si le daremos. Pero bueno, pensamos seguir dándole. Y muy bien, muy bien. Muy divertido, muy guay. Así que nada. Yo estoy diciendo gráficamente de lo mejor que se ha visto. Es que gráficamente, o sea... Es que lo ves y no hay nada que digas, hostia, es imposible hacer esto. Porque no es... Sí, es verdad. Realmente a nivel técnico. El conjunto es muy bueno. Claro, es que a nivel técnico no es una cosa absurda, pero es que es muy bonito, está muy bien. O sea, hay momentos en los que sales a un espacio abierto en el que hay un edificio al fondo explotando en pedazos. Como 400 alienígenas volando alrededor, una puesta de sol. O sea, que dices... Sí, sí, 200.000 hojas por ahí danzando y estante de partículas y mierda. Lo que te digo, no te sorprende... Sí, sí, claro. Es que no te sorprende porque no lo puede hacer una consola, ¿no? Te sorprende por lo bien ajustadito que está ahí, lo bien hecho. Correcto. Así que muy bonito, muy bonito el juego. Así que eso, compraronlo. Que es muy bueno. Bueno, en fin, más cosas. A ver. Bueno, esto no he podido evitar. Aparte de no me lo puedo evitar, comerme el anuncio de YouTube, efectivamente. No he podido evitar jugar a esto la noche que salió. Y la mañana por la mañana también, y la tarde, y al día siguiente. Que esto es el DLC de las tortugas niñas que, por cierto, aclárame. Sí, pero más allá de los personajes hay algo más. Hay remixes chiptune de todas las otras. Ah, sí, correcto. Y ya, ¿no? Pero niveles, no, ¿no? Sí, pero los remixes son gratis, ¿no? Para todo el mundo, me parece. Y si los remixes llegan con la versión normal. O sea, con la actualización... Ahí lo tienes. Mira, ¿ves? Según estamos diciendo, aparece ahí. Pero vamos, que los remixes molan mucho, pero la banda sonora de Tí López es tan magistral que yo he vuelto al original. O sea, no sé, los remixes molan porque dices, ah, mira qué guay. O sea, el resumen, el resumen. Básicamente, estás jugando por los dos nuevos personajes y ya está, ¿no? Sí, y por volver a jugar, de hecho, esta es buena. En Play 4, me había, o sea, tenía prácticamente todos los personajes subidos de nivel, me lo había acabado con casi todos. Estaba en... Digo, para hacer... No, no, simplemente por seguir jugando y ya está. Pues he dicho, pues lo voy a empezar otra vez. Me he bajado la versión de Play 5, que es exactamente igual. De hecho, las cargas son las mismas. O sea, todo es igual. Pero no comparten los platinos, o sea, los trofeos. Entonces, he empezado de cero, absolutamente de cero, para decir, ah, sí, juego más a esto que me gusta mucho. Pero más allá del tema de trofeos, es igual, ¿no? Es exactamente lo mismo. De hecho, lo dijeron cuando salió la versión de Play 5, lo dijeron. Dijeron, si tienes la de Play 4, ni se te ocurra gastarte el dinero en esta, porque es lo mismo. Carga en el mismo tiempo, o sea, es exactamente igual. Pero tiene los trofeos, evidentemente. Es otro código, otro SKU, otro código de juego, lo que queráis llamar en digital. Y lleva otros trofeos. Así que, nada. Muy bien, hombre. Y los personajes molan, sobre todo Monalisa, la chica. La lagarta. La lagarta mola mucho. La lagarta. Es un momento súper, súper emocionante y de, tío, que se pase esto. En fin. Y nada, que, pues, si os he recomendado que os compréis en Space Marine, este, comprarlo tres veces. Cada, compraros todas las versiones. De hecho, tengo la de Steam con todos los DLCs, la de Play 4 con todos los DLCs. Bueno, la Play 4 y Play 5 se comparten, así que nada. Me he comprado la de Xbox ahora. No te lo crees. No te lo crees ni tú, pero vale. Ni de coña. Ni de coña. A ver, venga, voy a ir un poco más rápido porque si no, Green Geekemberg. De esto no tengo mucho, mucho, mucho de qué hablar, pero algo tengo. Algo tengo. A ver, si se pone la pantalla como debería, que no va a hacerlo. Oh, un poco de Astro Bot. Sí, hijo, sí, pero espérate que, que, es que a veces hace cosas. La Steam Deck. A ver. Demasiado. Ahora, sí, la verdad es que es raro que no explote, pero bueno. Astro Bot. Astro Bot. Oye, voy a haber enseñado esto y me ha tardado menos, ¿eh? Pero bueno. Me lo ha dejado Mario. Me lo ha dejado el martes, pasaron tantas cosas, tío. Vamos a ver. Me lo ha dejado Mario y he podido jugar muy poco. De hecho, he jugado los dos primeros escenarios. Bueno, el primero y el de la nieve. ¿Galaxias o escenario? Escenarios. O sea, he jugado media hora. Y además, el primer nivel me lo hice tres o cuatro veces para ver cómo estaban las cosas escondidas, esas cosas. Pero bueno. A ver, dime su opinión así de primeras. Así de primeras. Esto te va a gustar lo que te voy a decir, pero creo que es el único juego de Sony. Que consigue esa simbiosis entre mando y personaje que tanto hablábamos en Nintendo siempre. Pues ese llevo 20 segundos jugando y ya sé perfectamente cómo saltar la distancia, la velocidad a la que se mueve mi personaje. Es que a dónde llegan las hostias para calcular. O sea, a los 30 segundos ya lo sabes. Me parece que es el único juego de Sony que ha conseguido eso. Y que solo... El control es sensacional. Salvo en algún momento muy concreto, de alguna perspectiva, o sea, alguna cámara, un ángulo de cámara muy concreto que cuesta un poco más. Pero bueno, eso pasa prácticamente incluso en algunos juegos. Incluso en algunos Mario, rara vez también. Pero sí. Pero bueno, he jugado muy poco, muy poco, muy poco. Pero vamos, es tan bueno como dice todo el mundo. O sea, es que no hay pega aquí. Tampoco vamos a descubrir ahora nada. Mira tu ídolo parapa, tío, ha salido. Ya, bueno. O sea, casi se me escapa un mega spoiler, tío. Hostias. Menos mal. En fin. Una cosa importante que comentamos el otro día. A ver. Dijimos, joder, si todo el mundo se lo currase tanto como Tim Asobi con el tema vibración y tal en los mandos. Claro, yo le voy a comentar, para el que no lo supiera, que doy por hecho que sí. O sea, no puede haber nada más fácil que dotar de vibración o de una determinada sensación, al menos a la vibración de los mandos. No a L2 y R2, pero sí a los mandos de Play 5. Son altavoces. O sea, son actuadores, son altavoces y le mandan audio por Bluetooth al mando. Cuanto más grave es el sonido, más vibración. Y, o sea... Ya, pero si no lo hacen, yo entiendo que es por algo. Hombre, también es cierto que consume la batería como... Sí, consume la batería. Pero, o sea, el otro día vi una cosa, como el otro día a lo mejor hace un año o no sé, que alguien dijo, se me ha gastado mucho la batería del mando o tal. Es como, según encender la consola, pon el mute. Y tenía bastante razón. El micro chupa bastante, ¿eh? Te ganas ahí algún ratito de batería. Pero yo te he de decir, en defensa de este juego. O sea, evidentemente lo ideal sería que durara la de Dios. Pero si yo tengo, en este caso, en el caso de los juegos... Bueno, el Astro Bot, porque yo creo que no sé si es el único de los pocos que hay. Si tengo que sacrificar la duración del mando por todo lo que ofrece, ¿dónde confirmar? Pero ¿dónde hay que firmar? Y si para eso hicieron la tecnología, para usarla. O sea, que... Claro. Es que me parece... De hecho, luego me puse, lo dije, The Plucky Squire, que fue un fallo mío, por así decirlo. Después de hacer algo tan bueno... Y claro, es que lo echas de menos. O sea, lo echas claramente de menos y de hecho dices, pero ¿y por qué no tiembla? ¿Por qué no vivirá tal y igual? Es así, para mí es así. Yo te digo que la forma de implementarlo es que no puede ser más fácil. Es que no puede ser más fácil. Ya, pero si no lo hace ni Dios, entiendo que es por algo, Nazarín. No creo que sea más casualidad. Pondrá un poco en la mesa duración de batería, movidas... No creo que sea la duración de batería. Por una sencilla razón, porque le pones en opciones a pagar, ya está. Ya. Adiós, pena. No, pero es como todo. Es como la optimización de los juegos, mimar el detalle. Ya, bueno, claro. Las compañías ya pasan casi... Sí, estamos ahí en lo de siempre, últimamente. Efectivamente. Yo creo que es Passade, total. Sí, 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 sí. Pero bueno, que eso, que le daré un poquito más cañete, que me está molando mucho. Lo poco, poquísimo que he jugado. Demasiado poco. Pero vamos, nada, nada, nada. Hace una semana dura. En fin. Venga, por último, que hablando de lo de siempre, esto hay que mencionarlo, porque hay que mencionarlo. A ver. El martes, ¿qué fue el martes? No sé, tío, pero has dicho martes, tío, en el programa 27 veces ya, ¿eh? El martes, tío. Puto martes. El martes, tío. Juego de la hostia. A ver qué fue el 24. Efectivamente, era el puto martes. Es el mejor día del año, tío. Pues ese martes salió Terry Bogard de Street Fighter 6. Efectivamente, salió el martes. Y efectivamente lo está probando y es una bestia parda. Se han pasado tres pueblos. Bueno, como con todas las incorporaciones, las nuevas incorporaciones. ¿Está muy roto o qué? Está un, bueno, roto, roto tampoco. No, pero muy chetao, ¿no? Bastante fuerte, es bastante fuerte. Y puede rematar en el aire con casi todo y tiene como más de la mitad de la vida. Está fuerte, ha venido cachas. Está preparando para el City of the Wolves este y está, vamos, que te cagas. Y me mola mucho jugar con él. Tiene un millón de guiños a los juegos de SNK. De hecho, hay un guiño, esto lo voy a decir porque es muy divertido. Y no voy a daros mucho más la brasa con esto porque no tenía ni idea. Entonces tampoco. Mira qué bien, mira quién es el mismo. Mi amigo de Rimbogar ahí. Mini Cazuya, tío. Con Sida. Con Sida. Con Sida Bogas. Cuando te quedas en Burnout, cuando se te acaba la barra esta. No sé si veis la barra a la derecha esa que queda verde, amarilla. Y haces el Power Wave. Si lo haces durante el Burnout, es el archivo de audio del Power Wave. Del primer Fatal Fury, el que suelta. Pues bien, ¿en serio? Sí, sí, sí. O sea, han tenido cositas. A ver, yo también te digo. Creo que podría hacer... ¿Pues cantarán un poco estample, no? No, pero suena ahí... Ahí con el eco ese que tenía y tal. Mola mucho, tío. Mola mucho. Estoy convencido de que podría hacer el Hadouken rojo. Y al día siguiente podría hacer un podcast semanal, con la misma duración, hablando de todas las mierdas que me voy encontrando de Street Fighter 6 y alabando todas sus maravillas. Yo creo que podrías hablar del martes en general. El martes. No, yo creo que podría hacer el Hadouken el lunes y yo dando la brasa el martes. Pero 24 horas. O sea, eso no tengo ninguna duda. 24 horas seguidas dando la zurra de lo mismo. Sí, sí, sí. Puede ser, ¿eh? Pero si juegas 5 minutos a una cosa, a lo que sea, y hablas 15, tío, o una cosa así. Es una habilidad. Soy un profesional, coño. Sí, sí, sí. Si no lo critico, ¿eh? O sea, es una virtud. O sea, es un poco turrón de suchar, pero de bueno. Eso es, del bueno. Del que acaban de poner ya. No del año pasado, no. No, del de ahora. Correcto. Están hablando por ahí, mira, Gowain Luis está diciendo que el movimiento de cambio de plano. Así, le han metido un combo que puedes cambiar de plano como en el Fatal Fury 3. O sea, realmente no cambias de plano, pero bueno. Bueno, en el Special ya lo tenía, ¿eh? Sí, bueno. Pero el 3 podías ir hacia un lado y hacia otro. No sé exactamente si puedes moverte hacia el otro lado. Pero bueno, la gracia es que puedes volver del plano dando una patada o no. O darte la vuelta y pillar por la espalda del enemigo. O sea, tiene mil posibilidades. Es muy guay, es muy guay. Y ya digo que no quiero destipar nada del top, pero creo que nadie podía hacer un personaje de SNK mejor que SNK, excepto Capcom. Pero con mucha diferencia. De hecho, lo último que he visto, ya para terminar con esta mierda, lo último que he visto del Garou este nuevo, es que sospechosamente las inercias, los saltos, la velocidad a la que se mueve todo, se parece mucho, mucho, mucho a Street Fighter 6. Muchísimo. Estarás encantado. ¡Hombre! Es que Kino Fighters, yo ya he dicho que tengo 46 años antes. Kino Fighters se me queda rapidito. O sea, yo no me entero ya. Siempre ha sido un juego más rápido. Sí, pero a partir del paso a las 3D se le fue un poco la mano. O sea, el paso al 3D, no del Maximum Impact este, que era una auténtica mierda, sino del Kino Fighters 14, Kino Fighters 15. Es que van follados. O sea, que yo no me entero de nada, tío. Es un poco infernal. Entonces, a ti el Virtua Fighter no te gustará. Pero yo sé que a ti te gustaba. El Virtua Fighter, sí, claro. Oye, pero también van igual. O sea, el Virtua Fighter es ping-pong-pong-pong. Bueno, el Virtua Fighter tiene su... A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta, pero es ping-pong-pong-pong-pong. Tiene su ritmito ahí, es un poco ahí de pensarse lo que vas a hacer y esas cosas. Sí, sí, es por eso, es que si no la cagas. Es así, es así. Claro, claro. Vale, vale. Pues eso, Garou se parece mucho a esto y se ha anunciado en el antiguo Game Show, ya que hablo de todo esto porque luego no me voy a acordar, que si estos han metido a Terry y a Mai, en el City of the Wolves van a meter a Ken y a Chun-Li. Oh, calidad ahí. A ver qué tal queda el traspase. Bueno, a ver, ya te digo yo quién va a quedar mal. El toque vinagril, un poco de Módena por encima. Ya te digo yo quién va a quedar mal. No te preocupes. Ya estamos. Claro, es que ya pasó con SNK vs. Capcom 2 y SNK vs. Capcom Chaos de SNK. Hace mil años. Capcom vs. SNK 2 y SNK vs. Capcom Chaos. Hace mil años, pero es que SNK sigue estando a una distancia. Se han ido evolucionando los dos así, a la misma velocidad, pero uno ya estaba más arriba que el otro. Ya, pero, coño, me parece hasta injusta la comparación. Sacándole, saca, desde la época, vale, desde la época de Neo Geo, tío, es que se han quedado. Claro que se han quedado. Claro, tío. También te digo que Street Fight, o sea, Kino Fighters 13 y lo bonito que era aquello, dibujado ahí a mano, todas las animaciones y los gráficos que tiene ese juego. Pocos juegos de lucha ahí, tan bonitos y tan bien hechos. Pero sí, correcto, pero a lo que me refiero es que, joder, macho, es injusto, coño. Es que ya lo sabes. O sea, comparar Capcom con SNK, con todo lo que es los recursos, que no me parece. Hombre, ya, evidentemente, esto es como, pues, comparar el... Iba a entrar en... Bueno, iba a entrar en fútbol, pero... No. Casi mejor no. Comparar el equipo de tenis de... Pero si no entiendes de tenis, tío. No tengo ni puta idea. En fin, da igual. Sí, déjalo, sí. Comparar el pan del día con el del obrador, que cuesta el triple. Ojo, cuidado. Te ha costado, ¿eh? La analogía, ¿eh? Joder, tío. Por no decir el Madrid de la Andorra o algo de eso, ¿sabes? Joder, chaval. Madre mía. Bueno, que ya está. Que ya está. A ver, dos vinagres, sí, tío. Ya estaría. Vaya tela, tío. A ver, yo, para no dar demasiada turra, porque evidentemente en todo este verano... ¿Por qué dices eso? No, pero si empiezas a decir los juegos que he jugado en el año... Es verdad, claro. Tienes que recordar muchas cosas. Puedes quitar protatos y esas mierdas a las que últimamente juegas. No, 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 pero últimamente he jugado a títulos más de renombre, voy a decirlo así, más normal. Bueno, sí, sí. De hecho, de hecho, los cuatro o cinco que voy a decir, yo creo que son todos conocidos. Lo malo, bueno, lo bueno es que casi todos se han salido allá del programa, o sea que va a ser rápido. A ver, empiezo con Emiol sonriente. A ver, tu opinión. Y este va a ser, no voy a hablar mucho de él, o sea... A ver, a mí las novelas visuales me molan. De hecho, algunos de mis títulos favoritos de siempre son novelas visuales. ¿Ah, sí? Sí, o sí. Sin embargo, este, es como dijiste tú, Sergio, está demasiado anclado en el pasado. Es decir, tiene una mecánica de juego demasiado básica. O sea, han querido dar un puntito ahí de ayudarte y tal, pero no. O sea, es demasiado repetitivo a las opciones de hablar, hablar, hablar todo el rato, pim, pam, pim, pam. Y no es intuitivo el cuánto tienes que saltar de opción y tal. Eso por un lado. Por otro, el desarrollo del juego es horrible. O sea, es decir, la historia mola. Yo no dije eso, eh. No, 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 eso es opinión mía. Ah, vale, vale. En los capítulos, el 90% del tiempo, o sea, no pasa nada. O sea, salvo en los dos o tres primeros y un poco hacia el final, hay una cantidad de relleno impresionante. O sea, la trama prácticamente no avanza nada interesante. Y de hecho, el final me parece lo más atropellado que han hecho de los tres juegos de la Ostantei. El más atropellado es este con diferencia. O sea, tanto que básicamente el final bueno, para desarrollarlo bien, han tenido que hacer un anime. Joder, o sea, son muy tristes. O sea, que en el propio juego, el anime le compro. Lo que pasa es que no es final, o sea, teóricamente... No, más que final es enlazar todo lo que había quedado un poco en el aire, pero aún así... ¿Y no te mola? No, sí, si el argumento, como tal, está muy bien. Y es muy adulto y está bien, pero está muy mal desarrollado. Vale, vale. Y el final es muy atropellado. O sea, cuando pasa, ya, ya, ya está. No sé, es como muy... No sé, ese... Tenía que haber sido también con la materia prima que tenían ahí del argumento, que está muy bien. El cómo está hecho el juego, lo podrían haber hecho mucho mejor, creo. Sí, no está... Para mí, es como decirlo, es un poco desaprovechado porque dices, joder, está claro que hay rellenade, hay bollicao, pero dices, ¿por qué han metido bollicao? Y luego lo hacen todo muy rápido cuando había bastante chicha, yo creo. Yo creo que aún así le hubiera sobrado un par de horas mínimo, pero... Puede ser, pero me da pena que no esté bien aprovechado y haya metido más relleno del habitual. En estos juegos, o sea, y más con... Yo creo que las anteriores eran mucho más ágiles, mucho más interesantes. Y en este, pese a las loas que han, bueno, en todas las webs de Nintendo, afines a Nintendo, o incluso generalistas, le han puesto unas notas altísimas y no creo que se las merezca. Pero bueno, no sé si es un poco para potenciar que saquen más juego de la saga y tal, pero no creo que sea un juego de 9 o de 10, como están poniendo en muchos sitios. No, yo tampoco. Me parece que es un juego que está bien, pero vamos, tampoco... O sea, para los que conocemos más o menos el género, es que hay unas, pero hay mucho mejores. Aunque a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, está bien. Malo, malo no es. Evidentemente malo no es. Pero me ha parecido desaprovechado. Estoy aquí forzando el slider de YouTube para que no parezca que se ha bloqueado la pantalla. O sea, es que fíjate, me voy aquí a las miniaturas, tío, y ahí... Le cuesta, le cuesta avanzar. Cinco minutos de la misma imagen, cinco minutos de la misma imagen. Y encima que es muy estático visualmente, y claro, es un poco durillo de verlo así en un vídeo. Sí, claro, claro. Hombre, luego cuando juegas, eso no te das cuenta y como estás a la lectura y tal, tampoco es algo que te moleste. Es lo que hay. Esto te parece apasionante, ¿no, Lázaro? Lo entiendo, ¿no? El emio. No puedo con esto, tío. O sea, no puedo con esto. A ver, en su momento todos jugamos a mierdas parecidas. Yo me acuerdo de intentar jugar al DocuSafe EVE en Saturn. Me acuerdo que nos llegó para comentarlo en Superjuegos. El DocuSafe EVE y el... Pero además en Japón. El Forever With You y el Tokimeki Memorial, tío. Joder. Sí, sí, todavía. Vaya siestas te pegaban, ¿no? Bueno, ya ves. Forever With Ronquidos. Una cosa. Oye, espera, antes de seguir, supongo que vas a hablar de Zelda, ¿no, Sergio? Yo también, sí, más adelante. Vale, vale. Pues perfecto, porque como no lo he mencionado antes y me acabo de acordar que lo probé media hora, pues... Bueno, tienes para hablar tres o cuatro horas, pues entonces. Es media hora. Pues imagínate. No, porque como no me gusta, no le voy a dar yo mucho... Pero bueno, yo meteré ahí un poquito la cuñita tonta y ya está. Ya me imagino. Haciendo el papel de Aureal, me parece bien. Sí. Una Switch quemándose también. Me voy a buscar el vídeo ya, tío. La verdad que bebe mucho de Jazz of War, por razones evidentes. Es que es un juego de su época total. Aunque también tiene ahí toquecitos, entre comillas, de Musou, en el sentido de que quieren echarte hordas grandes, aunque en el primero, por razones técnicas, no lo consiguen. Sí que en el segundo ya veremos que sí. Pero no sé, se sentó muy bien las bases, es un juego divertido, la historia está bien, es relativamente corto, no sé si son 15 o 20 horas o algo así. Y a mí se me ha pasado volando. El primero, dices. Sí, sí, sí. Y no te creas que el segundo es mucho más largo, yo creo que tiene una relación similar. Sí, estará por ahí, por ahí. Sí, sí, yo por eso le he dicho, digo, el primero y el segundo, porque el segundo yo creo que nos ha durado prácticamente lo mismo. Sí, pero vamos, me gustó muchísimo y yo creo que es una pena que pasara con más, o sea, ligeramente desapercibido en la época, porque había mucho lanzamiento ahí potente. Sí. Y yo creo que está bastante arriba, ¿eh? O sea, no sé, es que es uno de los grandes de la generación. O al menos me lo pareció. Muy bueno, le pasas que le jugamos, y eso, joder, me acuerdo, este le sacó THQ, si no recuerdo mal. Y ellos lo decían, joder, es un juegazo, pero es que no le juega a nadie. Digo, pues es una pena, porque era de lo mejor que había en ese género, pues si no era top 3, por ahí andaba. Y mira que salieron juegos, o sea, tras la sombra, tras la estela de Gears of War. Pues lógicamente que ya sabemos cómo van a ser las compañías, que una cosa triunfa, yo quiero mi Gears of War. Sí, pero como dijo Lazaro en el fondo, fue Gears of War el que se copió de la estética de Warhammer. Claro. O sea, que este juego es el auténtico, voy a decirlo así, en cuanto a estética. Sí, sí, claro. Y los soldados así, ochos y tal. Esto que es del 70, el hombre este se lo inventó, o en qué año algo de eso, ¿no? O sea, tiene bastantes años. Finales de los 70, al principio de los 80, sí, algo así, por ahí anda la cosa. Y bueno, hay ciertos elementos que dices, sí, sí, parece que tiene años, porque hay cosas así como rancias. Bueno, pero... Visuales, o sea, cosas que son como uff. No sé, el diseño y tal, o sea, y el lore que tiene por detrás y todo eso, mola. Eso es muy loco. O sea, nosotros nos hemos reído un poco jugando cuando te presentan a los tecno-sacerdotes. En nuestra mente veíamos ahí a gente ahí. Al tecno-viking. Pero bueno, en fin. Y bueno, la excusa de jugar al primero también fue porque en mi cumple cayó el 2 y una pasada. O sea, si el primero es bueno, este es como todo lo que era bueno del primero, vamos a potenciarlo y vamos a dejarlo. O sea, un juego de dos generaciones atrás y como ha dicho Sergio, top de la generación. En muchos sentidos, o sea, justifica un poco esta generación de consolas de los pocos títulos que dices, hostias. Ahora sí, esto sí, esto me costaría verlo. O sea, tendría que estar muy simplificado para que lo corrieran una PS4 o una Xbox One. Y la verdad es que me ha encantado. O sea, al principio me dio miedo porque parecía que no iba a continuar la historia del primero. Pero sí, afortunadamente sí es la misma historia. Porque al principio parece que es una especie de Darksiders. Ahí, por las pintas que tiene el protagonista, parece otro juego completamente distinto. Darksiders, ¿verdad? Por la capa y todo eso. O sea, no sé, es un poco extraño. Y luego ya cuando sí que se ve que es el primero, con pequeños matices por el tema de la historia, pues es una gozada. O sea, es cierto que tarda mucho en ser un poco... O sea, algunas cosas del primero, que es como lo de las mochilas propulsoras y todo eso, hasta que salen en el segundo, digo, al final no va a salir esto. Pero cuando sale es una pasada. O sea, todas las mecánicas que tiene, cuando salen así 200.000 enemigos en pantalla... Sí, lo de los enemigos es una cosa de locos. Es que este nivel, lo he dado un poco con él así un poco de coña, pero es que cuando lo vi... Es cierto que hay un par de mecánicas de juego que son un poco coñazo, las de defender algo. O sea, cuando tienes que defender el reactor y defender el ascensor... Es que el nivel de las cadenas del ascensor... Es un pelín tedioso. De hecho, cuando pasas eso, todo muchísimo más fácil que esa fase del ascensor. Pero vamos, detallitos en comparación con la pasada que es este juego. Es correcto. Hablando de... Toca a carlo. Hablando de esta mierda, también me estoy acordando que el otro día me dio por probar... Hablando de guía software y de imitaciones y esas cosas. Que tampoco lo he mencionado porque se me da bien improvisar. Ya sabéis que... No es por pereza ni nada, es porque se me da bien. No, no es porque tenga una memoria de mierda. Y no recuerdo que he estado jugando a eso, sino por improvisar. Estuve jugando a... ¿Cómo se llama? ¿Cuántum...? ¿Break? No. Hostia, creo que era Quantum, no sé qué, de Team Ninja, tío. Yo creo que no lo había probado jamás. Pero de 360 era. En Play 3, esto. En Play 3. A ver... Que fue como... Quantum Tarantino, dicen, por ahí. Mira, ya verás. Ya verás que me he acordado. Quantum Theory. Pero era ese. Estaba pensando, digo, este es Theory, pero no. Sí, tío, pero es que yo no lo había llegado a probar. ¿Pero es de Team Ninja? Es que es de Team Ninja, tío. Es que es brutal, tío. Porque no sé dónde lo encontré y digo, coño, lo voy a probar, que yo no lo he jugado nunca a esto. Y flipé porque, claro, según aparece cuando empieza el juego, bueno, Team Ninja de Koei Tecmo, yo creo que si no es Team Ninja, porque lo tengo como muy ahí en la cabeza que era Team Ninja, pero bueno. Pero vamos, que esto sí que era... O sea, tú fíjate el mono cómo anda y espérate que corra. O sea, cuando corre dice, venga, claro. Aquí pone Tinta Koei. Tinta Koei, vale, pues es Koei, Tecmo, Tecmo Koei. Sí, sí es. Pero yo me he flipado porque, claro, Team Ninja y me gusta Team Ninja, pues todo es Team Ninja. Sí, pero bueno, tiene... Joder, chavales. Mira, 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 mira. Mira la carrera, ¿eh? Y es una pequeña carrera. Es una cosa loquísima, ¿eh? Pero sí que tenía, había cositas, sobre todo en los vídeos así de introducción y tal, que me recordaba mucho a las mierdas de Team Ninja, la verdad. Ya, ya te veo. Esto, por ejemplo, el palacio este, hay detalles que, o sea, esta gente se licenció, se fue allí a trabajar y todavía está. O sea, que esto lo ha hecho la misma gente que el mío, seguro, ya te lo digo yo. O no. En fin. En fin, que yo he venido aquí a divagar. Divagate. Divagate. Que eso, que el Quantum Theory este, que veo que no os acordáis ni dios de él, es un mierdolo gordo, dice Carlos por ahí. Esa es la sensación que tenía, o sea, yo cuando he visto esto, digo, yo juraría que ese incluso le llegué a analizar, fíjate lo que te digo, y era una pedazo de mierda. Pasó con más pena que Gloria por algo. Por algo, por lo que fuera. O sea, efectivamente. Pero tú has venido arriba y digo, yo no, me suena. Bueno, pero a mí me ha resultado simpático, pero tiene más años que el fuego, o sea, que es que esto es Play 3. Igual, pero es igual. De verdad. Joder, pero el Speed Marine también tiene más años que el fuego y está de puta madre. Sí. Pasó con mucha pena, dice Drega. Un guía sopébola, dice Woody Rose. Sí, está por ahí, por ahí. Está un poco ahí. Bueno, vamos a continuar. Sí, por Dios. El siguiente, el escudero valiente. Ahí va, ahí va. Muy... Aquí llegan los palos. Vamos, valiente, valiente va a ser. Vamos a empezar con lo bueno. Bueno, el juego es jodidamente bonito, tiene un diseño muy bonito, o sea, no hay nada que digas, joder, esto está mal. No, o sea, es un juego bien hecho, para ser la primera hora del estudio, yo creo que es un juego bien acabado. Sin embargo, se nota muchísimo a la lengua, que es un juego para niños de 10, 12 años, o sea, si sales de ahí, a cualquier jugador dices, esto no, se me queda muy corto. Sí, es sencillito, es sencillito. Es demasiado sencillo, demasiado copiate, o sea, en el sentido de que no creo que tenga una mecánica original este juego, todo lo puedes decir, vale. Bueno, la de las palabras, la de coger las palabras y colocarlas en otros sitios. Y aún así, yo creo que algún juego eso ya lo ha hecho antes, pero... ¿Y la de las páginas? ¿La de qué? Lo de pasar páginas, yo creo que también... Las páginas y volver atrás, eso ya lo he visto en la puta vida. Lo ha hecho antes, pero... Lo estáis viendo ahí con las gafas del odio. Sí, pero los minijuegos están claros, que son copias descaradísimas. Pero hombre, una cosa es una copia... El desarrollo general del juego, pues... Coño. Nada que no hayamos visto antes. Ya, tronco, pero claro, es como mira, se parece al Zelda ahí. No, lo que se está viendo ahora mismo es una copia de todo un poco, incluyendo el Donkey of the Tense. Claro, chicos, pero... Es un muy muy bueno, pero... Claro, es que bueno, hay veces que es una copia y otras veces es un homenaje. Y esto lo diferenciáis por vuestros huevos. No, 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 ojo, pero ¿por qué me metes ahí? Lo del principio, por ejemplo, el primer enfrentamiento con la ardilla tronchamozas esa, no sé cómo se llama. El tejón de la miel. El punch out, dices. Es un punch out, pero claro, no puedes decir, es una invitación a punch out. No, tronco, es un guiño bastante guay. Un guiño, un guiño. Coño, es un guiño de puta madre. Llámalo guiño, llámalo copiéis. Y luego, el final, el final... Si vamos a ver todo desde ese prisma, todos los juegos son copias de otras cosas. Sin ningún tipo de... O sea, copiar todo lo que habíamos hecho antes, venga, ahora todo seguido, y un minijuego de naves y a tomar por saco. No sé, le veo que tiene potencial otro juego, pues eso, como el mío, que no está mal, que tiene potencial... Vas a comparar el libro ese de Petete con un juego de verdad, no te jode. Es que, tío, me ponéis de mala hostia a toda la velocidad. Mira, yo creo que estáis siendo bastante cabrones con este juego. Pero, ¿por qué me metes a mí en el estaco, tío? Porque tú ya has dicho que era una copia. Hombre, tú tampoco la has dado piropo en la hostia. Si lo único que has dicho... No, pero eso es una copia. No, ya sabes lo que pienso de las copias. A mí que copian a Zelda, guay, ¿a quién vas a copiar? Pues a Zelda, a Mario, a God of War. Pues es que es así de sencillo. No, claro, no vas a copiar a Quantum Zero ese de mierda que acabas de poner. Claro, tío. Pues claro que no. Pues lógico. El problema que yo tengo, pues lo que te dije con este juego, es que le puse después de jugar Astrobot. Y claro, pasa lo que pasa. Y las fases 3D, ojo con el control. Claro que pasa. Hombre, mira, las fases 3D tienen una copia del Star Wars Outlaws. Que si te pilla el escarabajo, te cascas y te esco de volver otra vez. Tío, como las fases de sigilo de Star Wars. Pero vamos, a mí este juego, ya te digo, me parece que está muy bien para niños. Me parece que es un juegazo para niños. Que me parece bien que ese tipo de juegos tiene que existir. Ahora, niños que no hayan jugado demasiado juegos. Porque si no, esto te dicen que es demasiado básico. Bueno, puede ser. Pero vamos, a mí me parece que, vamos, ojalá todos los juegos tuvieran este nivel de calidad. O sea, lógicamente. Y cuando saltas lo que se está viendo ahí al... Es que es muy bonito, tío. Sí, mola mucho. Es que está bien. Lo que pasa es que es excesivamente infantil. Excesivamente. Pero no me parece algo malo. Sino que a mí como jugador, pues yo a un momento dicen, mira tío, es que es todo demasiado básico. Pero es que tiene que haber juegos también para niños. Igual que para adultos. Me parece muy bien, de hecho. A ver, yo creo que de todas maneras, o sea, que tenéis razón en muchas cosas. Pero yo creo que estáis viendo el juego desde un punto... O sea, a lo mejor hay que concentrarse un poco más en el arte que tienen, cómo está planeado, las mecánicas, lógicamente tal. Lo han vendido como la segunda venida de Crístico, de los juegos indie. No, yo creo que eso... A mí no me lo ha vendido nadie. Yo lo vi y dije, esto va a ser esto. O sea, a mí no me ha sorprendido ni para bien ni para mal. O sea, yo tenía claro que esto iba a ser lo que es. No sé. O sea, que es como, mira, sale del libro ya y es que no va a tener nada más. Eso ya lo sé. Pero vamos, que insisto, que yo nadie... Yo no digo que sea un mal juego, ni mucho menos. No, 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 si yo tampoco digo que sea un mal juego. Pero más flojo de lo que me esperaba por todo el hype que se había montado alrededor. Bueno, o sea, es que yo no sé qué hype... No sé, tío. No sé, no sé. Pero que repito y te pongo un ejemplo. O sea, se dice, es que es muy simple, no sé qué. Y el emio este no tiene jugabilidad, tío. Es bueno. No puedes saltar. A mí me parece que sabes con lo que vas. No puedes saltar, dice. Qué sinvergüenza, colega. Claro, que claro, tronco, pues... Ni puedes tirar Haddock. No te jodes. Hay cosas, tronco, que claro, no puedes... Eso es que, claro, esto es muy fácil. Bueno, chicos, pues es lo que es. Y yo creo que visualmente, artísticamente, es una cosa muy guay. Y es lo más importante del juego. Es eso. Y me parece que está muy, 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 muy bien. Otra cosa es que, pues sí, sí, es un juego simple, tío. Pero, joder, es muy bonito y yo creo que tendríamos que enfocarnos en eso. Mira, yo si tuviera que analizar y le tuviera que dar una nota objetiva a este juego, teniendo en cuenta que es un juego para niños, porque es así, le daría posiblemente un 9 o una cosa así. Te lo digo de verdad. Porque es un juego infantil. O sea, ¿cuántos juegos infantiles habéis visto con este nivel de calidad? No, el problema es que casi no salen juegos infantiles de gente. Ya, pero es un género en sí mismo. O sea, los géneros, o sea, son géneros para, son juegos para niños. Específicamente para niños, vamos. Es tan sumamente bueno, de hecho, que incluso gente como nosotros, pues oye. Lo ha jugado. Lo ha jugado. Ahora, de ahí a decir que de manera más personal es lo mejor que has jugado en tu vida, pues hombre, pues no. No me, ni de coña, claro. No, obviamente no. Pero a eso me refiero, Lázaro. ¿Te ha quedado más o menos claro o no? No, no, ¿eh? Sobre este juego. Totalmente. Venga, vamos a... ¿Por qué no? Bueno, será que de vez en cuando no sale esa vena. A ver. Casi nunca. Casi nunca. Termino con Zelda Echoes of Wings. Vamos allá. Aquí me voy a poner yo fino, me canto. Vamos a ver. Yo voy a dar muchas sorpresas en este programa. Yo con el... Madre mía. Yo lo adelanto. Con el tráiler me esperaba una putísima mierda. Igual que leo, basura. Y me ha sorprendido. O sea, el juego me ha sorprendido porque... Es solo una mierda. Es un juego, es un Zelda clásico, sin link, o bueno, o con un link que no es link. De palo. Que a veces es link. La mecánica de puzles, yo creo que está muy bien, aunque se puede abusar de ella y el juego pierde un poco de la gracia generalmente. Más que nada porque casi todo lo resuelves con una cama. O sea, la cama para subir, la cama para avanzar, la cama para dormir y recuperar energía, la cama... O sea, es el objeto que rompe el juego un poco. Es que, joder, me da cojones, tío. Y también es cierto que las misiones son un poco repetitivas. O sea, siempre es lo mismo. O sea, vas a un sitio, tienes que hacer dos o tres mini misiones de la brecha, o cierras la brecha... Venga, otra. No tiene variedad. Espera, espera, espera. Que está aquí Body Rock como siempre, tío. Lo de Body Rock es tremendo también, eh. Diciendo que este juego no es infantil. Pues mira, o sea, aunque lo entiendo, y lógicamente la estética es infantil, yo siempre pongo a mis sobrinos de ejemplo o cosas así. El escudero valiente, cualquier niño medianamente normal, se lo acaba sin problemas. Él solo. A poco que sepa leer, por el tema de los fútbol y tal y cual. Este no se lo acaba a un niño ni de coña. Pero ni de coña. O sea, según que mazmorras, porque es donde está la madre que hay algunos, que cuidado. Por eso digo, o sea, una cosa es la estética y otra es pues como Astro Bot. ¿Es un juego infantil Astro Bot? Pues depende. Hasta cierto punto sí, pues como un Mario tal y cual. Ahora, según que fases, y eso que es más fácil que los Mario, los niveles de chungos tal y cual. Eso de que se le acaba a cualquiera, o sea, a un niño, pues como que no. A no ser que sea un niño muy habilidoso. Es cierto que este juego difícil lo es. No, 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 no. Pero también es cierto que lo que dices tú, que no es evidente para un chaval que, sobre todo, que no esté curtido en el juego de puzles, el juego de aventuras y tal, hay cosas que pueden costar un poquito. No, no, totalmente. Pero, ojo, siendo uno de los juegos, uno de los celdas, ojo, yo, ¿cuánto llevaré? Llevo como cuatro mazmorras o cinco, una cosa así. Y para mí es de los más fáciles que he jugado. También digo, ¿eh? Pero porque tiene poco de acción y la acción que tiene es relativamente sencilla. O sea, es difícil que te maten, en resumen. Sí, sí. Es más, problema de ver cómo llego a este sitio o ver cómo no llego. Es más, van, van, por ahí los tiros que por muchos celdas, que es joder, qué cabrón este que me está matando todo el rato. O tampoco en los celdas, no sé. O sea, bueno, los celdas no suelen ser muy difíciles, tampoco, en general. En cuanto a morir. Sí, por eso. Otra cosa es que digas, no tengo ni idea de cómo pasar esto. Que supongo que eso nos ha pasado todo, sobre todo, cuanto más atrás en el tiempo te vas. Totalmente. Obviamente. Totalmente. A ver, yo he jugado media hora esto, 40 minutos. Y se han juntado muchos factores. O sea, claro. Tu odio irracional a... No, no. No, no. No, no, ni de coña. Para nada. O sea, yo lo he probado porque digo, bueno... Es de coña, Lázaro. Si fuera el lado de alto, si fuera sobre alto. Ahí sí, ahí sí. No, a ver, se ha juntado que el sistema de las mecánicas de copiar objetos y duplicarlos que hay en algún otro juego. Hace un coñazo. O sea, ese rollo de puzzle. O sea, es que me parece un puto coñazo. Tener que sacar la enciclopedia, ponerte a ver qué coño has cogido para volver a duplicarlo. No sé qué me parece una mierda. Y lo de la enciclopedia está resuelto como el culo. Es cierto que... Ni la he usado. Con eso tengo todo. No, pero... ¿El selector de objeto o qué? No, pero el selector de objeto es un poco peñazo. Es una mierda. Pero no es lo mismo la enciclopedia que el selector de objetos o algo así, ¿no? No, la enciclopedia es... O sea, una cosa es la lista lineal y otra cosa es el catálogo, puede decirlo así. Bueno, pero la lista lineal, cuando llevas 20 objetos... Eso está mal resuelto. Está mal resuelto. Eso está mal resuelto. Aunque en teoría se ordena por... Lo puedes ordenar por distintos ejercerios y tal. Eso me da igual. No. O sea, a medida que avanzas, es un peñazo. Es un coñazo. Entonces, o sea, yo ya digo que he jugado poco, pero... La mierda lo detecto rápido. La mierda es dentro de los juegos. No hablo de... O sea, ya sabéis que a mí los puzles me parecen un coñazo. O sea, los puzles... Sí, es que este... Sin embargo, es verdad. Pensad... Mira, jugando en este juego me acordé a ti varias veces, Lazarín, y dije, hostia, o sea, yo juraría que a lo mejor me lo he inventado, ¿eh? Pero a ti el Zelda, el A Link to the Past, es decir, el de Super Nintendo, ¿a ti te gustaba mucho o lo he encantado? Me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Lo dejé a punto de terminarme, se lo dejé a un colega y se lo terminó él con mi partida. Joder, macho, te pasa demasiado. Tengo ahí un traumita. Tengo ahí un traumita ahí. Pero es verdad que el... O sea, que era el... Te lo digo porque el... Para que no lo hayas jugado. Es muy similar. Sí, bueno, es muy similar. Pero es bastante más chungo el de Super Nintendo. Bueno, claro. Pero bastante más chungo. Evidentemente. A eso me refiero. O sea, ya no te gustan mucho los puzzles, pero porque ya no te molan ahora. Pero antes entiendo que sí. Hombre, creo que sí. Que antes un poco más. Pero no, no. Vale, vale. El problema es que si yo no me lo acabé antes, era porque las mazmorras nunca me han gustado tampoco. Vale, vale, vale. En los celdas, las mazmorras... O sea, es que claro, me juntas. Lo de crear objetos y no sé qué. Ah, pero en este caso, vale, vale. Sí, sí, en este caso en particular. Pero bueno, las mazmorras no me han gustado nunca. No, no, o sea, ningún celda. O sea, el rollo de no, no, tírate por el tercer escalón para bajar dos plantas para abajo, coger la llave que no sé qué. Este es, entre comillas, más lineal, ¿eh? No tiene tanta movida de ir para adelante y detrás de las mazmorras. Estas súper complicadas de caerte por esa baldosa para que no sé qué y esto... Ah, esto es negro. Este es más sencillo. Pero tienes que tirar para allá porque, aunque no lo veas, es por ahí. Este es mucho más fácil, Lázaro. Ya, ya, ya. Pero vamos, que junta un poco. Y además, de lo que nos hemos quejado en Breath of the Wild, que es lo de objetos y juntarlos y no sé qué, es como... Pues toma, lo mismo, hombre. Para que lo tengas aquí. No es exactamente lo mismo, hombre. Ya, ya sé que no es lo mismo, pero tener que utilizar el entorno y copiarlo y duplicarlo, a mí eso me parece un... Es cierto que al final, es lo que he dicho, o sea, acabas usando cuatro o cinco cosas que son las sutiles. O sea, no todos los objetos que vas copiando los vas usando siempre para todo. Pues peor todavía. Sí, en eso estoy de acuerdo. De hecho, mira, yo di la sorpresa en el sentido de, en este caso, bueno, ya sabéis lo que... Lo digo porque sí, yo soy un nintendero, pero creo que estoy libre de sospecha de decir lo que pienso de manera total de Nintendo. No, empezando por Breath of the Kingdom, que yo creo que debo ser de los pocos de España que no le ha gustado. O sea, es así. Por la mecánica de ultramano asquerosa que la odio, ya lo dice muy bien. A mí me ha costado, me ha costado también... Vamos, yo lo dejé parado. Sí, yo lo dejé. Pero bueno, el caso es que este, dije, no me puedo creer que estemos otra vez con lo mismo, con una mecánica que así de primeras no me gustaba nada. Y de hecho, bueno, evidentemente la prueba por ser Zelda tal igual, pero yo estaba un poco como vinagre, o sea, pintaba mal. Afortunadamente, para mí, para mí, la mecánica no da tanto asco como parece en un principio, porque de hecho, o sea, es un poco, ¿cómo decirlo? Se resuelve demasiado rápido, o sea, demasiado, muy rápido, bien, quiero decir. Es decir, el tiso de Kindo, a veces tenías que, venga, que sí, que tienes las, ¿cómo le llamaban? Las mierdas estas que, más o menos, como le daban las maquetas o las no sé qué, que más o menos te guardaba ciertas cosas para no tener que volver a crearlas y tal. Sí, es verdad, es verdad. Pero aún así era demasiado, para mí, engorroso para resolver cualquier puzzle, o sea, tardaba demasiado, aquí no. O sea, aquí, como mucho, pues, ¿cuánto puedes tardar? Un minuto, fuera de coña, es que tarda, o menos de un minuto, en hacer una escalera o una cosa así, da lo mismo. O sea, de hecho, lo más coñazo es luchar, o sea, eso es muy coñazo, lo de la barra, de hacerte link y todo eso. Pues a mí tampoco, si sabes jugar, o sea, si sabes qué objetos o qué enemigos tal, para mí, de hecho, es demasiado fácil. O sea, lo de los combates es un juego muy fácil, eso lo digo de primeras, ojo, llevo cuatro o cinco mazmorras, es muy difícil que te maten, o sea, es que es muy difícil que te maten. Y los enemigos aparecen por ahí lanzando, no voy a decir un poco que uso yo, con un enemigo en el agua y con un enemigo en el resto de tal, te da, o sea, te despreocupas, es demasiado fácil. A mí no sé mi opinión, de hecho, yo al link apenas le uso, solo para los jefes finales porque no te queda otra, como bien sabes. Pero vamos, bueno, y ni tan siquiera. Y si puede usar algún enemigo para que le mate, o sea, tampoco es obligatorio. Sí, pero insisto, y además también, para que la gente lo sepa, te puedes convertir en una especie de sombra de link durante un tiempo limitado. Entonces, quieras que no, pues bueno, más o menos solventas la papeleta. O sea, lo que voy es que, a pesar de que no me parece mejor Zelda, ni muchísimo menos, lo que pintaba tan sumamente mal como que no era un Zelda Pro y tal, yo me lo estoy pasando bastante bien. No es el peor tampoco. Eso es, ni es el mejor, es un Zelda que está bien, y como no salen celdas todos los días, pues oye. Es evidente que no es el mejor Zelda, ni mucho menos, pero lo de que le haya dado un 10. No, eso ya es otra cosa. Nueves y dieces no lo merece tampoco. Es que es acojonante, tío. Ya, pero a mí eso me da igual, me da exactamente igual a lo que den, ¿no? Es que eso ya depende de cada uno como se lo quiera tomar y hace que no viene una puntuación ni mil años. Para mí, este juego, ya sabes cómo puntúo yo, de lo que llevo, pues teniendo en cuenta que a mí los Zelda me gustan mucho, ojo, pues para mí es un juego de siete y pico, ocho, una cosa así, más o menos. ¿Que no te gusta nada hacerla? Pues a lo mejor es solo un 7. ¿Que te gusta muchísimo, muchísimo? Bueno, me cuesta darle más de un 8 a este Zelda, estando bien. O sea, insisto, que para mí un 8 es un... me lo estoy pasando muy, muy, muy bien. De hecho, pero también es cierto que todo viene por las expectativas que tenía. Es así de sencillo. Sí, eso influye, sí. Aquí me esperaba, pues, que le iba a probar un rato y me iba a parecer una pedazo de full, así de sencillo. Y afortunadamente la mecánica que me daba tanto miedo, pues ni full ni fa. O sea, simplemente no molesta. Para mí no añade y he de decir que prefiero mil veces cualquier... O sea, por ejemplo, el Link's Awakening me gusta mucho más que este, pero no está mal. Eso por un lado. Ahora, y ya termino, ya te dejo vinagre. Tema gráfico. Switch 2, ya. Sí, eso es lo que iba a comentar. El rendimiento en el mundo abierto es horrible. Pero en este caso, aparte del rendimiento, es el Link's Awakening tal cual. O sea, es que los árboles son los mismos. Sí, señor, gráficamente sí es igual. Es que... Pero un 10, ¿no? Es que es acojonante, tío. Me parece acojonante, tío. Yo creo que le dais demasiada importancia, demasiada relevancia. No, no, yo le doy demasiada importancia a que de repente esto sea un gran juego, tío. No, pero joder, es lo mismo que pasó con el Breath of the Wild. Reciclade para el Tales of the Kingdom y este Reciclade. Es que el Tales of the Kingdom, lo del reciclaje de Tales of the Kingdom ya es el colmo, vamos. Es que exactamente es el mismo escenario, el mismo mapa. Lo que pasa es que, bueno, tienes los subterráneos y lo otro. Muy parecido. O sea, tiene... O sea, ya no... Otro mapa es Hyrule, pero... Sí, no, no, claro. Pero bueno, que al fin y al cabo, o sea, la disposición de los objetos, evidentemente, va a ser diferente. Pero es que yo creo que... Sí, el diseño, todo es igual. Ya, lo que pasa es que, a ver, tampoco nos volvamos locos. O sea, yo creo que tampoco se puede ser injusto en esto. Yo quiero esa... Es más, Joker me gustaría ver... Cuando vi el Ningshawakn y me la acabé, dije, ojalá utilice más esta técnica porque mola. Pero es como si coges a cualquier juego, incluyendo un God of War, y dices, joder, es que el Ragnarok es la misma. Pues claro, hombre, pues claro. Pero... ¿Cómo no vas a tirar esto? Pero también es cierto que en otras sagas se critica mucho ese reciclaje y aquí a Zelda... Es que es evidente, es que es una caja de Legos, tronco, que han colocado los mismos Legos. O sea, una cosa es que sea un entorno 3D, que tenga otra orografía, que tenga otras cosas. Pero es que estos son los mismos muñecos, tío, los mismos árboles. No me jodas, no me compare con el God of War con esto. Son iguales. Coño, pero a ver, no, pero Lázaro, para que me entiendas, que al fin y al cabo es la misma estética. No, no, pero... Hombre, claro que es la misma estética, pero es que aquí hablamos del mismo árbol, de la misma piedra, cojones. No es la estética, es el mismo Sprite, tío. Un 10. Es que esto es una puta mierda de juego, tío. Es que no me jodáis, macho. Madre mía, yo... Yo creo que esto tenía que ser otro puto juego, tío. Las notas que le dan ahí a la gente, a mí me importa una mierda. Tío, pero es lo que, joder, lo que está diciendo Carlos. Es claro que se le da importancia, tío. Es como, todo el mundo es como, tío, un 10, un 10, un 10. Al final, tú le das importancia, tú lo pruebas y luego decides. Es que ya es como Zelda. Claro, es como, tío, me parece acojonante lo de este juego. ¿Qué quieres que te diga? Que no es tan malo. Que no es malo. Pero, pero... De hecho, de una forma... No. Claro, tío. De hecho, bueno, o sea, yo lo rec... Fuera de coño, ojo. Esto es importante. Yo lo recomiendo, pero a no ser que te guste mucho, mucho tal, esperaos a Switch 2. Es que, de verdad, es que es cierto que, al menos a mí, no sé a ti, Vinagre, o incluso a ti, Lázaro, si afecta la jugabilidad. A mí no. O sea, no te... No pasa nada, por así decirlo. No pasa nada. Y de hecho, visualmente, o sea, que aunque no tenga escalado, a mí en la tele está, se ve de puta madre. O sea, es bonito. Sí, es eso, pero lo de las caídas, que yo no sé si va a 60, pero si no va a 60, va a 50, una cosa así. Es que pasa de 50 a 20 y tantos, yo creo, pero no es cuestión de nada. Muy brusco. O sea, depende del escenario, de cómo te muevas, muy brusco. Y yo lo he dicho mil veces, si Nintendo, o sea, ya ni tan siquiera, ya ha sacado este juego así tal cual, es decir, ha tirado la toalla, ya no puede hacer más con Switch, es porque ya no saben qué hacer. Hombre, también te digo, han tirado la toalla, pero es muchísimo más bonito que el 90% de juegos de este tipo que salen en otras consolas más potentes. Hombre, sí, es un juego bonito, las cosas como son. Como Plucky Square. Hombre, visualmente este es más bonito. Sí, hombre. Otra cosa es que ya hemos visto exactamente lo mismo hace cuatro años o cinco. Sí, es un granío, pero el diseño es muy bonito. Bueno, sí, 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 que lo que te diga. Para mí, para mí, goles las gonas, yo estoy tan contento, porque me esperaba pues otro Zelda a la basura. La verdad es que nos sorprende muchísimo. Joder, pues yo estoy súper sorprendido. Que a ti de Zelda te haya gustado, tío, es una cosa. ¿Qué dije? Bueno, da igual, pero vamos, ya los que más o menos tienen cierta memoria, yo creo que saben lo que pensé cuando vi el tráiler. Es verdad que cuando vimos el tráiler pensamos, es una mierda, y yo luego cuando he jugado he corroborado exactamente lo mismo que vi en el tráiler. O sea, tengo que decirlo, exactamente lo que vi en el tráiler es lo que he jugado y he dicho, me parece bien y lo entiendo, pero debería jugar más. Conforme más juegas más, ves que lo de las mecánicas, lo de crear una mesa y tal, eso pipa, pipa, pipa. No creo que le den más oportunidades. Ya, ya lo sé, ya nos conocemos mucho, pero bueno. Y hasta ahí, ¿no? Vinagre. Sí. Culminas con esto, entiendo, ¿no? Ahí paro ya. Bueno, bueno, pues ahora yo voy rápido. Como he jugado a Zelda, evidentemente me lo paso por... Iba, por cierto, iba a hablar de Exografe, que es un juego que nos pasaron hace tiempo, tal y cual, pero como yo sé que, bueno, creo que a la galleta le molará hablar de él y hablará la semana que viene, pues me espero y ya está, entonces lo dejo para la que viene. Si viene, que ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque últimamente... A un minutito, a un minutito ahí de arrancar. Oye, que al final... Sí, sí, es una cosa tremenda, pero bueno, en fin. Vamos con, ojo, cuidado, lazarín y vinagre, Karate Kid School Rumble, ojo, este le he jugado en Network Rock. Este tipo de rock le tiene ganas, a ver, a ver, a ver, mira, pues otro que le han puesto a caer de un burro, que es muy malo, tal y cual, y yo, a ver, también es cierto, a mí los beatman me molan mucho, y claro, lo de siempre. Si lo comparas directamente con las tortugas ninja, o, bueno, a mí es que me gusta incluso más este sobrello, ¿qué queréis que os diga? Pues no, pero no, ni de coña ni de lejos, pero es de ahí, ¿es un juego malo? Pues tampoco, es un beat'em up muy sencillote. Para mí, fijaos, el control, le falta un poquito de precisión, en este caso, con las cajas de detección de colisiones, incluso la inercia de los personajes. Pero, joder, como podéis ver, es muy bonito, o sea, la banda sonora está bien, o sea, es más o menos lo que te espera. Doy no va en absolutamente nada, pero bueno, pueden jugar cuatro, o sea, se ven de manera más o menos solvente, hay bastantes fases. Le han querido meter algo de variedad, que no quiero decir ciertos niveles que se salen de lo habitual, que para mí es un poco, se los podrían haber ahorrado, pero bueno, más o menos, suman ahí, pues, minutos de juego y ya está, digamos, es un juego correcto, sin más, es un juego que está, pues, entretenido. No sé por qué le han dado tanto, tanto, a no ser que lo compares directamente con los, pues, con los grandes géneros, pues que no, evidentemente. A ver, yo lo que, por lo que pinta, o sea, evidentemente no es Last of Us Ninja, pero creo que mejor, mejor que el, ¿cómo era? El Double Dragon este que sacaron hace... Te hablas que este, que ese era muy malo, o sea, no sé, era como roguelike y no sé qué. Era muy rara. Sí, sí, sí. Era una cosa súper rara, que podías cambiar entre personajes. Ya decía yo, digo, ¿por qué no me gusta tanto el Double Dragon? Ya es que has dicho el roguelike, digo, es verdad, si es que tenías... Era una cosa, pero además, era como roguelike, pero sin que te dieras cuenta. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué nivel es este? ¿Cómo que continuar o gastar un crédito para no sé qué? Nadie te explicaba nada, era una cosa, tío. Era ocasión desaprovechada. Pero desaprovechadísima. Y molaban los gráficos, ¿eh? Tenía cositas así como simpáticas. Sí, visualmente bonito, pero las mecánicas, la forma de jugar, ¿no? Se inventaron, claro, lo de las mecánicas esas, tío, que yo... O sea, no he terminado una partida nunca. O sea, lo tenía que dejar y decía, y me decía, ¿gastas un crédito en no sé qué? Digo, ¿qué crédito? Tenía que ir hecho cuarto. ¿Qué me estás contando? Pues yo creo que se ha picado el body rock. Y está con el tema de los niños y tal. Y mira que no le he querido picar y no he querido sacar a relucir, porque ya sabes que este body rock, ya sabéis, es el de los frames por segundo, que ya estaba antes criticando a Zelda por los frames por segundo. Pero es que, fuera de coña, ¿no os parece un poco así decir, coño, alguien que le encanta From Software, pedazo de capullo, body rock, que es que es verdad, tío. O sea, en el Zelda te da igual que vaya, como si va un frame por segundo, no te mata, no te influye en cualquier juego de From que tiene unas caídas de los frames por segundo y te penaliza el fallo y te penaliza tal. Venga, no me jodas. Pero bueno, ¿es así o no es así? Sí. Y lo digo con Tales, que es así. Efectivamente. Sí. Efectivamente. En fin. Pero bueno, voy a quedar con él en breve y ya le... me cagaré en él en persona. Sin pecho. Sin pecho. Pero bueno, con Tres del cariño. Que no sé lo que está. Ah, bueno, de Karatex, ya termino. Gráficamente muy bien, mola bastante. Los jefes finales son un poco mierda, de hecho para mí es lo peor que tienen. Son... Son poco goñazo y de hecho te los puedo cargar... A ver, pasa mucho bit de más, pero este es más evidente. Haciendo todo el rato el nuevo movimiento, o sea, son medios repasados. Y ya está, pero vamos, de ahí a que sea muy muy malo, no sé, a mí no me parece que sea... Pero no es bueno, tampoco, no es muy bueno. No. Pero por ejemplo, comparado con los Asterix, que no sé si los probasteis hace tiempo y tal. Hostia, yo no, yo no. Yo no he tenido juegos a probar eso. No, no me extraña. Pues este es otra cosa, este está... este es mejor, que no es decir mucho, pero yo que sé, no sé, a mí... intiento que a mí esto como me los como con patatas, pues tal. Y ojo, que he de decir que a mí Karate Kid, que a lo mejor me ponéis a parir, su date, pero no os podéis ni imaginar lo que me la suda. Entonces tiene más mérito que te haya gustado esto. Sí. Me da igual. Porque esto yo creo que es un trocito así grande, nostalgia, nostalgia de jugar al doble dragón ahí en los recreativos y de ver Karate Kid. Y la serie nueva ni de coña, ¿no? No la has visto. Bueno, yo he visto dos temporadas, tres, o sea, hay cinco, ¿no? A lo mejor. Al día o no. Sí, sí, algo de eso. Está bien, hombre, está bien. Está bien si, pues, pues como el Plucky Square si tiene 10 años, tío. Está bien si tiene 10 años. Joder, también. Tenemos que hacer un paréntesis porque la gente está comentando mucho la vestimenta de Sergio. Merece la pena, porque antes de empezar el programa le he dicho que parecía una colegiala. No sé qué pasa, me mola. Y aquí están diciendo también, muy acertadamente, que es look de marinero de comunión total. Ya, eso, pero eso es un efecto óptico, ¿eh? No va, no es así. Pero bueno, de hecho, odio ese look con todo mi alma. Lo voy a hacer, que más cositas. Ojo, cuidado. Muy rápido, ¿eh? Te voy a enseñar, te voy a enseñar a... ¿A quién? A ver. A Cobra Calle. Te voy a enseñar a... Espera, tío. Ah, el viejo ese que va a vestir de colegiala. Mira a Sergio, va a vestir así, mira. A mi cuello es igual. Qué calidad, macho. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. Fijaos que Strike nos va a meter en YouTube por esto, pero madre mía. Me encantaría verle a Sergio así. Sí, tío. En la cumple de gema. Hostia, qué grande, tío. Es verdad. Con los furros, tío. A ver. Hostia, muy grande esto. Tiene el lazarín, ¿eh? Madre mía. ¿Qué te parece? Mira, eh. Mira a Sergio ahí dentro de... Es que es igual. Es que es igual. Dentro de... Dentro de seis meses. Va a estar así ya. ¿Ese tío es famoso o qué? Pues, tío. Es que cuando has dicho lo de la colegial antes, me he reído. Pero ahora lo hemos vuelto a decir y has sido como... Hostia. Pues es un ridículo. Es un ridículo el pobre hombre este. Tiene mucho cuidado, tío. Pues cuando hemos dicho... Mira, mira, mira. Ahí le tienes. ¿Eh? Mira cómo levanta la patique. Para hacer su apuntura. En fin. Madre mía. Madre mía, tío. De Carton School Girl. Joder. En fin. Pues ya estaría. Que no sé qué iba a decir, tío. Ah, bueno, sí. Bueno. Depende de gusto. Lazarin también te digo. Que... ¿Qué iba a decir, tío? Ah, sí. Un poquito de Test Drive. Solar Crown. Uh. Tengo que hablar de él. Uh. He leído cosas. He de decir que me ha costado bastantes días poder jugar. ¿Por qué no? Porque los servidores no te dejaban. Y es de estos que... O entras en la sala o no te dejan jugar. Y no... Ajá. Y no me dejaban. Básicamente no he podido jugar al juego. Es así para vosotros, jugadores, todo el tema este de juego en red y demás. Más cosas. Es de estos títulos que también, de manera obligatoria, tienes que meter el tema de sesión o si no, crearte una cuenta en... No sé si era en Nacón, no sé. Qué cosa que me revienta. No sabéis lo que me revienta esa mierda. O sea, tendría que estar hasta prohibido. O sea, lo digo de verdad. Y luego, una vez que te pones a jugar, pues el juego no está mal. O sea, ni fun ni fa. O sea, no sorprende nada. Ya sabéis, mundo abierto. ¿Las carreras cerradas o no? En circuito, no. Son de... No, es de mundo abierto. Se han mandado en mundo abierto, estándar, con tu mapita. Aquí está no sé quién, tal y cual. Pues eso. Pero, joder, mejor hay que hagan un juego tipo Forza y que te obliguen a estar online. No, tío. No, eso no... O lo han cambiado, cosa que no creo, porque yo jugué hace muy, muy poco. O es así. Es obligatorio entrar en la partida. O sea, no puedes jugar offline. Y es obligatorio crearte una cuenta y entrar con tu cuenta y no sé qué mierda. Evidentemente jugué nada, porque no me interesó. Aparte estaba un poco caliente con esas mierdas y ya está. Eso sí, no está mal. Una vez que te pones a jugar no está mal, pero es un género que a mí no me llama. Ya sabes que yo soy de circuitos así y esas cosas. A mí los mundos así abiertos y tal me dan bastante igual. Pero, bueno, como veis gráficamente da bastante el pego. O sea, no está mal. Como casi todos los juegos de coches ya, últimamente, hay que decir. El control es muy estándar, bastante arcade. Pero, o sea, tienes que frenarnos de estos de Bruno, que es que cuando tal no tienes que frenar un poquito y ya está. Pero, bueno, en fin. Y sí, creo que va a 30 frames por segundo, si no recuerdo mal. Que lo dicen por aquí, pero vamos, lo de menos. Y para terminar, un poquito de Legacy of Cain. Evercade. El cartucho este nuevo que han estrenado. De no sé cuántos megas y tal, mayor capacidad. Que cuesta un poquito más. En lugar de 17, que creo que es lo estándar de 16 y pico. Sí, son 5 euros más, una cosa así. Pero, a ver, a mí me mola. Lo que pasa es que se basan, hay que decirlo, en las versiones de 32 bits. Es decir, el Soul River, sabéis que salió en, si no recuerdo mal, en Play 1, en PC, pero la versión de PC no la probé. Y en Dreamcast. Sí. Que en Dreamcast, joder, en Dreamcast, cuidado. En Dreamcast se notaba un salto cualitativo brutal. Pues en este caso es la versión de Play. Es lo que hay. Y está en inglés. Ojo, que ya sabes que estaba ahí en castellano y tal. Me has tenido buen doblaje y tal. Está en inglés. Pero es lo de siempre es esto o nada. A mí me mola. Y también tienes que jugar con la cruceta. Ya, la cruceta también. Sí, es un poco incómodo. Pero bueno. Pero el original funciona con DualShock ya. Sí, ¿no? Hostia, macho. Yo a este le jugué más tarde y yo me la acabé en Dreamcast. Ya, claro. Es verdad. Yo me la acabé en Dreamcast. Que no sé yo, ¿eh? Si tenía ya soporte de DualShock esto, tío. Supongo que sí, pero... No fue de los primeros juegos tampoco. O sea, ya era... Ya, yo sé que estaba un poco. Puede ser. Puede ser. Pero bueno. En fin, aún así es que me encanta. A mí este juego, esta saga me encanta. Pero bueno, en fin. Ya está aquí. Que ya llevamos un rato dando la turra. Vamos un poquito con... Ya qué raro porque los juegos de vampiros a ti no te gustan. No te gusta ninguno, tío. Ya, tío, ya. O sea, el rollo... Shadowrun te tiene que flipar, ¿no? A mí me molan prácticamente todos. Todos los juegos de vampiros en general me molan. Shadowrun que es cyberpunk y luego también tiene como seres un poco vampirescos, ¿no? Correcto. Tiene cosas así. Todo lo que sea cyberpunk, hostia, no sabría qué decir. Si me gustan más los juegos de vampiros es cyberpunk. La mezcla, la mezcla es. Yo creo que es cyberpunk porque me entra más por los ojos. Pero si hay un vampiro ahí y tal, ya a Cibeles. Pero no. Madre mía. Tendría que pensar. No estoy ahora para pensar demasiado. Cyberpunk de molde, tío. Vamos con un poquito de State of Play, ¿no? Que arrancaron con el update este de Astro Bot. Que yo paso porque a mí ya sabes que me da bastante igual. Pero aunque está bien, ¿eh? Que metan ahí para celebrar que les ha ido muy bien. Nuevos bots y speedruns y cosas de esas. Pero bueno, no era un juego nuevo. Y luego empezaron, para mí de manera un poco rara. Pero me parece bien con The Midnight Walk. Que sale en la primavera del 2025. Y que al menos para mí tiene una pinta bastante buena. Aunque todavía no sé muy bien qué tipo de juego es. Bueno, la Zahir, no sé si la has visto. Sí, sí, sí. Es que no sé ni lo que es el bichejo en sí. Esto fue el martes, tío. El martes era todo en la vida, tío. ¿Qué te parece? ¿A ti esto te mola o te la suda? ¿A mí? Sí, pero lo digo por estética. Y como es así un poco... A ver, es original, pero es que no sé lo que es. O sea, no sé lo que es. No sé si es... Es que no sé lo que es. Sale ahí como de primera persona. Pero se mueve como si fuera stop motion. Y luego no sé qué. No sé qué coño es. Me provoca cierta repulsión. Sí, un poquito. Un poquito de... Soy el primo de Tim Burton. Soy Barry Burton. Y, hostia, es que a mí lo... O sea, imitar a Tim Burton... O sea, Tim Burton no me gusta especialmente. Ya, ya. Pero Tim Burton no es el único que hace estas cosas. Por ejemplo, los de Coraline y tal, que no sé. Bueno, ya. Es estética mola. Lo único que a lo mejor jugando se te hace un poco cansino ese tipo de movimiento. Es que no sé. O sea, sale en Play 5 y en VR 2. O sea, ya hay escenas aquí que se ven como si fuera en primera persona. Ahora son plataformas en tercera persona. ¿Qué cojones es esta mierda? O sea, que no me vais a vender esto por la estética. Así que es lo único que tenéis. Pues no sé qué coño me queréis vender. Nada, esto para mí... Puta mierda. Que, por cierto, antes de nada. ¿Qué os pareció en general? Que se me ha olvidado preguntar. Así de primeras. ¿Lazarín? Puta mierda también. Joder. Salvo el fin de fiesta. Pero vamos. Yo me he enfadado ya con Sony, tío. Ya lo sabes. Yo estoy enfadado. Comparado con el otro State of Play, este está decente. Bueno, sí. Pero... Y tiene alguna cosa... Hasta potente. Pero... Pero no está mal. Por eso he dicho al principio que iba a dar la sorpresa. Porque Zelda me ha gustado. Y yo... Yo creo que es por temas expectativas. Las expectativas de Zelda eran las que eran. Y joder, está bien. Y yo las expectativas que tenía con este State of Play eran las que eran. Y a mí me ha parecido que está relativamente bien. O sea, no tengo que sea tal, pero me ha parecido que está bien. Pero claro, como he leído por ahí que era una pedazo de mierda. No le ha gustado a nadie y tal. Es cierto que en temas exclusivos va flojito. Es decir, el 80% de los juegos son múltiples de la forma. Sí, pero bueno, yo digo el State of Play en sí. Pero de los juegos que han salido, o sea, están bien. Y además tiene un bombazo. O sea, joder, ¿qué más quieres? O sea, no está mal. No sé, ya te digo. Yo me quedé... También es cierto que luego lo que... A ver, yo la sensación que tengo es de si no llegan a enseñar lo que enseñaron al final. Hombre, no se ha... Una putísima mierda de los peores que habían hecho jamás. O sea, que al final... No sé, que enseñaron a enseñar una mierda. Que enseñaron una mierda. Sí, vamos a ver ahora. Ahora me da la razón. Que sí, que sí. Bueno, bueno. No sé, Midnight Walk. Estabas ahí, tuvo un vinagre. Perdona, te interrumpí. Pues es un poco lo que decís, que tampoco se ve muy bien el desarrollo del juego y es difícil opinar. O sea, a mí en estética, ni fun y fa. Y si el juego está bien... O sea, también pensando un poco, si es de VR2, joder, pueden hacer así algo tipo Astro Bot y que mole, pero no tiene pinta de que sea eso. No tiene pinta, ¿eh? O de Moss o algo así. No lo sé. No sé muy bien qué van a hacer. Entonces, bueno. Me reservo la opinión. Yo ya te digo, tampoco tengo mucha idea, pero igual que hay ciertos enemigos que no me gusta nada la estética, pero por lo menos me llama la atención. Porque por lo menos es un poquito diferente. Sí que es cierto que me chocó que empezaran, o sea, después de Astro Bot, que empezaran con esto. O sea, tan, 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 tan arriba. Pero bueno. O sea, esa es mi opinión. Más cositas. Más cositas. Gelisas, que lo pongo yo, la zarín. Lo tengo aquí preparado, ¿eh? No te preocupes. O de más, vas más rápido que yo. Bien. Gelisas. Que este sale, si no recuerdo mal, el año que viene, pero en principio, en 2025 yo creo que a primeros. Aunque no estoy viendo si está confirmado o no. Yo lo que vi, me gustó bastante, aunque es un poco desconcertante. Vinagre. Hombre, tiene pinta de ser así como sublesco, ¿no? No sé muy bien si realmente se ceñiera tanto a la Mecánica Souls, pero en cuanto a estética, este sí que me ha molado. O sea, es un poco jodido. Sí, tiene su cosita. Tiene su cosita. Es bonito. Es bonito y es muy loco. Es muy original, por lo menos. Y técnicamente, si se ve cómo se vio los exteriores, tiene una pinta que te cagas. Es bastante guapo. Habrá que ver también qué tal se juega, aunque no tiene mala pinta. Pero, pero, no sé. Es atrayente, al menos. No me acordaba yo de esto, ¿eh? Si no, no te hubiera dicho que era una de las peores. Ahora está subiendo. Está subiendo. Sí, tío. Es que no me acordaba yo de esto. Además, que ha sido como Gelisaz. Hostia, yo creo que Gelisaz molaba. O sea, no recordaba ni qué juego era, pero en mi mente había ahí un este que decía... Y eso que los malos estos no recuerdan mucho al de Spider-Man. Al personaje este de Spider-Man, que es justamente igual que eso. Ni idea. El que sería animada. A mí lo que me... No, ni puta idea. No lo he visto. A mí lo que me recuerda un poco y me da por culo es a los enemigos de Scarlet Nexus. Que hacen ahí como pixeladas y mierdas de colores gigantescas. Que es como te llamas un personaje que va con un dron, ¿sabes? Que no hay fantasía de ningún tipo y de repente... Pero la estética es muy diferente. Una cosa... Ya, 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 pero vamos. No creo, ¿no? Pero precisamente, precisamente, que el tío es un tío como una persona normal con un dron que podría existir ahora mismo. Y de repente te atacan unos seres que crean una barrera roja de píxeles luminosos. Es un poco... A mí me mola porque es chocante. Yo lo único que espero... Sobre todo cuando haces así. Chocante. Joder. Yo lo único que espero que sea más hack and slash que souls. Que entonces ahí ganará entero. Si no... Joder, es que qué difícil eso, ¿eh? A ver, a mí los souls no me gustan, tío. A mí algunos sí, otros no. Ya, eso es verdad. Pero sí que... Pero es que hack and slash... Claro. Joder, que digas que los souls no te gustan y luego te gusta el Nio a muerte. O sea, no es compatible. Ya, pero tampoco... Es que, claro, es que es lo que te digo. Es que... Es que Nio... Los tipos souls. Nio, a ver. Nio, Lázaro. Para que te quede... Claro, no es un souls puro, pero Nio no existiría si no es... Evidentemente. 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 El Nio lo que tiene es que si te matan, pues tienes que volver a por la puta amrita esa donde te han matado. Y si te vuelves a matar, la pierdes, que es lo que pasa con los souls. Pero a nivel de hostias, está más cerca a Ninja Gaiden que de souls. Nio. Sí, pero no es un hack and slash. Bueno, aquí lo hemos hablado. No, no es un hack and slash. Es que ese es el rollo. O sea, es que es lo que quiero decir. Es decir, que hasta dónde llega a hack and slash y empieza... Es difuso ahí, pero bueno. Sí. En fin. Más cositas. Este me sorprendió porque para ser un juego de VR2, que además creo que es exclusivo, al menos de primeras, Metro Awakening, que además sale ya, sale en noviembre. Normalmente, los que luego veremos otro por ahí, los juegos que se ven de PSVR2 tienen una pinta un poco asquero, Shade. Y en este caso, si se ve así en PSVR2, tal, tiene una pinta esto. Cuidado. Otra cosa es que tengas PSVR2 y esas cosas, ¿no? Pero, joder, de primeras... Este le jugará Kike y poco más. Tiene la gafas. Es verdad, tío. Efectivamente. Además, el Body Rock no se marea, ¿no? No. A ver, eres tú el único que se marea, tronco. Ya, es posible, sí. No, no. No, porque mi colega Mario también. Y pasó una cosa muy curiosa, que jugamos un torneo de Street Fighter en una presentación de un E3 hace algunos años, aquí en Tirso de Molina. Ganó el torneo y ganó una PSVR, tío, y no puedo jugar porque se marea. Joder, tío. Madre mía. Ganó el torneo de Street Fighter, el cabrón. Me acuerdo de ese torneo porque hablaron bastante mal de vosotros, que lo sepan. ¿De nosotros? Porque... Sí. Tienes el Lázaro este que es que es imbécil y se lleva a uno que juega mejor que él, encima. Eso era lo que decían por ahí los periodistas. Yo no fui. Dicen que este... O sea, ya de por sí, este tío juega... O sea, pues eso. Porque quería la sub-R. Claro. Llega este con un amigo que juega mejor. Para el que le jodiera. Pues claro, yo sabía que si había torneo de Street Fighter, Mario me revienta a mí y revienta a los cuatro matados esos que te dijeron eso, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Qué problema tienes? A mí me da igual. A mí me hacía mucha gracia. Bueno, a Chortiz le hace que le crezca el pelo, ya te lo digo yo. Bueno, yo podía contar dos torneos a los que estuvo y muy bien no se le dio, ¿eh? También te digo. Muy bien, muy bien no se le dio. En esos en concreto, pero bueno, que me da igual. O sea, que le tenía que llevar a un colega y que se llevara las gafas. Correcto. Chico, aprende a jugar. Sí. Pero bueno. Pero vamos, la historia está en que no era del... ¿Cómo decirlo? No era periodista. Que es lo que... No, hombre. Sí, sí. Y ahí el 100% era periodista, no te jode. El que estaba disfrazado de Dick con el Dave Gorn era periodista. Sí, del mundo. Enviado especial a la guerra, no te jode. Anda ya. Mira cómo salta, ¿eh? Me cago en mi puta madre. En fin. Siguiente. El Large Age Chronicles que sale en el 2025, que yo he de decir que este ni me acuerdo de cuáles. Así a bote pronto no serían iguales. Pues espérate que te le pincho. Te le pincho. Ah, el Kingdom Come. Y por ahí también, sí. Claro, yo pensé que era Kingdom Come. Sí. Otra vez. El Kingdom Come. Había muchos juegos de espadas, hay que decirlo también. El Dark Play. A mí esto me molaba, ¿eh? Cuidado. Tiene buena pinta, sí. Pero lo veo un poco... Un poco falso esto. O sea, eso no... Ahí no están jugando. Ahí no están jugando. O sea, esas hostias tan bonicas, yo creo que no. Pero bueno, ya veremos. A mí me engañaron. Yo lo vi y dije, hostia, pues tiene... Bueno, a mí no me lo han colado. A mí se viene, ¿eh? A mí ya, hasta que no lo pruebe, no. Pero por ahora está ahí en stand-by. O sea, esto es como que es tan chulo que no le... ¿No recuerda un poquito al For Honor este de Ubi? No me... Pues no, no. Además, te diría, en absoluto, Vinagre. No me recuerda para nada. Los tochos esos con espadones... Sí, bueno, pero el otro era primera persona y era otro... Pero te ha jugado For Honor, Vinagre. Que va uno por hora esto, tío. Madre mía, tío. Esto es que... O sea, esta parte, que dices, hay como cuatro o cinco personas, multijugador, lanzando hechizos a un jefe... Y de coña, eso no es verdad. O sea, eso no es verdad. Eso no es verdad. Esto es como aquellos vídeos que salían... El dragón, esto es impresionante. Claro, es que hay cosas que no... Que no, que no, que no, que no. Que esto es mentira, tío. Esto es mentira. Yo lo compro, ¿eh? Ya te lo digo. Pues, cómprame uno a mí, si quieres, porque yo no pienso comprar. ¿Qué queréis que os diga? Luego, en fin, cuidado. La que dice For Honor era en tercera persona, es verdad, tío. ¿Cuál era el que era en primera de ese rollo? Bueno, da igual. Da igual. ¿A qué le importa eso, Lazarín? Efectivamente. Lunar, es que, claro, aquí vamos ahí, vamos sin crechendo. Yo para hasta aquí, fuera de coña. A ver si está la basura de Power Work, en fin. Uy, su su ley. Esto no lo saltamos, ¿no? Hombre, correcto. Voy a saltarme las ponzoñas totales porque tal. Yo es que hasta aquí, o sea, yo lo vi bien. O sea, el evento iba más o menos bien. No era para, ¿sabes? Para tirar cohetes, pero bastante aceptable. Y metieron... ¿Te has pasado, no? Sí, te has pasado un poco. Y luego metieron Lunar, la colección de un juego que a mí... Si no... Joder, es que yo me quedé con las ganas de jugarle en Mega Sede. Lo que pasa es que el remaster que han hecho es una mierda. O sea, no han hecho ni remaster ni hostias. ¿Han hecho 16-9? ¿Han hecho 16-9? Exactamente. Y los sprays son exactamente los mismos. O sea, 16-9 en el que no hay nada en los lados. O sea, han hecho el 16-9 que hacen los emuladores, que hackean la RAM de vídeo y la estiran un poco, pero realmente no hay nada. Y los vídeos estos escalados con IA... Hostias, es verdad que horror. Me parece muy triste. Da igual. El potencial que tiene esta saga, muy triste. Eso es otra cosa. Pero es una colección. Yo con esto... Como son dos, vale. No, no sé. No. Como claro, son dos mediocres, pues te sale uno gordo. Ya está. Iba a preguntar a Lázaro, pero ¿para qué? ¿El qué? ¿Por Lunar? Pues tío, me pillé el Silver Star Story este, la edición aquella americana. ¿Te acuerdas las versiones americanas de estos juegos que salieron? Ya, no, tío. Que eran la polla, ¿no? Que era una coja... The Working Designs, que tenía una caja ahí, súper grande, que se desplegaba y tal. Lo vendí. Joder, madre. Me lo pillé, ahí se quedó, lo vendí. No, lo pillé, lo jugué un poco y... Y me hacía falta pasta y lo vendí. Tampoco creo que le sacara mucho, la verdad, pero bueno. Pues aquí dicen que es una mierda el Lunar, pues yo me quedo con las ganas siempre de jugar. No, pero Lunar no es mal juego. No es mal juego, no es mal juego. A ver, yo creo que salió en una época, tío, en la que... Hostia, es que salían uno o dos de estos al mes. De hecho, si le preguntas a Marcos, te dirá que es de los favoritos de esa generación, ¿eh? Claro. A ver, yo el problema que tuve, por así decirlo, que tuvo el juego, yo creo, es que salió... El original era de Mega CD, si no recuerdo mal. Claro, tenías que competir con todo lo que había sacado toda esta gente en Super Nintendo. Pues hombre, pues lo tiene mal, lo tiene medio mal, pero eso no quita para que tuviera buena pinta. A ver, yo me quedo con la gana de probarlo, pero bueno, en fin, más cositas. Más allá del Tortugas, que ya lo has comentado antes, entonces pasando, vamos con Sonic Cross Shadow Generations. Sin ser muy fan de Sonic, a mí en 3D ya sabes que es mejor. Es que es lo que hay. Es increíble esto. Increíble, no. Pero con Sonic no llevan haciendo el mismo juego desde hace 15 años. Gracias. A mí, joder, opinad lo mismo de Frontiers. Ese quizás se sale un poco, pero este no es Frontiers. No, no, no. Esto es Sonic de toda la vida. Y lo mejor que pueden decir es que le pone la voz Keanu Reeves, tío. Keanu Reeves, ya. Correcto. O sea, es lo mejor que puede decir de tu juego, es eso, ¿sabes? No, lo que pasa, a ver, la historia es que está en que la remasterización o remake o lo que sea esto, como lo quieras llamar, es que está Shadow como personaje jugable con nuevos niveles. Entonces, pues claro, te lo tienen que vender por ahí, evidentemente. Entonces, bueno, no sé, yo le probaré. ¿Vinagre? Ya sé que edita la suda, vinagre. No, que a mí me gustan los Sonic, pero me da la sensación que no se avanza. Y bueno, y esto, como es un DLC y tal, bueno, pues es lo que hay. Menos, se avanzan menos todavía. Ojo, siguiente. Que aquí yo, es por eso digo, Phantasyan New Dimension. Que yo sé que, pues eso, que él apareció ya en su día para... Este que era de Apple. Este salió de Nios. Era Apple Arcade, era. Sí, era Apple Arcade exclusivo y tal. No sé, no te digo que sea la panacea, pero tiene bastante buena pinta. Y por cierto, que salió aquí Sakaguchi, y para la edad que tiene ya el hombre, se conserva bastante bien, ¿no? Bueno, pero es igual desde hace 20 años, o sea, no ha cambiado. Sí, efectivamente. Que haya que bien. He empezado a ver un documental de la WWWF que han puesto en Netflix, y Hulk Hogan siendo igual, exactamente igual. Pero vamos, Hogan estaba súper chungo de la espalda, eh, cuidado. Bueno, sí, pero la cara la tiene igual. La cara carísima. Y Hulk Hogan se habrá operado en NBC también, eh. Bueno, y este señor también. Este se cuida, que come bien. Mírale, claro. Pelazo, tío. Bueno, no, pelazo no. Fantasia New Dimension. ¿Qué era esto? Que sale en diciembre. Sale en diciembre. Esto era una especie de diorama, ¿no? Real, que habían hecho fotos. Y habían metido... O sea, es como... Visualmente muy bonito, sí. Oye, en Play 1 se podía hacer esto, ¿no? ¿Lo hacemos ahora otra vez? A ver si... Joder. Ya está en Lázaro, tío. Luego dice de vinagre, tío. Madre mía. Me parece un poco cutrón, eh. Pero bueno. A ver, el juego no lo cate. Está claro que no es la panacea de la tecnología. No es un Final Fantasy XVI. Pero, joder, no sé. No tiene mala pinta. Yo para... Yo estoy con vinagre. Y ojo, para... Para que no tiene mala pinta, que no tiene mala pinta, es el, en mi opinión, Dragon Age de Bill Ward, que yo había visto más bien poco. Y yo lo que... Vamos, la demo está jugable. De igual. Yo flipé bastante. O sea, yo creo que incluso a ti este Lázaro te mola, ¿no? Por lo menos el combate... Sí, puede ser. Me puede molar. Es que yo tengo el sabor ahí amargo del Dragon Age anterior, que me parece una mierda terrible. Que era como... No, no. Esto es rol, pero action RPG, y tú manejas y esquivas. El sistema de menús que tiene parece un poco peñazo, eh. Pero bueno. O sea, habrá que verlo. O sea, a mí el otro me jodió porque te decían que iba a ser como en tiempo real y no lo era. Era una engañifa. O sea, sí que lo era, pero era una puta mierda. O sea, era injugable. Entonces, ¿sabes qué pasa con esto? No sé si... Pero y esto... A ver, esto es lo que vi, me quedé bastante sorprendido. Si hemos quedado un poco el... Gratamente. Que a lo mejor me han estafado porque es un buen tráiler, está bien escogido, puede ser. Pero vamos, yo lo que estoy viendo me quedé algo diciendo, hostia, casi mejor que se haya retrasado que, por cierto, el Assassin's Creed Shadow, porque es que así le puedo jugar con total tranquilidad. Tiene una pinta esto de la mejor Bioware, que a lo mejor luego es una mierda, eh. Pero yo estoy muy in. Y de hecho, estoy muy gratamente sorprendido, Lazarín. Es un poco personajes de Overwatch, ¿no? Parecen un poco esas caras así. Pues Overwatch no lo trabajo, tío. Le jugué en su día hace mil años y ni me acuerdo, afortunadamente. Hombre, este es un poco más... Hombre, sí, está mejor hecho. Pero tiene un poco ahí Fornite Overwatch, ¿no? Es un poco así... No sé. No lo sé, tío. Pero por lo menos no me parecen random. O sea, no me parecen personajes como los del último Mass Effect, que era lamentable. Eso era lamentable. Aquí por lo menos tienen personalidad. Y yo lo que vi del combate, pues parece bastante fluido y bastante dinámico, no sé. Parece acción de verdad. O sea, a lo mejor ya se han dado cuenta que a lo mejor la gente ya sabe jugar a los juegos de acción y no pasa nada porque hagas un puto rol largo, trabajado, con una historia guay, con los personajes de puta madre. Y me lo más divertido, ¿no? Claro. La acción, pues, ya que tienes que dedicarle un poquitito de interés a aprender a jugar y a hacer combos y esas cosas, vamos. Es que... O sea, lo que me pasa con el anterior Dragon Age y con lo que ha pasado con muchísimos... Esto es lo que veo un poco jodido. Ya, bueno, ese menú... Ojo. Bueno, porque a mí me recuerda un poco que a lo mejor no es igual, ¿eh? Al de Final Fantasy, al remake y al reverso. Es decir, que tú estás peleando pero si quieres causarlo, le das y a lo mejor me lo estoy inventando porque no tengo ni idea, ¿eh? Es parecido, así a lo que lo dices... Sí, es un poco esa cámara lenta y extrema, ¿no? Para hacer elecciones. Ya, pero bueno, a lo mejor también depende del personaje que lleves. Tiene pinta de ser un hechiceraco. Puede ser, puede ser. Entonces, bueno, esto, ¿no? ¿Ha cambiado el personaje? Puede ser... Bueno, no sé. Oye, y una pregunta. ¿Qué os hago? ¿No tenéis la sensación? Porque hoy es 30 de septiembre. Este sale justo en un mes. ¿No tenéis la sensación de que no se ha hablado teniendo en cuenta que es un nuevo Dragon Age, que es una saga bastante conocida y tal y cual, que no se ha hablado nada de nada de este juego en comparación... en proporción al juego? Será como todo. Se hablará una semana antes, será el juego del día y dentro de una semana no hablarán a Gabriel. Es el ciclo de la vida de ahora. Sí, sí, sí. El ciclo de la mierda. No sé. En fin. Pero te digo, aquí para mí fue de lo mejor que se vio en el Street of Play y yo me quedé completamente sorprendido. Ojo, cuidado. A mí me... Ya te digo que me ha molado. Seguro que se juega bien, pero tiene un puntito ahí como... no sé cómo decirte, de diseño generiquete. Eso lo han dicho por aquí, sí. Es cierto, sí. Pero es que saber todos estos juegos de espada y brujería de esta... Es que son todos iguales, estéticamente, es que esto es... Este es el Reconin, aquel que me gustaba a mí, pero con mejores gráficos. Pero es que no hay... Ya, pero yo estoy un poco aquí con vinagre. O sea, de estética más o menos medieval, ¿qué haces, tío? O sea, pues es que un escudo es un escudo... Ya, pero... A ver, espada, fantasía, no sé qué. Espada y brujería y fantasía, pues creo que tienen... Esto es... Es que han dicho por ahí Saints Row de los dragones. Es que tiene un rollo ahí de personaje genericazo exagerado. Exagerado, exagerado. Pero bueno. No sé, tío. Yo aquí no. Pero bueno, siguiente, ojo. DLC, que a mí no me mola mucho, pero joder, el DLC de Alan Wick 2 de Lake House... Una pinta a esto. PC Control, bien. Sí, sí. Que estará... Yo supongo que Body Rock estará ahí y... Vamos, muy, muy in. Y tú también, ¿no? Porque a ti el Alan Wick 2 no te mola, pero los DLC sí. Exactamente. Y Control me gusta muchísimo, o sea, que esto va a caer fijo. Control te le gusta muchísimo, tío. Es que más raro es de pago. Vamos a decir que esté bien. Control y también el juego. Joder. Madre mía, chaval. Que, tío, me jode porque solo tengo Alan Wick 2 en PC y en Steam Deck no hay quien lo juegue. Entonces no he podido jugarlo. Ya. Me hago todo. Una rebajita de esas buenas. No te faltaba. O gráficamente... Me he ido a tomar por culo. No sé por qué, pero me he escapado. Tampoco pasé. He acertado o no he acertado. Nah. No sé dónde estábamos. Bueno, da igual. Era la vez. Hola. Sí, se me lleva después. Sí, correcto. Que vinagre tú muy, ¿no? Sí. Lógicamente. Muy bien. Sí, bueno. De Levitman World of Assassination paso porque al fin y al cabo es PSVR2 que le van a dar soporte y ya está. Y luego vamos al momento álgido de la presentación. Legacy of Kane Soul River 1 y 2 Remaster. Sale el 10 de diciembre y con esto ya se ganó. Pero un momento álgido, cabrón. Un momento álgido. Un día. Yo estoy encantado de la vida. Reconozco que se lo voy a jugar a Soul River. A mí el otro... Ah, bueno, espérate. Perdona. Que este es Soul River 1 y 2. Cuidado. Que es Soul River 1 y 2. No es el Legacy of Kane que le confunde con el Evergate. Con el Evergate, no. Que se habla poco de Soul River 2. Que Soul River 2 es otro pedazo de juego. Que solo se habla del 1 pero el 2 es un juegarral. Pero también hay que decir que el Remaster se lo han curado tirando a poco, ¿eh? Me da igual. Esa es mi respuesta. ¿Qué te parece? Pues vale. No sé. Me he pasado otra vez. Yo digo, o sea, yo simplemente con que rescaten esta saga primero con el cartucho de Evergate y luego con un Remaster o lo que lo quieras llamar de esto yo ya me doy por plenamente satisfecho. Si yo creía que esta saga no la iba a volver a ver en la vida tal pues yo creo que lo jugamos 4 y que ahora nos interesa a Aureal y a mí. Ya está. Esa es de Razer, ¿no? Ahora, ¿no? La tiene Razer o no. Puede ser. Se hace, se hace, a ver, 7 años, por ejemplo, le han dicho ¿qué crees que va a salir antes? ¿Un Remaster o un Remaster de Bloodborne o de Legacy of Kane? ¿Qué hubieras dicho, tío? Joder, macho. Es verdad. Esto... ¿De Horizon? Mirábamos... Que por cierto, no lo hemos dicho. ¿Es cierto? Pregunto, ¿eh? Porque no lo... Ni me molesta mirarlo. ¿Los que han hecho el Remake del Horizon ¿les han hecho la calle de cerrar el estudio? No, no. ¿Nix? ¿Qué pasa, no? No, no. Lo compraron la empresa esa, ¿no? Claro, el XS es de Sony. Bueno, y los de Concord también la han comprado y ellos han echado la mitad. O sea, que tampoco... Y Bungie también. O sea, que es que no... En XS, no, no. No he leído nada al respecto. Vale, vale. Debe ser bacala. Yo lo he leído así, debe ser bacala. Pero bueno, por si acaso. Posiblemente. En fin, que esa hay que la suda. Siguiente. Este es la rarete. Fear the Spotlight. Que es un survival que homenajea a los juegos de Play 1. Que me llama bastante también. Me llama. Lo que pasa es que esto ya no es el primero, también te digo. No es el primero. A ver, sí. Ya empieza... Los signalis y cosas así, que ya no es el primero que... En un evento, no sé cuál fue, los de Blumhouse ya enseñaron este y otros. A mí las mierdas de Blumhouse me parecieron bastante originales. A mí me gustaron todas. Todas. No estas de otra. Quizá esta no es la que más me guste, pero yo compro también. Ya que estoy, pues compro todo. Y ya está. Además sale tal que ya. Sí. El 22 de octubre. Y ya estaría. Más cositas. Ah, por cierto. Tengo que decir que... Sí, sí. Antes de que se me olvide. Porque iba a saltar... Aquí empezaron un valle que de hecho voy a saltar pues el Lego Fortnite y todas estas mierdas. Pero me quiero quedar con un detalle que anunciaron el mando este asqueroso. El DualSense basado en Fortnite. Eso va a venir lo que no está escrito. Pero es más feo y para mí es horroroso. Pasaron tantas cosas el martes, tío. Joder. Que no me acuerdo. Y pregunto, ¿no os parece que en general, y hay excepciones, los mandos que sale que saca Xbox en comparación con los que saca Sony están 27.000 veces? 1.000 putos millones de vueltas, tío. ¿De vueltas, no? Sí. También es cierto que tienen más experiencia. como sacan uno cada semana ya lo han refinado el proceso. Pero es verdad que no es porque no tengan posibilidades sino porque son subnormales. O sea, porque el ejemplo clarísimo es la edición de Concord del mando. O sea, Concord puede ser toda la mierda que tú quieras. Pero a nivel estética, el uso de colores, la paleta, el tal, era muy bonito. Y haces un mando negro, hijoputa. O sea, Concord es súper colorista, tío, con, no sé, tiene un rollo que mola mogollón y haces un puto mando negro, tío. Pero estás viendo la mierda. Pero pero está viendo el de Fortnite, que anda que no hay cosas para meter en Fortnite. El mando de Spiderman que hicieron es bonito, esto es una puta mierda, pero también te digo que esto lo va a vender porque hay gente que juega a Fortnite, los chavales, van a decir quiero esta mierda y de hecho te dirán que es bonita. Luego preguntan a lo mejor, claro, es que a lo mejor el rollo este de estar todo pintorrajeado, es muy feo. Es que el puto plátano, lo que pasa es que el logotipo ese no sé dónde cojones lo han sacado, que es feo de cojones. Es una mezcla mierda de esas que salen alrededor de los botones. Es que no ves los botones ni nada. Lo que me refiero es que anda que Fortnite no será por skins y por mierdas que lleva tal y de verdad sacas este mando con este azul horroroso. Si lo piensas, Fortnite tiene licencias, pero Fortnite como Fortnite no tiene elementos que digas al volver. Mete algo verde, tío. El puto plátano, tío. El puto plátano es lo más... Es el emblema, el auténtico emblema y el personaje ese genérico mierdero, tío. No somos el target de este mando. No, no, no. Evidentemente. Eso sí, luego sacaron los cromas que hay que decir que eran bastante más bonitos, pero tampoco eran una cosa para volver. A mí el blanco me gusta. Sí, sí, está bien. Completo el perla ese me flipa. No son bonitos, pero bueno, que tampoco me parecen que sean los más inspirados del mundo, pero bueno. Siguiendo, vamos con Monster Hunter Wilds que, joder, lo enseñan prácticamente. ¿Le saltamos Dynasty Warriors, tío? Sí, porque sé que os la suda. O sea, yo estoy encantado, pero como os la suda, pues, ala, me lo salto. Solo le voy a jugar otra vez a Aureal y yo. Mira que, ojo, echo de menos a Aureal, tío. Me cago en todo. Omega Force. Oye, ¿cuánta gente trabaja en COEI, tío? Está el Team Ninja, Omega Force, los del Quantum Theory, esos que no conocía, tío. Hay mucha gente. El Team Hunter, el Team Bronger, el Team Ninja y el Team Team. El Team Ninja Pastori, tío. Son los cantantes. Monster Hunter Wilds, que ya sabe todo el mundo mi opinión y la de Lázaro, pero la del vinagre no. A mí es que yo no sé cuántos Monster Hunter, o sea, cuántos van ya. O sea, es que, no sé, ya ves, tío, es saturado. Pues interesantes, dos. Este es el tercero. No, este es el tercero. También es cierto que este, joder, o sea, es que Capcom, entre comillas, hace ya todos los juegos iguales y los personajes me parece que son de The New York City o algo así. Son del Resident, Resident My Cry. Es un poco raro en cuanto a estética, que mola, o sea, pero que es demasiado, o sea, si la generación 360, la estética era todo el rato igual, Capcom ahora hace todo el rato igual. Es verdad. Pero, como a mí los Monster Hunter me dan igual, pues vale. A mí también hasta el World. A mí World ya me dejaron de dar igual y este juez te dio una pinta... Yo estoy un poco con Lazaro que por lo menos a mí matar bichos no me mola nada, pobres bichejos, pero si son bichos malos como aquí parece, pues entonces... Eso me pasó a mí. Yo me sentí un poco Bruno con esa sensación cuando me puse a jugar Last of Us 2. En cuanto te putean tres veces los perros y te joden la partida y te cagas en su puta madre, yo veía a un perro y le metí un zambombazo, pero era como me vas a joder otra de la partida, cerdo. Toma, a tomar por culo. Así que ahí se me pasó un poco la tontería, pero en Monster Hunter World da pena pegar a los monstruos, es verdad. Sí, es un poco así, pero bueno. El mejor Monster Hunter World ya sabes que es el Wild Hearts, tío. El mejor Monster Hunter... De cuando Monster Hunter World es Wild Hearts. Pero bueno, fin. Y ya, penúltimo, ojo cuidado, fecha para LEGO Horizon Adventures que yo creo que no le importa absolutamente a nadie. A nadie. O sea, es que es lo que hay. De hecho, yo creo que estamos un poco saturados con la saga esta, ¿no? ¿Puede ser? No, ¿por qué lo dicen? Porque ahora vamos a hablar de... Molaría juntar todas las presentaciones de Sony desde que salió esto y a ver cuántos minutos de Horizon y Horizon 2 nos hemos comido en los últimos diez años, tío. Y los que me quedan... Nos hemos comido una puta hora ya de... Tienen que hacer un remaster del 2. Me cae un sudo. Correcto. Pero no vayamos al remaster del 2. No creo que hagan... Ah, no. Desde Last of Us 2 tampoco, ¿no? Correcto. Que por cierto, yo me quedo con las ganas del de Days Gone, ¿eh? No sé si lo dije en el programa anterior, pero un remaster de ese juego, bien. Es que eso... Pero no aciertan. Meten uno de Until Dawn, que no sé si hay alguien que le importe, y de... Y de eso... Es que... Es increíble, tío. Pero, tío, o sea... Es increíble eso, tío. Son cosas muy locas. Son cosas muy locas. Y luego, para el final, Surpresade, que yo lo he dicho mil veces, Ghost of Jotay 2025, lo más interesante de esa fecha, yo lo hubiera metido en la presentación de PlayStation 5 Pro. Me parece que son torpes de solemnidad los que se dedican a hacer estas cosas. Se te olvida un detalle que sacaron un reel de estos de juegos de PS5 Pro y es como, otra vez, la oportunidad es aprovecharlo. Hacen lo mismo. A ver, pero de todas maneras, eh... O sea, una compañía que está sacando juegos para la generación actual y la anterior a la vez durante muchos años y sigue haciéndolo, creo que acotar y poner un poco como exclusivo para PlayStation 5 Pro un juego como este no es... O sea, es contraproducente, vamos. No, pero te digo venderlo. Pero te digo venderlo. Mira lo que vais a poder jugar mejor. Eso es. Pero ya, es que las imágenes que estamos viendo a lo mejor son PlayStation 5 Pro. Ponía, ¿no? Ponía en la 5. Ponía PlayStation 5 normal. Así es verdad, ponía PlayStation 5. Es verdad. O sea, es que ni los de Sucker Punch se han querido comprar, tío, han dicho. Por culo. Pero vamos, ya había ganas de este, de los juegos de mundo abierto que más me han gustado de los últimos años con diferencia, eh. Pero además es que oficialmente de esto nunca se dijo nada, pero era como el runrun ahí constante, eh. Bueno, si, negocio, su animador, su animador. Pero oficialmente nadie supo nada, nadie dijo nada nunca. Hombre, pero es evidente. O sea, sacas una saga nueva de primeras y lo petas bastante. Pues tío, lógicamente. espérate, tío, es que no puedo evitar, o sea, tengo que aprovechar el momento. Hay alguien en el chat que se llama Resign Seville de Ghost of Wokey. O sea, vete a tomar por culo, tío. O sea, es la primera vez en un juego que vas a jugar con una tía, ¿no? Es que, es que sois tontos, macho. Esto, ya estoy a rizar el rizo porque esto de Wokey tiene cero. Es que, no, es que como ahora es una tía, pues como en el 50, 40% de los juegos en los que, ¿qué pasa? Lara Croft ahora es Wokey, ahora, ¿por qué no hacen Lara Croft con un tío? ¿Qué pasa, no? O sea, es que, ¿qué mierda es esta? Vamos a olvidarnos de eso y vamos a decir lo puto bonito que es este juego. Por favor. Un bonito de cojones. Correcto. Pero es que ya, yo sigo diciendo que el anterior, cuando salió, yo es que creo que si lo pones ahora mismo y te dicen que es top de Play 5, la versión de Play 4 dices, correcto. Es que sí. Me lo creo. Es que hay muchas veces que hemos dicho, no, pero claro, lo comparas con Tsushima, yo creo que lo hemos hablado con Neo, con Ronin o tal, con cualquier cosa. O sea, es que lo comparas con cualquier puta cosa y es una cosa totalmente loca. O sea, los entornos, la ambientación, o sea, es que es increíble. O sea, lo que hace es increíble. Es impresionante. Pero además con la fluidez con lo que lo hace y con el gusto con el que lo hace. Pero más allá de eso, a mí lo que me, es que claro, después de ver esto, dije, pero ¿para qué vas a sacar una PlayStation 5 Pro? Si es que la PlayStation 5 normal, o sea, la puedes exprimir. O sea, tienes para exprimir. Es que no la he exprimido. Pero claro. Es que Astro Bot nos parece, fuera de coña, no sé cómo lo oí vosotros. Es de los, le diría, top 10 técnico en PlayStation 5, posiblemente. Y tampoco es una cosa que digas. Es que ya el primero, el que venía con la consola, es la hostia. O sea. Pero no sé, yo no entiendo, no entiendo mucho el asunto. Pero bueno, en fin. Pues oye, hasta aquí fue el éxito de Play, que no te ha cambiado la pregunta, Lázaro, así a posteriori. ¿Sigues pensando que fue una puta mierda? Hostia, al final. A ver, fue un martes muy largo, tío. Joder. Yo creo que ya llegué ahí con las fuerzas justas, ¿eh? Porque sí me acordaba de Jotei, pero había alguna cosa que no recordaba, como el ArcheAge este y tal, que bueno, es verdad que hemos visto dos, como mínimo dos, que eran auténtica putísima mierda comparado con esto. O sea que, pegaba bien. O sea, ojo, que la inmensa mayoría de la gente piensa como tú, de que así de la pedazos de la mierda tal. Si quitamos al Jotei, hay un par de cosas todavía que se salvan. Es cierto que hay mucha gente que ya está quemada con el tema de la PS5 Pro y ahora... Pero eso es otra cosa. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo estoy... Pero es que eso es así. Eso es así. Pero ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero si es Sony, ya estás quemado con Sony y todo? Claro. A mí me quieres robar, pues es una mierda. Que no te digo que objetivamente este evento, si lo analizas como evento, está bien y es defendible que está bien. Pero que la gente está quemada, pues es lo que hay. Sí, pero no sé, yo no entiendo por qué se mezclan unas cosas cortas. Pero bueno, más cositas. Cambiando de Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, que me parece una cosa... Ojo, y lo he dicho muchas veces, para mí tiene bastante mérito... Nos hemos ido al Tokyo Game Show. Al Tokyo Game Show. Ahora que sí, ya estamos ahí. hablamos de esto, Tokyo Game Show. Y a mí el Metal Gear este, cuanto más lo veo, más me mola. Y he de decir que lo he dicho mil veces, para mí tiene mérito hacer un remake de este juego porque tiene mucho peligro. Me parece bastante más difícil de lo que parece por ciertas cosas. En cuanto a mecánicas, eso es. Me parece muy difícil que vaya a triunfar. Pero lo que se ve, juega, yo estoy muy arriba con esto. Lazarín, ¿qué te parece? Pues tío, me parece que es la oportunidad perfecta para jugármelo porque nunca lo jugué, tío. Tengo el Substance ese aquel, ¿no? Que está el Substance, el Substance. Sí, ahí fue un poco... Sí, nos invadió. La edición más tocha que venía en aquella caja así gordita de... Con varios DVDs, ¿eh? Claro, sí que venían los de MSX, MSX2, y no sé qué, igual, bueno, pues eso. La tengo ahí y no lo jugué jamás. Así que es una buena oportunidad. Tiene una pinta brutal esto. ¿Vinagre? No. Yo este juego me alegro por Manu Tenorio porque va a demandar a Konami y va a ganar porque es que Ocelote es igual el cabrón. Es igual, tío. Y por fin va a acabar con sus problemas con Hacienda. Hostia, es verdad, tío. Es igual. A ver si es verdad. Más allá de eso, a mí me da un poco de miedo porque este juego en su momento lo tengo ahí como muy marcado de la PS2 que hay top de la consola y tal. Y si realmente no ha evolucionado en nada en la mecánica y tal, se va a hacer duro jugarlo. Es que esto pinta de puta madre pero no hay ni una sola escena de gameplay. Ya, ya, ya. Por eso digo que es lo que iba a decir antes. Y el rediseño de algunos personajes incluidos de loco. Ya estamos, tío. Da gusto, eh. Siempre el aroma ahí virabil, eh. Pero tú has visto a Eva, tío. Yo he visto todo y compro todo. Y ojo, que a mí este juego me costó. Yo he visto todo y compro todo. Yo le arranqué, o sea, intenté jugarlo varias veces porque no me terminaba de entrar a mí en el Metal Gear Solid 3, eh. Me vas a comparar Eva de PS2 con esta. No, no jodas, tío. No, tío, tío. Pero, joder, macho. No sé. Yo también te digo desde la perspectiva de primeras cuando anunciaron el remake dije, hostia, esto pinta regular. Pero, no sé, conforme se va mostrando más, me mola más. Es como un poco por tirar una analogía con lo que está pasando con Salingil 2. Que de primera Bloober Team, Salingil 2, no el 1, tal y cual, hostia, cuidado. Y sin embargo, poco a poco, poco a poco, me va convenciendo más de lo que lo hizo al principio. Pero, pero bueno. Como dice Lázaro, habrá que ver cuando se enseñe algo de juego y tal, habrá que jugarlo para poder juzgar. Visualmente no está mal. Joder, no está mal. Visualmente, visualmente ha dado un salto con respecto al último que vimos. Era como, tenía ahí como un filtro ahí que estaba todo como desenfocado. Yo lo recuerdo así. Yo no lo tengo claro. No lo tengo claro. Qué raro. Estaba desenfocado. Por eso no lo tienes claro. La gafa, que tengo que cambiarla. Siguiente, Like a Dragon, Pirate Yakuza, que es una especie de spin-off, bueno, una especie de spin-off, no, es un spin-off del anterior, pero hay que decir que en este caso los combates son en tiempo real y no son por turnos. Algo que yo, a Cibeles, lo que pasa es que estoy, en este caso estoy un poco despistado con esta saga porque según tenía entendido, ellos iban a usar la saga Judgement para meter los combates tal, mientras que Like a Dragon o la antigua Yakuza lo iban a usar para... Sí, pero a lo mejor es un spin-off y tal. Puede ser. Que yo encantado, o sea, yo estoy muy, muy, muy in con el juego, con el juego extra, además sale tal que ya. Los tíos estos hacen juegos como rosquillas ya, o sea, mira, la coctelera de Yakuza, a la otro. Y que ha sido de... Es cierto que son buenos, pero sí. El hombre de naranja, que fue de él. Es verdad. Lo he comprado en los chinos. Sí, está claro. Pero no está haciendo nada. O sea, que lo que... Estará brillando, brillando la oscuridad. Y si lo que está haciendo, no le importa a nadie. Tencent, ¿no? Tencent, yo creo que era así. Tencent. Que, efectivamente, le han dado Tencent para que se fuera a su compañía, tío, y ha ido para allá como loco. No creo que fueran Tencent, precisamente. Ya, ya, por eso. También te digo que se lo ha pulido todo en estética. Hombre, en... Se lo ha pulido en colorante... Colorante alimenticio de salida. No te digo, eh. Tío, tío. Que se lo echa ahí en la cara, el cabrón. Vaya tela, macho. El hombre... Azafrán. A ti esto, la Zanin, la Zanin, te la suda, ¿no? Sí, es verdad que... que Isshin me gustó mucho y lo pillé con muchísimas ganas y no sé qué año salió, que lo dejé de forma radicalísima. Qué raro, tío. Yo creo que salió Street Fighter 6 o... Hombre, si salió Street Fighter 6 a tomar por culo cualquier juego. Sí, es que... Yo no sé cuál fue, pero claro, es que no... Y el Isshin me molaba, pero claro, me molaba porque... Me molaba un poco a Nioh, yo creo, el rollo y los combates eran bastante divertidos. O sea, todo el rollo de sacar las pistolas, de combinar las diferentes técnicas, era muy divertido. Era muy guay. La administración molaba también. Sí, 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 sí. Era un poco... Era muy old school. Era muy old school de... Vete aquí, habla con aquel. Te dice que vayas a... Bueno, pero eso... Eso no lo ya gusta así. O sea, un poco... Pero pues por eso a lo mejor no he jugado ninguno. Por eso, fíjate... Tiene algo que ver, ¿eh? Era muy vieja escuela. Bueno, bueno. Y que no digo que sea malo, pero... Ojo, cuidado. Siguiente. Tengo mucha curiosidad de ver qué pensáis de Slither Head. Don Vinagre, ¿qué te parece esto? A mí este, en el primer trailer ya no me gustaba y me sigue sin gustar. O sea, no... Sé que a Drac and Ney le mola y tal, pero... No. Además, me joden este trailer que dice yo creo que hemos inventado lo de salir de un cuerpo y meterte en otro como un espíritu. Digo, nos cojones. O sea, no. Yo lo había inventado en la Benji Nespíritu, vamos. El joder valiente. Lo había inventado ya. En Game Boy ya se hacía. Yo estoy en la Benji Nespíritu, los enemigos polla esto también son graciosos. Hostia, vaya... Escrote y pippen, ¿eh? Escrote y pippen, tío. Pero me parece un juego muy PS2, no sé. Es un poco... A mí me recuerda al Level Within, pero... Pero mal. Pero mal, ¿a qué sí? No, mal, no. Mejor hecho, joder. Hostia. Es como el... Como si fuera el... ¿Cómo se llamaba el que hacías así hechizos con las manos, tío? ¿Cuánta Mariz? Una referencia poquera. Para uno que conozco, tío. El que haces hechizos con las manos. Lengua de signos, gilipollas. No, el Ghostware Tokio. Mira, me lo ha llevado mi primo porque sois tontos. Ah, yo qué sé. Yo creo que te estaba diciendo a alguien famoso, tío. Que hacía los ataques ahí con las manos, que cogía las cuerdecicas. Oye, pregunta. ¿Cuánta Mariz habrá muerto? Ya entiendo, ¿no? No. No, está dando clases ahí. Está... Está... Efectivamente. Sí, mira, Skroti. Ahí, mira qué bien. Hola, el enemigo ese que... Pues me recuerda, me recuerda. O sea, es que me parece exactamente lo mismo que Ghostwire Tokio, pero en tercera persona. O sea, lo veo y el... Ya, el Ghostwire... La ambientación, el colorido, los personajes... Pero tenía más gusto el Ghostwire, ¿eh? También te digo. Es que este juego es muy feo. Es feo, ¿qué? Parecía un cangrejo gigante. Mira, qué bien. Hola, es como... Es un... Es un amantís... Un amantís peligrosa. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esa mierda? No sé. Parece un enemigo... Parece un enemigo de un juego de rol de Play 1 de esos de compañías peregrinas que no conocían a nadie. Correcto. Correcto. Sí, random. ¿De esto? Sí, sí, sí. Sí, sí, de... Ha llegado el jefe del colegio de tu prima y salía eso, un insecto gigante, tío. Y es una pena porque lo que has dicho antes de parece un juego de Play 2 es que yo eso lo echo de menos. O sea, esa época en la que salían... Oye, el juego de tu padre, tu madre... Es que estos son... Es que los enemigos son las que... Me parece una pedazo de mierda importante. Efectivamente. Vea qué tal ya esta mierda. Parece que los combates molan, ¿eh? Bueno, menos ahí cuando conviertes un trozo de sangre coagulada en una metralleta. Oye, el tío de la boina hasta la cita. No sé si vas a poner más vídeos del Tokyo Game Show pero yo creo que hay que poner... Hay que ponerlo del Death Stranding. Lo del modo foto, tío. Eso es una pasada. No lo voy a poner. Qué pereza me da el puto Kojima, tío. A mí el juego me da igual pero lo que ha hecho con el modo foto me parece la hostia. Bueno, sí, pero me niego a hablar del modo foto de nada porque es un modo que odio. Además, lo de Death Stranding 2 creo que no he visto absolutamente nada porque es como si me da por jugarme el 1 a lo mejor me destripo cosas y sé que no voy a jugar el 1 y no voy a ver nada del 2 por si acaso me destripo algo, ¿sabes? A mí me parece muy arriesgado sacar una segunda parte de Death Stranding, ¿eh? Lo digo de verdad. Me parece... En este caso, bien, ¿eh? O sea, me parece súper arriesgado porque por lo que me han dicho yo ya te digo jugué y lo dejé porque no pude con Globo y tal pero la gente que la juega dice es que, no sé, meter, o sea, abrir ahí otra vez el asunto... Hay de todo, has dicho. Sí, que hay gente que lo odia y hay gente que dice que es una obra maestra. No, no, pero me refiero no me refiero tanto a eso como a abrir el melón otra vez de segunda parte. Ah, vale. O sea, que había mucha gente que decía este es el juego y no puede haber una segunda parte porque ya está bien y ya está. Pues sí, la hay. Eso me refiero. No puedo opinar porque no jugué. Entonces, pero bueno, más cositas. Vamos con que este no sé si yo creo que no le conocéis. Un juego que se llama Sin Duality que se presentó hace tiempo que es de Bandai que es un shooter extra, es un shooter lazarino básicamente. Pero bueno, simplemente por meter algo que le pueda molar a mi querido lazarín. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Es así con mechas y tal. Tiene un regustillo en los gráficos así con el, con el, hay como se llama la aberración cromática, que es un término que me gusta a mí mucho. Del First Descendant. O sea, tiene un rollo como muy parecido a nivel, no sé, de color y tal. Y no sé lo que, o sea, es que otra vez, tío, es que otra vez lo mismo. Yo estoy cansado ya, tío, de esto. Es que si ya está cansado hasta lazarín, tío. Claro, tío. Es que no sé lo que es. Es que no se lo que es. Un shooter lazarín, un extraction shooter de contrajugadores y contra máquinas por los de toda la vida. Buah, me encanta, no, me da igual. Pero es que me da igual. Es que, es que tío, pereza. No sé, yo estoy contigo. Está muy buena, mira que me ha puesto mi primo. Joder. Es muy bueno. Lo va a jugar sin duda Melongas Oil, sin dudality. Lo va a jugar Melongas Oil. No sé, ya ahí tengo dudality, la verdad, incluso. Yo también, pero es que, claro, pero que si me han enseñado una mierda, si es que eso no... En fin. En fin, eso iba a decir. Que vamos con un poco de gameplay, ¿no? Vamos a terminar con esto ya. Vamos con... Hemos tenido una idea genial, o la has tenido tú, pero me ha parecido genial, no te he dicho nada. La de no poner vídeos en el top al final. Lo vamos a ventilar de puta madre. No, hay que poner... Vamos. ¿Qué? A dos horas y media vamos, venga, rapidito. Yo lo veo, ¿eh? Este está... Has entendido lo que te ha salido las pelotas, lógicamente. De hecho, que no nos ponemos a nosotros mismos, pero que... porque no hace falta tal. Ahora te lo digo. O sea, tú vas a hablar y yo te lo voy a poner algo más o menos que yo quiera, por así decirlo. Vamos a poner Super Metroid todo el rato. Que guarde relación. Te voy a poner el vídeo de la Switch en llamas. Mario Galaxy... En el caso de Lazio no voy a poner Street Fighter a saco, que yo creo que es todo el rato. Todo el rato eso... Pero algo que no sea el 6, que bufeo, por favor. ¿Qué? Qué pesado es, tío. Madre mía, chaval. Que vamos por un gameplay de mierda, empezando con The Holy Ghost Darn. ¿Qué talita marinera? Esta es la mierda más grande que he visto en esta sección del podcast. El Manuel Samuel S ya me parecía feo, pero este es jodidamente feo. Es que me quedó un supermadre. Esto era para la galleta total, pero lo de la estética, tío, yo no sé por qué lo hacen tan feo. O sea, yo creo que lo hacen apuesta. Fuera de coña, para destacar. ¿Lo compráis? Que lo hacen apuesta. O sea, muy, muy feo para destacar. Lo sé, tío. Las animaciones son horribles, la estética es horrible. La animación esa de polichinela, tío, de recortable, tío, así que le tiras de las cuelecicas. Es que, qué asco de juego, tío. ¿De qué va? ¿De qué va esta mierda? Es una aventura la que yo... No quiero proceder en el tiempo para ver una cosa. Es una aventura horrible. Eso sí que es original. ¿A que sí? No se ha visto nunca. No se ha visto jamás, ni en cine, ni en videojuegos, nada. Correcto. Hostia, puto. Qué horror. Y está la muerte del Manuel Samuel, este Manuel Samuel. Sí, es el mismo entorno asqueroso. Asqueroso. Está guay, está guay. Correcto. Yo aquí no he llegado, como te puedes imaginar. Yo lo quito. 10 segundos, se acabó. Casi no he llegado ni yo, lógicamente. Pero bueno, siguiente. Ojo, cuidado. este no tiene nada que ver en cuanto a aspecto, que se llama Boeing, que lo voy a poner tal que ya para refrescar la memoria que no sé si te acordás. A ver, ¿os acordáis? Es de 4-7, Boeing. Aquí estamos. Vinagre. Voy. Este es el que he dicho que dentro de la mierda que suele aparecer aquí no está mal, pero porque es muy genérico y tal, pero, hombre, evidentemente no es una joya de la corona de los FPS, pero el hecho de que te mezcles así un poco las plataformas y tal, si está bien hecho, bueno, es pasable. A mí lo único que me gusta de esto es la sangre, el resto me da exactamente igual. Es una cosa... A mí lo único que me gusta de este trailer es cuando se acaba. Es que es corto, ¿no? Es que es... La mierda. La anterior dura 2 o 3 minutos. Es interminable. Es que va toda hostia, lo sabes. O sea, es como... ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Qué es esto, tío? Pues una... Joder, chaval. Pues una... Comparado, pues para mí, comparado con lo que voy a poner ahora que es Karma de Dark World. Bueno... Pienso no sé qué mierda. Cuidado. Aquí tenemos aquí al amigo como odio estos vídeos en lo que el cabo empiezo a explicar. Ahí me encanta. El nombre del estudio. Pollar Estudio. Ese es un control de hacendado mal, tío. Eso es una puta mierda. Y aquí, que yo... Es que no sabes muy bien ni de lo que va. Lo que sí que sabes es que las ideas que han metido o están mal integradas o hay algo que se me escapa porque es que es... Yo creo que esto es hasta medio injugable, ¿no? O sea, como escenas ahí deslavazadas y poco más, ¿no? O sea, no sé... Cacate. Sí, sí. Esto... Esto yo creo que tampoco ha llegado a esta parte. O sea, a nivel visual, ojo con la aberración cromática también. Ojo con la aberración de mierda. Ya que se ve el... ¿Qué es eso? ¿Qué es ese efecto? Gráficamente... O sea, es un poco como lo que pasa con el First Descendant, que gráficamente puede ser de lo mejor que se ha hecho en Play 5, pero luego el juego te da un poco igual. Pues esto... O sea, esto a nivel técnico pinta de puta madre, pero... Bueno... Bueno... O sea, hay cosas que al primer Death Stranding le miran ahí de tu a tour, yo creo. O sea, hay momentos en ese trailer de... Hostia. Creo que sí. Si queréis lo podemos a poner... No, no, no. No, por favor. Pues dándeme la razón. A tomar por la doy, sí, sí. Sobre todo... El mejor juego de este. Sobre todo comparado con Monster Mop Up, que es esto que tenéis aquí. Bueno, bueno, bueno. Un zombi mopero. No popero, sino mopero. De los creadores de Powerwall Simulator, Diego. Joder, chaval. Esto es una bazocia enorme. Yo no sé muy bien en qué está pensando la gente cuando desarrolla estas cosas. Lo digo... Lo digo totalmente en serio. El Cozy Game del SIDA. Joder, el Kaki Game. Joder, no sé yo... ¿Vosotros creéis que esto lo hacen por los youtubers? ¿Vosotros creéis que los youtubers juegan a estas mierdas? Una. ¿O de rato? Pregunto. Pues seguro que ganan ahí un poquito de atención por las risas y el juego desaparece y sus desarrolladores mueren de hambre. Básicamente. Y el editor que lo ha sacado se hace rico y se compra otro Ferrari. Así funciona esto ahora mismo. Joder, vaya asco. Pero bueno, en fin, lo voy a quitar que ya me da demasiado ascaped. Que hasta aquí tema tal. Vamos con un poco de rumores, ¿no? Mi querido Lazarín, el que te he hecho antes. Horizon 3, a pesar. Hostias, ojo con eso, ¿eh? que lo he leído, no sé si lo habéis visto vosotros, no sé si es un poco de aquella manera o es real. Horizon 3 sería un multijugador. Todavía quedaría bastante para tal. Ojo, lo que yo he leído no es que vaya a tener modo multijugador, sino que va a ser un multijugador. Pues se la van a pegar muy fuerte. Ojo, ¿eh? Sí, que además era, al parecer, era uno de los adalides de estos de Jim Ryan. Es que lo de Jim Ryan le enseñaron la puerta de salida muy pronto, pero yo creo que el mal que hizo en tan poco sembró ahí una buena mierda. Era lo típico de alguien que no ha cagado en una papelera no sabemos en cuál huele toda la oficina a mierda, ¿sabes? Pues el hijoputa este antes de irse dijo ¡Ay, se me han olvidado las gafas! Y volvió y hizo rascadrasca y a la búscala si tienes huevos. Básicamente. Pero de todas maneras, joder, o sea, viendo la hostia que se ha dado con Core, joder, o sea... Sí, no, no, hay que tener cojones más picantes. Mi melón tienes que hacer para hacer eso si lo haces al final. Ojo, y se te ha olvidado otro que es The Last of Us, el multijugador que está planteando la nave, que cuidado, ¿eh? Te quedo ahí en el limbo. Pero por eso lo digo, porque es ese que es donde el limbo... Si no funcionó eso, es que ojo con eso, ¿eh? Es que si no funciona eso, uff. Eso es. Daba que pensar... Perdón, es que me estaba llamando el gatito, he tenido que decirle ahí que se ha cortado. Es tremendo. No, no, pero bueno, en fin, que... He leído algún rumor más de Switch 2, pero me da mucha pereza. A ver, Switch ahí... A ver si se le da puta vez. Ahí se acaban los rumores. Sí, sí, a ver si lo enseñan ya, tío. Sí, Lo que ha contado lo que ha contado Manu antes, ¿no? Que ha dicho que había un rumor que tenía los gatillos con ruedas como los ratones. que parecía el típico tacto, dicen, de las cintas transportadoras de las cajas del supermercado. Sí. Algo así. Como haciendo así. No sé. O sea, que se va a romper en un mes, ¿no? Espero que no. Es que eso no tiene sentido, tío. O pintar regular. Es que... Pero que a nivel motor, a nivel jugabilidad, a nivel motor, me refiero a motor humano. Imagínate que tengas que andar como los pica piedra en los cubos de coche, es así. Tienes que agarrar la mochila de Death Stranding ahí con... Agarrándote a las correillas, tío. Madre mía, madre mía. Lo he dicho, que suito, que salga ya y que anuncien todo lo que tienen que anunciar. Sí, por Dios. Horror. Hola. Espera. Que está en otro programa ya. El rollo con Horizon, el rollo con Horizon era que lo siguiente era Horizon Online y Horizon 3 es otra cosa a la que le quedaba mucho tiempo. Madre mía, de todas formas es tan mal el asunto. Sí. El nuevo Rainbow Six se va a llamar Atom. Bueno, no sé. Pues qué bien. Sí, es que tengo aquí rumores acojonantes. Pintar, que por cierto hay que hablar ya. Dime, dime. Había un rumorcico al principio del Tokyo Game Show de alguien que dijo Monster Hunter Wilds funciona a menos de 30 frames en una Play 5 o lo han liado o no sé qué y de repente hace dos días salió otro. Monster Hunter Wilds funciona a 60 frames por segundo en la PlayStation 5 base. Es un poco... Estamos aquí... A mí eso me da una pereza lo de 2 frames por segundo así... Pero que no te vendan la puta consola. O sea, te quiero decir que de repente funcione mal el juego y... Ah, no, pillate la Pro que va bien si la consola funciona de cojones, tío, para que se sa... En fin. Vamos con el top, ¿no? Que ya va siendo hora. Venga. Un poco de top. Juegos de una compañía o estudio que nos gustaría que desarrollara otra u otro estudio. Yo tengo 10, top 10. Yo tengo 10 pero vamos, yo creo que aquí va a ser 10. Joder, vamos, si nos pisamos ya sería el... Algunos pisaremos seguramente, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que sí. Con idea distinta, pero con idea distinta. Me sorprendería que fuera 100%, vamos, si no, sobre la marcha. Supongo que tenemos... ¿Tú cuántos tienes la zarín? Yo tengo 10. 10. Así, bueno, empieza tú por si acaso, que ha sido más justo. Luego yo y luego el vinagre para el final. Tengo curiosidad por sus mierdas. A ver qué hace. Como he dicho antes, o sea, ni he preparado... No me ha funcionado el ratón, me he quedado sin pilas. Es un cojolante. Qué calidad, ¿eh? Un desastre. Aquí tengo otro ratón. Tengo otro USB, con otro ratón. Tengo de todo aquí. ¿Queréis unas palomitas? ¿Queréis unas palomitas? que tengo de todo. ¿Queréis unas palomitas? Poco en el momento. Ah, espera, que ha vuelto a funcionar. A ver. Sí, ha vuelto a funcionar. He contestado al otro lado la envidia he dicho, ay, no me abandones. Va, voy a ir rápido porque estoy reventado y no os aguanto. Además, venga, va, me parece bien. He puesto alguna cosa como muy evidente, he puesto alguna cosa que no la he pensado mucho y hay alguna cosa que tiene su gracia. Pero bueno. Me parece bien, o sea, ese es el... El disclaimer, básicamente se puede resumir en... Me la suda todo. Y sobre todo lo que diga Sergio. Efectivamente. Venga, vamos a empezar, vamos a empezar. Imaginaos el número 10. Imaginaos un gran turismo, pero divertido, hecho por Godemaster, tío. Esto es gilipollas. Claro, o sea, imagínate un gran turismo en el que te puedas dar hostias, puedas derrapar. Luego hay como un segundo nivel ya de calidad o bueno, ya o un extra quality que sería hecho por Criterion. O sea, imagínate un gran turismo hecho por Criterion, ¿eh? Ahí con el Mercedes volando ahí. ¡Zasca! ¡A tomar por culo! Fuera de coña, ¿no te gusta? ¿Has probado el Gran Turismo 7? No. Es que hay que probarlo. El Gran Turismo 7 me parece de los mejores Gran Turismo que han salido últimamente. El rollo es que es súper realista y súper bonito y tal, pero a mí lo que me dio a mí el Dirt 5 no me lo va a dar un juego de coches en la puta vida. O sea, me lo acabé como en cuatro días, no podía dejar de jugar esa mierda. Me parece divertidísimo, el control es perfecto y tiene un rollo que me... Es cierto que Gran Turismo está muy bien, pero es lo que es, es un simulador. O sea, no es un juego de arcade. Bueno, un simulador, si tú quieres que lo sea, tal, tampoco me parece que lo sea. O sea, no se hace que lo costa, Hombre, claro, pero vamos, digamos que tenemos como una línea ahí en la que está el Fórmula 1, que es lo más simulador del mundo, a medio camino tenemos, pues, el Forza Motorsport y Gran Turismo y luego ya está el Dirt y lo que quieran meter. Entonces, claro, en el momento en el que ya te vas a... esto tan tan... O sea, el Fórmula 1 no lo toco ni con un palo. O sea, no puedo, no puedo, no puedo. A mí me encanta porque lo que he estrenado. Es que yo no lo entiendo. O sea, es como, esta curva tienes que pasarla a 32 por hora, la siguiente a 47. ¡Esta la mierda, hombre, déjame derrapar! Entonces, no lo entiendo. Pero bueno, imaginaos eso, un... Ok. Y te dejo recomendación, si puedes, que no sé si la has probado, con PSVR2, que es una cosa acojonante. Es una pasada, sí. Acojonante. A ver, es una putada no tener el juego para poder probarlo, pero tampoco tengo las VR2, o sea, que tampoco... Pero vamos, tú sí, tú déjamelas. Yo no las tengo, las tienes que ir, hermano, yo no las tengo. Joder, macho. Costan 600 pavos para algo que me marea. He llegado a probarlas en la vida, tío, las VR2, pero bueno. Están chulas, ¿eh? Ya, claro. Están chulas. Están 600 euros de chulas. Eso sí, ese es el problema. Porque la PlayStation 5 Pro también está chula. Ahora sí, ahora sí es chula. No, no, no está 800 euros de chula. Claro, es que el precio influye. Correino. Venga, va, bajosa. Este es como tan evidente que había que meterlo. De hecho, había pensado en otra compañía para hacerlo, pero al final he caído en que podía molar más con esta gente. Castlevania hecho por Motion Twin, que son los de Death Cells. Ya nos dieron ahí un poquito de tú, tú, tú. Pero si ahora han hecho pedazos de... ¡Eh, coño! Déjame hablar. Pero un Castlevania de Castlevania. Pero un Castlevania, claro, no roguelike, sino con un diseño de niveles guapo y con una evolución del personaje como en Death Cells y tal. Imagínate, cierra los ojos. La verdad es que el DLC este es muy chulo. Es muy guay. Y la banda sonora, ¿qué? Ah, ¿qué me has puesto? Creí que ibas a poner Death Cells de Castlevania. No, no. ¿Has dicho un Castlevania? Castlevania, pues pongo un Castlevania. Claro. O sea, no pongas un Castlevania hecho por lo de Death Cells, que ya existe prácticamente. Pon el Castlevania. Pero básicamente porque... Niguín voy a Advance. Sí, porque no... ¿Qué asaje rock-like, tío? Me cuesta. Ya, pero por eso, por eso. ese componente. Por eso, por eso he puesto este vídeo. No entiendo ahora mismo un sistema de control, una evolución de personaje y tal en un género así tan bueno como el de Death Cells, porque me flipa. Pues imagínate un diseño de niveles de puta madre. O sea, sería la hostia. Así que nada. Ahí lo lleváis. En fin, muy de Aureal, ¿eh? Tu top. Claro, ya tuve evidente. Es todo muy evidente. Muy evidente. No hay alguna sorpresa por ahí. Hostia, cuidado. En fin, sí, bueno, está todo matizado, matizadito, para que no te enfades. Venga, en el 8, en el 8, esto ha sido un rumor que ha surgido hace... Adiós. ...3 o 4 días, que es bastante imposible, pero lo he pensado y he dicho, hostia, pues sí que molaría, que es básicamente Killzone hecho por Bungie, que al parecer alguien ha oído... Ha oído ahí. Sí, sí, pues al parecer alguien ha dicho en algún lugar que el guerrilla iba a dejar la saga ahí a... Se la iba a ceder a Bungie para que siguiera evolucionándola. Que es una gilipollez como la Copa de Pino, pero yo creo que si ocurre, molaría. Sí, pero... A ver, a mí me mola mucho, pero me molaría más, ya que estamos, que les dejara, que les cediera el motor. Gráfico. Hombre, no estaría mal. O sea, siempre han sobre... Yo creo, vamos, yo creo que todos los Killzone han destacado por los gráficos. Hombre, a nivel técnico... O sea, prácticamente era la hostia todo. Es que a nivel técnico los de Riyano... Por eso, por eso, por eso. Entonces, o sea, si les cede el motor gráfico como han hecho a Kojima, por ejemplo, para The Stranding y esas cosas... Bueno, les cede. Kojima habrá hecho ahí a Porromba, ha soltado la pasta. Es que quiere decir, usan ese motor gráfico lo de Bungie, es que lo de Bungie con el gameplay sigue siendo los mejores. Lo que pasa es que... A ver, el motor de Destiny 2 de Play 5, cuidado, eh. Tiene cosas muy guapas. No tengo que ser malo, no tengo que ser malo, pero no es lo de esta gente, ni mucho menos, vamos. Bueno, desde Stranding... Joder, tío, lo de Bungie... Y bueno, a ver, eso es muy loco, es verdad. Para mí es... De hecho, Bungie, en su época, también ha sido puntera, eh. No, no, o sea, que el tema es que Destiny 2, digamos que los puntos fuertes no son montarte un entorno, no sé qué, pero tiene unos mapeados con mucho detalle, muy grandes, muy variados, muchísimos, con recovecos en todos los lados, yo creo que quizá el motor gráfico no esté a la altura, pero a nivel artístico... Eso es. ...muy arribísima. Eso es. En eso compro totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Esperamos, para que me entiendas, que ya que estamos, yo creo que... La seña de identidad de Killzone entre otras cosas es, pues eso, que gráficamente es una cosa brutal, pues ya está. Eso, pero bien, o sea, pero que sea divertida básicamente. Que es lo que guerrilla no termina de... No, 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 no termina de... O sea, hostia, no se habrán dado, no se habrán dado cuenta alguien allí de... O sea, todo el mundo dice lo mismo de Killzone Shadow Fall, tío, como... Bueno, en el tercer nivel me solté un ronquido, tío, en medio de la partida y... Para mí lo más divertido que tienen posiblemente sea la saga Horizon y... Claro, claro, o sea, es que Killzone tal, Horizon cual, es que... Malos juegos tampoco son... No, 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 pero les falta... Les falta un puntillo de decir, hostia, esto mola más... Más que nada... Que tiren de ti, que te atrapen un poco, es que... Imaginaos que fuera igual de divertido que un Tsushima, o uno de estos y tal, o sea, que sería candidato a Goti durante cinco años seguidos, es una cosa así, son los gráficos que tiene eso, pero no... Es que ni se acerca, a menos en mi opinión, pero bueno, en fin, más cosas donde ha salido. Vengamos para adelante, este seguro que lo vais a decir, Metal Gear Solid, pero lo que me ha venido a la mente es una especie de remaster o remake del Play 1, pero hecho por Capcom al estilo Resident Evil 2. ¿Qué os parece? Hostia. Creía que hubiese sido hecho por Ubi. Hostia, no jodas, no jodas. O sea, pues Watch Dogs 2 me ha pasado muchas veces por la cabeza, pero al final... Por el Sprinter Cell, digo. No es mala idea, no es mala idea. Está bien tirada, esa me curatula bastante. Muy rara además. Claro, o sea, ¿quién tiene cojones hacer un Metal Gear Solid? Bien, nadie, nadie. Yo creo que no ha salido nada todavía porque se van a dar una hostia igual. Pero si llega Capcom y dice, espera, ya lo hago yo a mi manera, que sur vaya cagal. Imagínate, sería la hostia. Sería la hostia, correcto. No sé si la perspectiva de Resident Evil 2 iba a ser la adecuada y tal, pero... Pero bueno, yo creo que la perspectiva debería ser más o menos como esta. O sea... Al menos en ciertas zonas. A lo mejor sí, pero es que es tan... Es tan muñequito, es tan muñequito ahí que gira así, hace... Ya, lo que falla, o sea, yo lo he pensado de primeras, o sea, cuando lo has dicho, lo he pensado de primeras y, hostia, con la cámara fija del 2 original, pero claro, un juego de sigilo con cámara fija... No, no, yo me refería a la cámara del remake. El remake. Resident Evil 2 remake. Es que tiene que ser del remake, porque si no, ¿qué haces? Claro, claro. Todo el rato, básicamente, o sea, no puedo creer ahí. En fin, venga, vamos para adelante. Está bien tirada y todo, Lazarín? Hombre, chaval, es un poco trampa, porque es como, no, si Metal Gear lo hiciera Capcom, pero el Metal Gear del 1, el de Play 1, pero haciendo como remake de Resident Evil 2, está un poco ahí. pero está bien, hemos entendido, metemos en... Está más elaborado, o sea, no es que sea trampa, es que está elaborado, está bien, o sea, no como lo que llevabas hasta ahora. Está preparando el terreno. Aquí no se pone a hacer trampa, es imposible. No, pero puede ser elaborado, es totalmente legal, yo lo veo bien, me parece perfecto. viendo mi lista, está perfecto. Os vais arrepentido de lo que decís, porque creo que, o sea, os va a costar, pero es decir, hostia, qué grandes ideas tiene este tío, macho. Ya se está echando flores, Sergio Humano. ya hay. Pero mi medalla, tío, sí. Venga, va. De menos a que la galleta, tío, seguro que estaría conmigo. En fin. Madre mía. Más cosas. Esto es un poco flipadera mía, pero tú imagínate, un Siphon Filter, pero hecho por Massive, los de The Division, tío. Joder, con el Siphon Filter, tío, es que de verdad, qué asco, tío. Tío. Eso es la gente aposta, ¿no? No me entusiasma eso, pero bueno. El Siphon Filter me gusta, a mí, el juego original me gustó muchísimo, pues un poquito así de The Division, hay unos entornos ahí en tercera persona, no sé qué, pues que fíjate, mira cómo anda, mira cómo anda. Está conmigo. Mira, mira, chaval, como dos bolas de villano, haciendo así. Es una cosa. O sea, yo sé que le da cariño al juego este, pero yo creo que sale demasiado a veces en los tops, para lo que era en sí. Ya, tío, es que yo tengo una edad ya, yo vivo de la nostalgia, del recuerdo. Ya, tío, pero por recuerdo cuando me acuerdo de las cosas, pero vamos, qué bonito. Estás tirando demasiado de esto, eh. Un poco más, pues acuérdate de otras cosas, tío, de Super Nintendo, por ejemplo, esa cosa la te gustaba y todo, ¿no? Claro que me gusta. Ya está, tío. No sé. Bueno, venga, va, vamos para el... No sé yo, yo estoy con Manu, a mí la idea está... A mí me... O sea, yo lo que realmente espero es que... Que resuciten la saga, sí. Claro, la gente que ha hecho el discón, que haya algún guiñito... Que tenga el trabajo. ¿Qué? Sí, no, no te ocurre. La gente que ha hecho el discón, que hay algún momento en el juego, que hay algún guiñito, alguna nota, algún audio, alguna cosita que dices, ¿cómo? Hay de, no sé, contagia, no sé qué, tal y cual. O sea, que es como una precuela, aunque no lo dejen claro para evitar, si no se vende mucho discón, nos tenemos que comer esta mierda. Pero yo creo que lo dejan caer ahí un poquico y a mí me fliparía que hicieran un Siphon Filter con el rollo de discón, vamos, es que me... Con eso tengo ya para siempre, siempre tengo. Madre mía. Convenimos en que no, no vinagre, no, no. Venga, pues ya está. No, no. No. Este, este no sé por qué me ha venido a la mente, tío, pero... Este es muy... Este es musoso. ¿Qué musoso es este? A ver, esto es un Mario, un Mario en 3D, sí, pero hecho por rare, como Banjo-Kazooie, vamos. Hay que ser hijo de puta, ¿te imaginas? No se ha hecho nunca esto. Pero no era Mario, no era Mario, no era Mario, era Banjo, era Tui, era Kazooie, pero no era Mario. Madre mía, chaval, ese ya rellenéis, ¿no? O sea, no se te ocurría nada, de hecho. La verdad es que no se me ocurría nada y luego se me ocurrió cosas mejores. Y ahora un Banjo, un Banjo hecho por Nintendo. Imagínate, tío. Eso es el número uno. Joder, chaval, que sinvergüenza, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, joder. Tiene un fin de semana muy largo, tío. Pero bueno, aprovecho para meter a Banjo, que siempre está bien. Efectivamente. Qué bueno era esto. Yo estoy viendo, o sea, me viene un olor a comida, tío, no sé de dónde, que me está entrando un hambre, Bueno, el mexicano ese que tiene debajo de casa, tío. Hostia, pues a lo mejor si por la vuelta a abrir, que están en obras, tío. Hostia, es joder. Madre mía. Es verdad, con el que te gusta, el mexicano, tío. Correcto. No, normalmente no huele, tiene que ser algún vecino, tío. Huele como a chorizaco ahí, bueno, da igual, en fin. Chorizo por la noche, no. Ya, tío. En fin, venga, va. Que sinvergüenza, tío. Sí, la verdad es que sí, no, no me arrepiento, o sea, no. No tienes excusa aquí, ¿no? Venga, espérate que este te va a molar más, tío. A ver. Imagínate. Me imagino. Es horroroso. Un Mario Kart, pero hecho por polifón y tío. ¿Cómo? Antes de que, ah, polifón y polia. Como el Motor Turn, tío. ¿Qué te parece? Me parece horrible. O sea, me parece una idea, una idea horrorosa. Joder, es que me ha costado encontrar cosas útiles. Vamos a decir mierda, todas las mierdas que se me ocurren. Mierdas random, a ver si así cola alguna, tío. Efectivamente, tío. Efectivamente. Venga, empieza con los juegos de lucha, que esto no... Sí, sí, ya está. Ya entramos ahí, ya entramos ahí. Top 3, ya entramos en los juegos de lucha. O sea, aquí no hay mucho más que decir, pero es que a mí Motor Turn me pareció un juego redondo. O sea, porque era un fero. ¿Redondo era? Sí, eso te va a decir. Madre mía. Venga, va, el número trex. El número trex. Imagínate un Final Fight hecho por Tribute Games. ¿Eh? Mejor. Eso mejora. Eso mejora, sí. Imagínate, tío. O sea, lo que han hecho con las tortugas. Pero con ese estilo así, pixel art 8. Es que yo creo que... Es que yo creo que le podría sentar mejor un poco Mighty Final Fight, ¿eh? Yo creo un poquito... Porque Streets of Rage, no sé, es como dibujo animado, sí, no... A mí Mighty Final Fight era muy bueno, ¿eh? Claro, pues tú imagínate un Mighty Final Fight, pero con gráficos rollo Tribute, de las tortugas ninja, y que sea esto bien hecho. Ahí sí que sí, ¿eh? Ahí sí, ahí sí, sí. Vamos, vamos. Luego hacemos una encuesta. A ver... Bastante con gratis. ¿Qué versión imaginada de caca de estas os gusta más? En fin. Pues seguro que alguno dice Final Fight. Joder, anda, el truco, ¿eh? No juega, no juega, no juega, no sabe jugar. Madre mía, chaval. Madre mía, menudo cabrón. En fin. Venga, vamos. En el número dos, este tiene un poco de truqui, tiene un poco de truqui. Me gusta. Y es. Este solo. Es solo este. Los otros no. Imaginad. Es que tampoco... Bueno, da igual. Rise of the Running, pero... ¿Qué vas a decir Rise of the Robots? Y digo, qué cabrón, tío. Qué loco. Si Rise of the Robots es hecho por... Es inmejorable ese juego. No hay margen de mejora y es totalmente imposible. Rise of the Running con el motor gráfico de Sucker Punch, evidentemente. Es que claro, esto es muy complicado. Sucker Punch se trae a un par de japoneses ahí del Team Ninja y dice, lo de las hostias es hacerlo vosotros. Venga, a currar. Ahí. El motor gráfico ya lo ponemos nosotros. Es que claro, porque la historia de este juego está muy bien y el mundo abierto pues no está mal tampoco. Pero sí es verdad que le falta ahí un poquillo de cosa. De músculo técnico, ¿no? Tío, sí y no. Hay cosas que hace muy locas. Lo que pasa es que es como esta gente se inventa algo y lo mete ahí a cholón y luego pasa lo que pasa. O sea, todo el tema del ray tracing que tiene, al parecer tiene ray tracing, pero yo creo que tiene una especie de Global Illumination esta o no sé qué mierda para el día y la noche y tal. Entonces, lo pones en modo ray tracing y todo tiene una tonalidad como, o sea, se mueve re gulinch y no tiene una arquitectura ahí súper detallada y tal, pero tiene una iluminación global de puta madre. Es una cosa rara y esto luego tampoco saca músculo. O sea, porque hay cosas técnicas en este juego que tienen tela, tienen bastante mérito. Sí, los árboles, los árboles no. Los árboles no y el caballo tampoco. Pero tiene cosas, tío, o sea, el escenario es muy grande, es muy, 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 muy grande. No sé, tiene alguna cosita buena, pero vamos, que a mí lo que me molaría es el motor de Tsushima con todas sus, con todas sus hojitas volando y las hostias de este juego que son muy guays. Pero bueno, ahí lo llevas. O sea, me he cortado de meter a Team Ninja en 200 juegos. Prefiero no hacerlo, he hecho al revés. Venga, y este, este, que lo he dicho antes básicamente, King of Fighters 14, King of Fighters 15, pero he hecho por Capcom, ¿eh? Que hagan como han hecho con Terry Bogart, que es la hostia, pero el juego entero, que es lo que se supone iba a ser. Joder, madre mía. El tonto, el Tekken, el tonto, el Tekken, de Estados Unidos, así. Que todos los Tekken, o sea, todos los personajes de Tekken tienen la misma cara de todas las luces ahí del Tekken, ahí venga y luces. En fin. Nada, ni una cosa ni otra. Lo que pasa, o sea, yo entiendo que entran mucho más por los ojos un Tekken o un Mortal Kombat mil veces más que un Street Fighter 6. Es que entran, porque es evidente. Lo que pasa es que, joder, luego en mecánicas... No, no, o sea, en mecánicas cada vez estoy más convencido de que no hay un juego de lucha. O sea, evidentemente Street Fighter 2 lo empezó todo, pero no hay nada que se controle mejor, que, o sea, que esté mejor equilibrado, que con cualquier personaje puedas ganar a cualquier personaje, que eso es imposible en todos los juegos, es la hostia. Pero bueno, imaginad, pues eso, ya no me refiero a... O sea, ya no solo a los 3D, pues los 3D habrían ganado mucho, ya os digo que el ritmo que tienen el 14 y el 15, pero imaginaos un King of Fighters 95 en un CPS2, ahí a todo lo que da con graficoides de Street Fighter Alpha o algo así. El 99 era la hostia, visualmente. Sí, pero estaban un escaloncito por debajo de los Alpha, por ejemplo. Street Fighter Alpha es del 95. Yo estoy con Lázaro, Alpha, cuidado, eh. Alpha y Alpha 2, o sea, es que salió en el... Super Turbo salió en el 94, Alpha en el 95, o sea, que es que no había ni un año de diferencia y a nivel visual, evidentemente, el Turbo traía los sprites del 91, que era el de Street Fighter 2 de toda la vida, pero el otro, hostia, es que el otro es muy bonito, tío. Alpha, Alpha 2, incluso Alpha 3 eran guays. Sí, Alpha Alpha. Alpha Alpha, joder. En fin, ya está, ya está. Vaya tela, eh. ¿Os ha gustado? Que sí, no, algunos sí y otros no, también te digo. Bueno, poco currados, algunos muy sorprendentes, muy regular, por así decirlo, muy regular, pero bueno, en fin, te están alabando por aquí, entonces. Ya, tío, es que he quitado, he quitado en... tenía la ventana con mi lista de juegos encima del chat, tío, no veía lo que estaban diciendo y de repente veía ahí, ah, qué guay, mal, no sé qué, no sé, qué coño, ¿qué te pasa? Efecto Ayanis. Y esas cosas, ¿no? Tal cual. Madre mía, que dice Gowen que saquen el Capcom vs SNK3 y se ha tomado por culo. Si con jugar ahí al Street Fighter 6 con Terry ya tienes. A ver si no le echamos un Street Fighter 6 que te va a reventar. Hombre, ya estamos, tío. Que lo sepas. Joder. Es que lo hablé el otro día con él. Ah, sí. Las horas hay al 5, pero... 6, 6. En fin. Bueno, empezamos. Mi turno, que he dejado para el final aquí a mi querido vinagre y vamos con una cosa muy loca pero que me encantaría ver. Lo que pasa es que también sería incluso un poco de cambio de género. Sería un Castlevania en 2D hecho por SNK relativamente similar a un Metal Slug. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. ¿Qué os parece? Metal Slug. O sea, se ha saltado ahí como... No tanto... Sí, no tan... Evidentemente no tan enfocado en la acción pero en ese rollo, por así decirlo. Es decir, mucho combate, muy tal, muy espectacular, explosiones por todas partes. Ya te digo, perdiendo un poco el espíritu Castlevania pero dándolo todo ahí con jefes finales y con... Yo, vamos... Yo lo que voy a hacer en vez de poner un Castlevania o un Metal Slug te voy a poner lo que en mi cabeza es exactamente lo que has dicho, tío. Que es el Haunted Castle, tío. Joder. Qué asco, chaval. Oye, así va a ser mucho más divertido. Esto va a ser guay. Que, por cierto, no lo hemos dicho. Que dicen que... El remaster está guay, ¿no? Sí, yo no lo he probado pero dicen que sí. Tengo... De hecho, me empieza a picar la curiosidad. Yo lo he probado a esta solo, sí. ¿Ah, sí? Está bien. O sea, no es esta basura, evidentemente. No. Hostia, tío. Vaya tela, tío. Lo tuvieron que hacer... O sea, los de Taito que hicieron el Rastan 2, este... Es que es igual, estéticamente es igual. Los ficharon para hacer esta mierda, tío. Bueno, es bastante peor esto, ¿eh? Es peor, lo que te iba a decir. Este es peor. Vamos a siempre opinar, es peor. El Rastan con la garrilla, esa que había ahí. El Rastan tenía su gracia, por lo menos. Este no tiene ningún... Mira el cielo. Mira el esponio, tío. Tía, madre mía, tío. Qué buena de arte, tío. Hostia, chaval. Mira, 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 que ya es que se hace ahí a la luna. Es una niebla más fuerte que la de Nintendo 64. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Pero es que en este nivel los esqueletos, fijaos, es que los esqueletos son de esqueletos de geriátrico, de los amores. Es el cadáver de chiquito de la calzada. por eso le recuerda, Sí, sí. Mira, mira, mira. Espera, vamos a verlo otra vez. Mira, mira. Y ahora es cuando aparece el esqueleto. Tiene, tío. Bueno, ya el protagonista es un poco... ¡Nos cuida, nos cuida! ¡Nos cuida, nos cuida! ¡Nos cuida, nos cuida! Madre mía. ¡Qué asco, tío! Madre mía, tío. Tengo el culillo ahí. ¡Mira qué culotea de Simon Belmont! ¡Mueve la cadera que te ves bien! De nuevo voy coteando el top a Sergio. Me encanta. A mí me encanta, ¿no? Me hace gracia. Nuestros tops, nuestros tops son mucho más divertidos haciendo el payaso y viendo los juegos correos. Que está bien metido el Hunter. Que asco. Tengo que seguir haciéndolo, ¿eh? Durante todo el top. De otra manera, lo del Metal Slug no lo veo. Sí, a ver. No, pero porque es que, tío, tienes muy poca imaginación. No me refiero al latigazo tal, 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 tal. Sino, ya te digo, llega un... En lugar de aparecer un enemigo, el ritmo de enemigos se multiplicara por dos. Y estás dando ahí latigazos, pero no todo el rato tal y cual, lanzando dagas, pues dagas explosivas, por ejemplo, ese tipo de cosas. A ver. ¿Qué pasa? ¿No lo veis o qué? Es que sí. Qué asco de gente, tío. Que no tiene... Dagas explosivas. Policía. No tiene ni imaginación. Ha vuelto. Ha vuelto. It's back. No lo entiendo, qué puta, chaval. Bueno, siguiente. Este es para muy cafeteros, pero este sería la polla. Yo creo que en el chat me van a apoyar bastante, sobre todo los... La gente de Kojima. Imaginaos una continuación del I Beat Heaven diseñada por nuestro querido Hideo Kojima. ¿Qué os parece eso, eh? Que sea un buen juego, ¿no? Que sea un juego decente. Bueno, el I Beat Heaven me parece que era un juegazo sobre todo, pero ojo, en este lo digo sobre todo por el tema... La orientación adulta y el guión que tenía que molaba bastante. Luego, a mí los combates me molaban, es decir. Pero ¿no os parece muy, muy de Kojima? Hombre, de hecho, lo vendieron como el Metal Gear de Nintendo 64. Mal vendido. Claro, claro. Hombre, mal vendido, pero en todos los sentidos, además. No, es que no, en Nintendo ha sido una operación los renders de Metal Gear Solid como los de I Beat Heaven. O sea, era tristísimo. Pero claro, era muy triste, pero porque no tenía, es que no tenía absolutamente nada que ver. Mira, este juego me parece, me parece que es buenísimo, sinceramente, en su día era muy raro de los juegos que he hecho de menos ahora. Mira qué difícil. Claro de cojones, además. Joder, ya estamos, tío. Qué asco, qué asco del Lazarín, tío. es un puto sinvergüenza. Textura, macho, me cago en mi puta madre. Joder, de Play 1 tampoco iba muy allá, eh. Ya, pero Play 1 eran píxeles. Pero con muchas esquinas, aquí eres todo borroso. Y haciendo así las texturas. Joder, chaval. En fin, yo no me acuerdo ni cómo se jugaba esto, tío. Ay, Dios. ¿Qué coño es eso? Si parece un hombre en carne viva, le está atacando. Más o menos. El Lady Gaga con el traje de filetes. El esqueleto del Haunted Scuttle pero con un poquito de músculo. Y mira, le va a hacer la caídita de Roma, eh. Mira, arrasca, mamá. Alhandemore. Mira, se hace lo mismo, ¿ves? No puedo, no puedo. Madre mía. Este juego era muy triste, Sergio, no jodas. Este juego era buenísimo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace de...? ¡Oh! ¿Qué mierda ha sido esa? Esquiva. Pero que tiene, o sea, los combates eran así. Acción estrategia es una mierda, joder. Madre de Dios. Y cuanto más potenciabas una extremidad, más poderosa se hacías. Está muy bien. Como en la vida real, tú te encuentras a un yonki de estos ahí en la rotilla y como en la vida real, te esperas y vengas, ¿qué quieres? ¿Dónde me quedas? ¿Sabes? Porque el yonki era igual, vamos. Es que no tienen ni forras. Este pack se ha movido así un milímetro y el otro ¡Ay! Me cago en la hostia, no le he dado. Esto te he dicho que era para muy cafeteros y yo sigo diciendo que esté muy bien. ¡Pues qué salto, eh! ¡Qué salto, chaval! ¡Adiós! ¿Qué es esto? Es como si el tiburón del Escuadrón Suicida y un alien hubieran tenido un tiburón. ¡Hola! Se lo ha llevado por delante. Se lo ha llevado una hostia. Ahí ni este pack ni este pollas, ¿eh? Ha dicho así turnos, turnos en mis huevos. Toma, hostia. Mal por culo. Madre mía, chaval. Bueno, pasemos. Pasa fuerte. Grandes recuerdos, tío. Bueno, grandísimos. Grandes como el elefante ese como el tiburón como el tiburón alien, tío. Grandísimos recuerdos. Correcto. Qué grande. Este es muy evidente pero y de hecho, dicho, a lo mejor me lo pisan pero es que le tenía que meter de hoy. Si no lo meten, tío, se perdería y tal. No se puede perder. Ojo, cuidado. Vamos con un con un Street Fighter hecho por Netherrealm. Con Fatalities, con sangre y con la de Dios es Cristo. Se llama Mortal Kombat. Y ya existe. Joder. Qué maravilla, tío. ¿Qué os parece? Vaya coña, un poco de o sea, Fatality de Ryu, Fatality de esta gente tipo Gile, tipo Blanca, ¿eh? Con lo que evidentemente con los escenarios yo creo que pondría, seguiría poniendo los del 2 que son los que más me siguen gustando. ¿Qué os parece? Sobre todo los Pit Fatality me gustaría verlos. Fatalities a Street Fighter nos pierden un poco la esencia, no sé. Ya, por eso, por eso lo he metido. O sea, no tenéis curiosidad de ver lo que hace esta gente ya con los Fatalities. Hombre, lo burro que son, a mí me encantan esta gente, sí, pero en Street Fighter en concreto no sé si pegaría mucho. ¿Qué es esto? ¡Sorita! Lo siento, pero ahí lo llevas. Street Fighter hecho por Netherrealm. Mira, toma, Kikosho. Toma, hostia. Uy, de chonita, ¿eh? Madre mía, tío. La gente se aburre mucho. Toma, se la activa, no se la activa la da. Sí, sí, toma. Mira, qué hostia, vaya hostia, Chun-Li. Mira, y en el suelo le zumba. Te cagalearon. Toma, perfecto. Se le ha caído un casco al otro. Mira, el dedo atrás. Hadouken. El gamer go player, madre mía. Es que, ahí va, uy va, buen sorrio, ¿quién, eh? Toma, toma, ha salido la pierna de, bueno, reversal. Quita esto que me da vergüenza, Gerardo. Ahí va, ahí va. Maliste Monda, ¿eh? Te madrearon, wey. Pues ya estaría. Madre mía. Madre mía. Modo fatalítico, me dicen por aquí, sí. Hostia, pues espérate, a ver qué hacen. No, casi, casi, pero no. Oye, ¿qué vídeo os he buscado más guapo? Lo mejor es todo de sergio de los vídeos, ¿eh? Que estaba buscando, ¿cómo se llamaba el juego de mierda aquel? El Eternal Champions ese, ¿no? ¿Cómo era? Joder. Iba a ponerte un Eternal Champions. O el Kasumi Ninja, el Kasumi Ninja. Hostia, también. Pero me he encontrado con esto que le da mil vueltas a todo. Correcto. Bien. En fin, siguiente. Bajo uno en Agrupade, que no he hecho ninguno, ese es el único que he hecho. Este también es muy evidente, pero es que había que hacerlo. Vamos con un poquito de Astrobot, hecho por la antigua Raid, es decir, la Raid de Banjo-Katsui, y viceversa. ¿Qué os parece? Ah, pero Mario, anda, ¿cómo eres, eh? Anda, un Mario hecho por Raid. Pero es que eso, ya sé, es que eso no es lo mismo y lo sabes. Y ojo, y un Banjo hecho por Timasobi, que eso ya sí que es más raro todavía. ¿Qué te parece? O sea, ida y vuelta, ¿no? Sí, en este caso sí. En este caso sí, porque me molan los dos. Es más, ¿cuál compraríais antes? ¿Lazarín? ¿La ida o la vuelta? Es decir, ¿el Astrobot hecho por la Raid de antaño o al revés? El Astrobot hecho por Raid. Yo creo que también, pero... El Astrobot original se ha jugado a media hora, tío, no te puedo decir nada más. No sé, a mí me gustaría ver un Banjo hecho por esta gente. Timasobi, ojo con Timasobi. lo sé, lo sé, pero así es que reiré mucho rey. Pero vamos, por eso lo he puesto. La Raid de antes, claro. La Raid de antes, porque ahora no. Por supuesto. Eso me pasa a mí cuando vemos una peli aburrida en el sofá. Me apoyo ahí, en mi chica, digo, en Timasobi. joder, 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 es de los peores que he escuchado en mucho tiempo. Forza Deid, Forza Deid ahí a tope. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Madre mía, a tu primo como siempre, venga, vaya tela. Malo de cojones, tío. Sí. Bueno, siguiente, ojo, cuidado. Este es potente, este yo creo que lo vais a comprar a saco. Imaginaos un fuera de coña. Eternal Darkness, hecho por Rockstar, la Rockstar de Manhunt. Hostia, qué cosa más rara, Tronco. ¿Por? O sea, sería la... Joder. Qué pena que en este Ureal. Pero más violento, o sea, más sangriento, más... A ver, primero, con más presupuesto, porque el Eternal Darkness, ya sabes que era de 64, pasado a GameCube de manera un poco... Claro, es un buen juego, sí. A mí me ha encantado, sí, por eso le meto. Me refiero, la esencia que tiene el Eternal Darkness, o sea, cómo se le iba la pelota ahí al personaje, tal y cual, pero coño, hecho con el cuidado que hace... que hace... que mete Rockstar ahí en sus juegos y con algún... ¿cómo decirlo? Alguna salida un poco de tono que en aquel momento Nintendo yo creo que no permitía, o sea, me refiero a un toque un poquito más... un poquito más gore, un poquito más adulto, no mucho más, no te digo que sea ahí tal y cual. O sea, por eso digo la Rockstar de Manhunt. Sí, no sería una mala combinación. Ojo, sería... sería Cali y T. ¿Este le jugaste tú, Lazari? No, vi mucho porque lo jugaran en mi cara en la revista y me enseñaron muchas de las mierdas esas así locas que tenía, estaba guay, pero no lo jugué, no lo jugué, no lo jugué, no lo jugué. Es que... Este sí le compran, Sí. Este sí le compran, ¿no? Sí. Pero hombre, bien, joder. Es el primero que... Bueno, no, en la anterior también la has comprado. Sí, hombre, sí. Joder, intentaba poner el puto vídeo, pero... Da igual. Salta el siguiente ya. YouTube no se... Correcto. Ojo, cuidado. Este os va a encantar. Este os va a encantar. Imaginaos un God of War actual, o sea, top, Santa Mónica y tal, y esas cosas, hecho por 3-4-3 Industries. ¿Qué os parece? Por las risas. ¿No os parecía cómo destrozar una fruta saga? O sea, te doy esto, 3-4-3, a ver cómo... A ver cómo lo destrozan. A ver cómo lo destrozan. O sea, no disfrutaríais viendo diciendo, hostia, y luego eso a Phil Spencer diciendo, lo vais a flipar ahí en un E3 diciendo, bueno, esto se os va a caer la polla al suelo y efectivamente se te cae. Pues de luego, de lo desastroso que podría ser, eso molaría. La verdad es que no me gustaría verlo eso. No. A mí sí, tío. Sí, no, eso molaría. Un poquito, un poquito de risión. En fin, ojo cuidado. Hostia, espérate, tío. ¿Qué pasa? Vamos a ver, hay un... un vídeo de eso. A ver, a ver. Otro de estos... Cosplay de God of War, aquí. Joder, puto ratón, macho, me está volviendo loco. Hostia, pues Kratos está bien. Mira, God of War, contra Jesucristo, tío. Mira, magia. No sé dónde ha salido esto. Modín o algo así, ¿no? No sé dónde ha salido esto, tío, no tengo ni idea. ¿Qué es esto, tío? No sé qué coño es esto. En fin, da igual. Madre mía, quita la historia. La historia. La cosa más rara. Vamos con el siguiente. Este es un poco evidente, pero también lo tendría que poner. Y por cierto, que sepas, Lazarín, que me ha ahorrado el... ¿Cómo se llama este, tío? ¿Cómo se llamaba, tío? El de Play 5, que era Metroid, pero que no era Metroid, pues que es Rocklight, que me gustaría que fuera Metroid. Ah, Returnal. Returnal, correcto. Ese no lo he metido, que está a punto, porque digo, hostia, es que eso sí es una pena, tío, que... Pero bueno, en fin, es que me encantaría verlo. Ya sabes que ahí no te doy la razón, pero bueno. Ya, pero bueno. Un TimeSplitters, hecho por, ahora mismo por, Retro Studios. Para Switch 2, por ejemplo. Que recuperaran ahí la saga, esa saga me encantaba. Sí, mola, sí mola. A ver, sí les pega bastante a esa gente, sí. Eso bien, ¿eh? Es un poco evidente, pero he dicho, joder, es que esa saga, yo creo que él fue de... ¿Por qué Retro Studios? O sea, ahí... Para que él saque Nintendo. Bueno, no, porque, coño, sí, no, más que nada Retro Studios, porque le pega, cuando están haciendo Prime, yo creo que más o menos ese tipo de jugabilidad le pega bastante. No sé. Bueno, no. ¿No o qué? No. ¿Por qué? M.Splitters era, era un shooter, ya los últimos, era un shooter, shooter. Sí, sí, pero coger el dos tries y no hay. Claro, pero coño, pero es que no tiene que ser ad hoc, tiene que ser un poquito de gracias, que si no es demasiado fácil, Lazarín. A ver, molaría por la gente que ha hecho los Doom, también estaría bien. Así que... Con la puta pantalla para que no se vea a pantalla completa, tío. Da igual, también te digo. vamos con el top, vamos con el... con los tres. Este, yo creo que le va a encantar a nuestro querido Body Rock. Va por él. Vamos ya. Un Demon's Crest hecho por From. Ojo, cuidado, Hostia, esa es buena, eh. Ojo, cuidado, eh. Por supuesto, con la posibilidad de volar, lo que pasa es que ahí el motor gráfico de From, a lo mejor hace... Un Demon's Crest tipo Souls en 3D, pero con, bueno, con un motor gráfico que no soportará, básicamente. Con el motor gráfico del Horizon, claro, con el décimo. Pero, ojo, cuidado, eh. Lo digo porque la estética y el... Yo creo que el rollo le pega bastante, eh. Sí, le pega. Con Firebrand ahí, dándolo todo. Y además así lo recuperaría. Está buena, eh. Esta os ha gustado, eh. No está mal, no está mal, no está mal. O sea, pero... Uf. Venga, vale. Nada, nada, que estoy pensando en cómo... A ver, con Sekiro no es lo mismo, pero con Sekiro el tema del ganchito que a veces, o sea, le da un poquito de verticalidad al asunto y tal y cual, pero aquí directamente volando un poco, más como volando planeando que es lo que hacía Firebrand, básicamente. Ojo, mira, directamente puedes hacer un Demon's Crest que lo haga la gente de Saber, tío, que ya tienen lo de la armadura esa que vuela del Space Marine 2. Pues ya está, con esto... Y además técnicamente esta gente... Cuidado, eh. Imagínate, imagínate. He mejorado lo inmejorable, tío, ¿qué te parece? Me parece muy correcto. Más cositas. Ojo, número dos. Este también es evidente, pero me encantaría ver un Metroid Prime hecho por Nintendo, no por Retro Studios, por Nintendo. Directa. Ser un PS8, el Algauneis. A tomar por culo. ¿El Metroid Prime es un top? No, nunca, ¿no? Pues yo creo que es la primera vez este Metroid Prime, te lo digo de verdad. Yo creo que Metroid Prime... No, no es la primera vez, no. No, debe ser la segunda. O sea, Metroid, sí, pero Metroid Prime lo meto muy poco, muy, muy poquito. Aquí fuera de coña, justo, correcto. Aquí me fuera... ¿Tú crees que cambiaría mucho el espíritu del juego? Sí, estoy convencido. Si Nintendo hace las cosas de manera diferente, no lo digo tal, de manera diferente, porque a mí... ¿Pero en el sentido de que ya no sería un FPS o qué? Yo creo que le daría, a ver cómo decirlo, le daría un toque más... menos sobrio, por así decirlo, menos tal, pero yo creo que ganaría bastante. Si tú juegas, por ejemplo, al Metroid de Super Nintendo, tiene algo diferente. O sea, tiene... Es que el factor exploración, el factor estar solo, o sea, va menos guionizado. Además, me refiero a Nintendo de Super Metroid, ojo, cuidado. No a la Nintendo actual, que posiblemente hubiera... O sea, habría 27.000 tutoriales y todo ese tipo de cosas. Me refiero a la Nintendo de antaño. Yo creo que ganaría bastante un juego que a mí ya de por sí me encanta, pero me encantaría ver uno hecho por Nintendo. Pues yo no estoy seguro de que mejorará mucho. Es que yo creo que lo que hicieron con Prime fue una jugada muy buena. Más que ganar, yo creo que sería diferente. O sea, más diferente de lo que pensáis. Yo creo, pero bueno, esa es mi opinión. Más cositas, número uno. Guau. Vamos con un poquito de flashback. Pero en este caso, más que un juego, me gustaría más tipo peli dirigida por, a poder ser, Mamoru o Shi. Ghost in the Shell. ¿Qué os parece? ¿O sí o no? Pero... ¿Qué os parece? Es decir, un juego mal, porque es un juego hecho por alguien que hace juegos. Policía. No puede que hace películas. No, pero imagínate que le pones un estudio a Oshii, que da igual, y él la dirige. Que fuera, ya te digo, más tipo, ¿cómo decirlo? Los de Quantum Dream, pero menos jugable todavía, más película. A tomar por culo. ¿Qué os parece? Que no me vale. ¿Cómo que no te vale? Otra cosa es que no te gustes. Estamos hablando de compañías que hacen videojuegos. Esto es muy raro, Sergio. Esto no... Que no, que no, que no, que no. Pero si Kojima cada vez está más... Bueno, imagínate que da igual, es Konami, que Konami ha contratado a Oshii. Y dice, pues voy a recuperar flashback y voy a hacer una película. Voy a hacer una casi película. Muy, muy película. Y luego no vuelvas a tocar el mando. Pero la pregunta es, ¿es Tiberpunk? Porque es flashback y tal, pero también con vampiros o no. Qué gracioso, ¿eh? A ver, si están diciendo por aquí que tiene setenta y pico años. Sí, están pocas. Están pocas, pero bueno, yo confío... Como el viejo de la matanza de Texas, tío, ahí chupando ahí un... Confío en el libre. Los asiáticos en general se conservan muy bien, así que... Así que bien. Me encantaría. Fuera de coña. Ahí... Porque yo creo que la historia de flashback está bastante desaprovechada. En mi opinión. Pero bueno. A ver, Don Vinagre. A ver, primero, disclaimer, ¿no? Siempre hay que decirlo. Correcto. Por lo que veo, mi top va a ser ligeramente distinto al vuestro, ¿vale? Porque hay casos... Hay algunos casos que son muy específicos de tal y otras sí que son, a lo mejor, ideas de... De cómo podría ser el juego hecho por otra empresa y tal, pero muchas veces es también como para arreglar el juego, puede hacerlo así. O sea, que has hecho lo que te ha salido de las pelotas. Bueno, no, he cumplido lo que... Un juego de una galería que nos gustaría que saliera otra. Claro, tú has seguido los... Y el segundo disclaimer es que, bueno, admito críticas, pero no de Sergio. O sea... Porque en cuanto a top, en cuanto a top, fue hablar de putas la tacones. O sea, no... No... A ver, en el número 10, que ha salido hace poco, el Castlevania de New Generation de Mega Drive, pero hecho por Treasure, para que tenga un poquito más de... de enjundia. O sea, técnica. Sí, porque Treasure, yo creo que sí que le puede coger el punto a... O sea, es que eres un sinvergüenza. Yo sinvergüenza. Me está diciendo... O sea, te digo yo, pero es que eres un sinvergüenza. O sea, el mismo ejemplo. O sea, yo te digo... Un Castlevania... Espera, espera, yo te digo, un Castlevania... Yo no he dicho con mecánica de Metal Slug. He dicho que tenga más potencia gráfica. O sea, que aproveche mejor la consola. Lo de la mecánica de Metal Slug, que lo hemos pasado... Porque yo que sé. Porque... Yo no he dicho que sea como Gastar Heroes. No, he dicho que sea un Castlevania más potente en una consola como Mega Drive, que da mucho más de sí. Hasta ahí, por eso he dicho Treasure. O sea, un Castlevania con mejor gráfico, es lo que está diciendo. Más potente, más de Mega Drive. Sí. Hombre... Vaya, vaya... Bueno, que no te gusta el ejemplo. ¿Qué tienes que decir, Lazarin? Si se te ve la cara. Díselo, aunque sea amiguito tuyo. No, coño, él al menos se ha ajustado a lo que hemos pedido de los requisitos del todo. No sé yo, es un poco... Sí. Bueno, no vale porque... Ha pedido Castlevania, en vez de hecho por Konami, hecho por Treasure, que hacía cosas técnicamente muy locas. Correcto, pero vamos, claro, tampoco se ha quemado la cabeza, eh. O sea, un Castlevania, mejor hecho, ya está, es lo que está diciendo. Pues vale. Muy bien. Un ejemplo muy concreto, pero vale, venga, va. Ok, claro. Vamos a seguir con Castlevania. Pero espérate que me ha echado a mí la bronca por decir un Mario hecho por Rare y el hecho por Rare. No, no. Ni puto caso. No, no, creo que no. No lo mismo, igual he dicho algo parecido. Os perdéis, es que los matices os pierden, es lo que os pierden. Ahora me seguimos con otro matiz. A ver. Castlevania Symphony of the Night de Saturn. Una compañía. Una basura. Claro, una compañía que no fuera la de Nagoya. Cualquier compañía, hasta algunos chechenos que pasarán por ahí, seguro que hacía un mejor juego que estuviera a la altura de una consola, o sea, una consola que su fuerte es el 2D y hacen el peor Castlevania de la historia. No sé, yo ahí sigo pensando que no sé, es que no sé lo que pasó. O sea, es que Castlevania Symphony of the Night era un juego de Saturn. O sea, un juego perfecto para Saturn. Y la cagaron estrepitosamente. O sea, vamos a verlo. Intentaron mejorarlo, pero lo empeoraron. O sea, no sé cómo lo hicieron. Sí, sí, es que tiene eso aquel, eh. Ojo, Aquí tenéis una versión de alguien que está haciendo el de Nagoya de la noche en Mega Drive. Sí, este tiene mucho mérito. Hostia, eh. Sí, sí. A ver, tiene mucho mérito, pero hacerlo ahora en 2024 no le importa absolutamente a nadie, eso ya os lo digo. Claro, o sea, a mí lo del, lo del, lo que he conseguido hacer, en una consola de hace 40 años con mi PC que le da 800 millones de vueltas a todos los kits de desarrollo que tienen en su opinión. ni siquiera en su época lo hicieron, joder, tiene mérito. Hombre, claro que no lo hicieron, no tuvieron 25 años para hacerlo como este, ¿sabes? Bueno, aparte que ha reciclado todos los ases del original, pero bueno, evidentemente. Y aparte, lo que ha dicho Lazaro, las herramientas que hay ahora no tienen nada que ver con lo que había. Tienes un PC que le da mil vueltas a todos los PCs que tenía Konami en su sentido. Pero aún así, aún así hay que hacerlo, ¿eh? Sí, 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 a mí me mola. Porque la consola da lo que da y sacar un poco como esto tiene mérito, yo creo, vamos, en mi opinión. A mí me mola, me da igual que sea. Tiene mérito, pero no lo flipemos tampoco. Tiene mérito, pero no como el top que estás haciendo. Efectivamente. Eso sí que tiene mérito. Venga, ahora cambiamos de tercio. Venga, a ver. Anten, a mí cuando enseñaron el primer juego, el trailer de este juego, dijo, hostia, esto puede molar. Acibele, Luego, el juego no molo. Pero ese concepto, desarrollado, por ejemplo, por Capcom, yo creo que podría ser un buen juego. Exoprimal se llama. Bueno. No exactamente, pero bueno, pero se asemeja. Algo parecido a los Planet, algo así. Hostia, pero los Planet... Ojo, cuidado. estás metiendo un berenjenal. Claro, es que pones Ansem al lado de los Planet y los Planet es un puto coñazo. Ya, pero... Ansem era lo que era, pero vamos, que es un juego que no está nada mal. Bajo el multijugador y aprovechar ciertas cositas. Entre los Planet 2 y Ansem me quedo, creo que con Ansem. Vinagre, claro, te digo todo. Claro, a eso me refiero. Bueno, pero la Capcom de ahora, igual que ha dicho Lázaro, el Metal Gear Solid con el estilo de... Con el Represione. Algo así, algo así ha aprovechado, aprovechado con la estética de Ansem. O sea, yo creo que puede salir algo chulo de ahí. Sigo. Venga. Rich Razer and Banded. Ni te he pinchado, ni te he pinchado un vídeo, ni nada, tío. Nada de igual, si voy rápido. que llegamos a cenar. El Rich Razer and Munez. Joder, que le hiciera a Nanco. O sea, que en vez de dejárselo ahí un estudio como Backbeard, que no son malos, pero no hicieron un Rich Razer, hicieron otra cosa. Joder, pues un Rich Razer de verdad. O sea, que hubieran hecho un Rich Razer guay. No sé, yo creo que Nanco sabe hacerlos y lo ha demostrado muchas veces. Yo creo que sí. Bastante. Sí. De hecho, así se recupera la saga. Me parece bien. Mira, con algo como esto, tío. Esto sí que molaba, macho. Es que es gilipollas este tío. Tú, Lázaro, siempre conmigo. Es que recuerdo, o sea, este momento, tío, de ir, esto es en un E3, tío, de ir por la mañana a ver la PSP del Rich Razer y de ir dos horas después a ver la DS y ver esto, tío. Dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que no se lo ocurre. Se ve peor que la Play 1, es acojonante. A ver si no se lo ocurre, pero no se lo ocurre a nadie. Es que no se lo ocurre a nadie. O sea, cancela juego, sea lo que tengas que hacer, pero no. O sea, por favor. No hay ridos de la DS que era un drama, el juego en sí, era una cosa... Era horrible, horrible, horrible. Es que era uno muy malo y el otro era muy bueno. Esas que se juntaron las dos cosas, tío. Eran dos extremos, pero vamos, acojonantes, tío. Sí, sí, sí. No olvidaré esa mañana en la puta vida, oiga. Yo no olvidaré, yo no olvidaré esa semana jugando a PSP que estaba medio mal, no sé qué me pasaba ahí, tal, juego con eso, diciéndome, qué es esto, tío, esa madre mía. En fin. Domina, a ver, continúa. A ver, en el 6. Te has quemado la cabeza por lo que veo en general, eh, cuidado. He hecho mi top. Ya he visto, muchos discos. Yo cuando estaba con el disclaimer largo he dicho, este, cuidado, está ocultando cosas ahí. Ocultando. A ver, Star Fox, Star Fox 0, por alguien que no sea Platinum Games, porque no sé lo que hicieron, no sé lo que hicieron ahí. Oye, no está mal, no está mal, pero, a ver, muy caótico el tema de las dos pantallas, tenía, tenía, tenía potencial. de apuntar y tal, con el tableto. el resultado final fue bastante. A mí me gustó, a mí me pareció un arcade muy bueno. O sea, un arcade, me refiero a una recreativa muy buena. O sea, la sensación que tenía con ese juego era... Pero se jugaba mal. No, a mí me pareció que se jugaba guay. La sensación que tenía es que era una tomadura de pelo el juego ese brutal, Fue el experimento que salió regular. Toma una puta mierda, era el modo ese de los robots, esos vigilantes. Que telita, que telita también, era una puta mierda. Pero a mí está, este juego me gustó, tío. No sé. A ver, también es verdad que yo creo que lo que me pasaba, este juego lo comenté yo en Hobby Consolas, tío. Y yo creo que lo que me pasa cuando me toca hacer una review de un juego es que lo juego con tanto cariño, tío, le intento sacar ahí lo mejor y al final hay mierda como esta que le doy una noca. este juego, o sea, no te digo que sea una pedazo de mierda. en serio, ¿eh? Yo me lo disfruto. Está desaprovechado, está desaprovechado este juego porque podría ser mucho mejor por lo que es Star Fox. De hecho, esta saga, a ver si la recupera Nintendo y la, pero ellos, de una santa vez, porque entre Bandai, recuerdo que, o sea, todo el movimiento de la nave lo llevas con los analógicos y con el tabletomando apuntabas o algo así, tenía ahí un rollo de mover. Y además, a veces te daba la sensación de hacerlo al revés todo. O sea, ahí caen. Ya. Sí, claro, al revés, al revés. A mí me, a mí ese juego me gustó, en serio, me pareció, pues eso, una recreativa exigentita porque además era, tenía sus cositas, era un poco puto a veces. Yo me lo pasé bien, pero bueno, pues esto hemos dicho, hecho por, no sé, por Namco. ¿Alguien que no sea Platinum Gaze, Namco, yo qué sé? Por Namco, en plan Ace Combat. No, por eso, Namco por el tema de los Ace Combat. Uy, espera que viene lo mejor, tío. Los robots invasores, eh, mira. Esto era lo mejor del juego, vaya putísima mierda. Qué vergüenza. Toca la camarita, mata al bichote, mata al pollo, mírale. O sea, vaya puta mierda, tío. Nintendo, en su punto ágil. Madre mía. A ver, cinco, leer, pero con gente hecha, un equipo que realmente sabe hacer juegos de dragones, como sería el team Andromeda o Smile Beat, aunque ya no existen, pero con un juego de dragones que mole. O sea, porque la verdad es que técnicamente ese juego en pantalla es muy bonito, pero luego la jugabilidad muy regular. Pero, con un juego que te permita explorar, o un juego que realmente te sientas un dragón. es un juego de dragones que mole, toma, el dragón brind. El dragón brind. El dragón brind, no es que. El dragón brind, el dragón brind. Que me ya he perdido. Ya me has roto. No, a ver, que has dicho un juego de dragones que mole que esté hecho por gente que no se quede. Un juego que realmente sea de dragones, que en un mundo más abierto, que te dé más posibilidades y tal, pero que sea divertido. Yo creo que... Es que lo de leer fue un... Yo todavía no sé lo que pasó, porque mira que eran buenos los de Factor 5, o sea, mira que... Técnicamente eran la polla, pero también es cierto que cuando se les encasquillaba alguna mecánica... A ver, es que también es verdad que todo lo que salió en Play 3 durante el primer año era una putísima mierda, porque no había Dios que controlase esa puta máquina. Ya está. O sea, es que no había... Sí. No había... Otra cosa. A mí me dolió en el alma lo de Factor 5, la verdad. porque lo manda a la mierda ese juego. Claro. Pero es que era muy malo, es que ese juego era un desastre, no había por dónde cogerlo, o sea, era malo. Yo no recuerdo ni siquiera cómo iba, o sea, es que no sé qué había que hacer, no sé qué... Usando el giro es que era un desastre el mando y tal, pero... Y técnicamente estaba bien, pero para ser Factor 5 yo incluso me esperaba más, ojo, y era lo mejor que tenía el juego. Técnicamente, para el momento que salió... No, no, que estaba bien, pero, coño, acuérdate de lo que hacía Factor 5 en... En 64 y en GameCube, o sea, la de GameCube, es que, ojo, esto es 2007, ojo. Claro, esto lo ves ahora y dices, puede pasar por un juego actual casi, o sea... Bueno, sí, pero vamos, que sí, pero no en Play 5 Pro, esto en Play 5. El género dragones, dice Boy Rock, por ahí. Sí, señor. Correcto. A ver, para dragones y Zelda. Número 4. Gotham Knights, pero por gente que sepa realmente hacer juegos de superhéroes, por ejemplo, Insomniac. Pero, ¿para qué quieres un Gotham Knights? Porque, joder, ¿para qué quieres esa mierda? Un juego como Gotham Knights, un juego muy desaprovechado, una licencia desaprovechada, con un juego muy mierdero, pero que sea divertido, joder, y gente que ha demostrado que se pueden hacer juegos de superhéroes divertidos, o yo que sé, o como los de suicidas. Creo que Steady no le den más vueltas, sino que Steady hasta que la lió con Justin Lake, pero vamos, es lo que hay. Para aprovechar bien, no tenéis ni idea de lo divertido que es este juego. Sí, bueno, que Seussate Squad está bien, pero que Gotham Knights podría haber dado mucho de sí. Claro, y si mi abuela tuviera ruedas en la bicicleta, que vamos a ver. O sea, Gotham Knights, si es que esos personajes no los quiere nadie, ¿qué más da? Sí, estoy un poco con laza. Claro, no hay nada bueno que sacar de ahí. O sea, dime un Suicide Squad hecho por la antigua... Que también te digo, que los personajes de Suicide Squad tampoco los quiere nadie. No, en absoluto, pero por lo menos el juego es divertido y se juega bien. No como lo otro, que es una auténtica mierda. O sea, a vosotros, a la gran mayoría, os parece una mierda esto, pero vamos, lo de Gotham Knights es... Es criminal. Es ridículo, sí. En fin. Venga, entramos en top 3. Odio, eh. A ver. El número 3, SNK vs Capcom. El de SNK por... O por la SNK de antes, no por la SNK Playmore que ya estaba en decadencia, que no hacía los juegos bien. O por alguien como Arsist & Wars, que yo creo que podría haber hecho algo mucho mejor que lo que hizo SNK, bueno, Playmore o lo que fuera en ese momento. que es una pena. Sí. El juego que se hizo de contrapartida a los Capcom SNK no estaba a la altura de los de Capcom. Vamos a ver, tenía como 8 personajes o algo así de primeras y el Capcom vs SNK 2 tenía como 45. Yo no sé, no tanto, pero una locura. También es cierto que estaban muy desequilibrados los personajes del Capcom vs SNK 2 en general. O sea, por eso había varios pierds y tal, pero... Sí, eso sí. Cuando metes tantos es muy, muy, muy difícil. Es que a ver cómo lo haces. Es imposible equilibrar eso. Jodido. Pero a nosotros nos da igual, o sea, sabes lo que hay, si compites tal y cual. Yo prefiero mil veces eso que darme 8 mal, por así decirlo. A ver, número 2. A ver. No tengo tiempo ni a poner un vídeo ni nada, pero bueno. En este no vas a poner vídeo porque le odias, pero bueno. Sepmu 3, Sepmu 3. A ver, yo quiero mucho a Yusuzuki y le tengo mucho cariño, pero coño, joder, no te vayas de Sega a coger esta putísima mierda. Quédate en Sega, hace un juego decente con presupuesto, con más de 20 euros. Madre mía. Porque lo que hizo, no, 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 no hizo justicia a la saga que creó. O sea, es una tristeza enorme que, que un juego de culto como, bueno, ya sé que a ti, Lázaro, vas a decir que es una puta mierda. Un juego de culo, tío. Mucha gente, pensamos que los dos primeros son juegos de cultos, este, el tercero es una basura como un piano. Ese es el de Satu, por si no lo habíais visto. Hombre, esto es el, están diciendo, a ver, sí, este es el, claro, la beta aquella de Satu. Están diciendo que, que molaría que el Shenmue 3 lo hubiera hecho la gente del... Claro, que, que saben hacer este tipo de juegos. Teken, Dugagatoku ha dicho. Sí. Dugagatoku. Ya, lo que pasa es que eso, también, es que es demasiado evidente. De hecho, hay mucha gente que sigue pensando que el yakuza es el Shenmue de tal, que bueno, no tiene mucho que verlo. No exactamente, o sea, heredas muchas cosillas, pero... pero no. Shenmue 3 es el, es el cakuza, tío. Cakuza, bastante cakuza. Cakuza, tío. Me acuerdo cuando lo anunciaron con el Final Fantasy VII, que estamos todos... bueno... meh. Cuando salió definitivamente. Fue una verdad. Eso lo vi yo en la... en el E3 aquel que hicieron la presentación en la... donde los cines Luna. En una salita que había ahí. Donde estaban, realmente, donde estaban los cines Luna, además. Muy bonito aquello. A ver, y el número uno, el número uno es muy evidente, pero, joder, es que me ha dado muchísima pena. Halo Infinite, pero hecho por Bungie, joder, o sea, lo que fue el primer Halo, lo que fue el segundo Halo, para mí esos juegos en Xbox eran insuperables. Si siguió la estela en 360, ahí ya se empezó a joder cuando se metió 343, pero lo que han hecho con esta, que han destruido la saga, o sea, es un... lo han destrozado. Tremendo. De ahí, de ahí que, ojo, con God of War, ojo, eh, estaría bien ver lo que hacen, eh. Harían un remake. El de 343. Sí, que es lo que dicen. Ahora se llama así, ¿no? Se llaman Demake, salió. Demake, pero Destroza Make sería, joder. Un poco más, eso. Joder, está buscando bugs y no he encontrado nada. Bien bien las está, tío. El careto este de los enemigos no le pones, el de... Hostia, cómo era aquello, tío. Es que yo creo que era... Buscas Halo Infinite Bugs en YouTube y yo creo que no sale mucho, eh. Sería cualquier gameplay. También es verdad. También es verdad. pero que como que han echado un poco de limpia, eh. Me parece a mí. Pues ya estaría mi top. Madre mía. O bottom, según algunos. Sí, un poco bastante, eh. Un poco evidente. Pero bueno, sí, sin comprender por qué unas cosas sí y otras no. Porque a mí me ponéis pegas y luego vosotros hacéis lo que os sale de las pelotas. Lo que os sale de las pelotas. Pero yo, todos los que he hecho eran de acuerdo al top. Ya, bueno. Tengo una compañía que nos gustaría que desarrollara otra. Sí, pero meh. No películas que nos gustaría que desarrollara. No sé. No, a ver, lo de la película Sergio, venta la mierda. Pero lo de Castlevania es de tipo metal. Ese estilo de metal. No, me parece glorioso, tío, es lo de verdad. Pero bueno, no lo veis. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué estamos viendo? Es un bugazo. Es un bugazo de Halloween Finit que lo que hace es que te lanza hacia el infinito, hacia arriba. Y además caes despacico. Sí, sí. Bueno, a ver, es que tú, o sea, ojo. Iba a decir que mal envejecido. Yo este no me pareció tan malo, pero hostias, eh. Cuidado. O sea, ojo porque el tío sube para arriba. O sea, fijaros en esta zona de la pantalla como la consola o el PC o lo que esté rulando empieza a hacer... Está a punto de estallar la consola, están saliendo rayas. Madre mía. Y ahí... Joder. Para tener una armadura de hierro que despacito baja el hijo puta, eh. Madre mía. Qué destrozo. La gravedad funciona regular, ahí. Clon. Ala, perfecto. Si solo fuera la gravedad de vinagre, ojo, eh. La gravedad de sus programadores, tío. Bueno, tres horitas y pico, no está mal. No está mal, ya. No está mal. Me he equivocado. Me he equivocado. A ver, es verdad que conste que no lo hago a posta, eh. O sea, en plan, va a durar dos horas con una polla. Me va a poner pesado. No, no, no. Es verdad que nos hemos puesto muy pesados con la que estamos jugando. Pero había mucho que decir. Sí. Y alguien tenía que hacerlo. Y en este caso ya sabemos quién ha sido. También, es verdad. Y eso que se ha contenido y he sido yo. Se ha contenido el vinagre. Bueno, yo un poco también, eh. Que si no estamos ahí con de la que estamos jugando todavía. Buah, ya ves. Vaya, tenéis. Porque ya falla que ha fallado el galleta, eh. Que si no, sí que estamos ahí para un rato, eh. Y seguro que hay dos o tres juegos que he jugado que no me acuerdo. La verdad que en el top este el galleta me hubiera gustado verlo. O sea, habría sido digno de ver. Claro, sería brotando hecho por los del Vampire Savior. Cosas rosas así. Crossovers totalmente absurdos, tío. Que no. O sea, que es mierdas haciendo juegos de mierda. Ni al juego ni al desarrollador. Correcto. Madre mía. Vaya, chaval. Que vamos a cenar, ¿no? No sé si voy a si cenar o irme a dormir directamente. Estoy reventado. No, hombre. La dieta mediterránea es importante. La dieta mediterránea. Estoy por pedirme un hamburguesón, tío. Así te lo digo. Con aguacate. Te ayudo la comida ahora, eh. ¿El qué has dicho? Con aguacate. No, pues sí, por favor. Corro rico. Qué asco, tío. Qué invento de mierda, tío. Qué asco, tío. Es una cochinada, tío. Pero es que el vinagre es tipo... Es tipo gorrino. Es tipo Marcos, tipo acal. Es un moderno de las hamburguesas. No, que se come cualquier cosa. Les da igual. O sea, es una cosa bestial. Les da exactamente igual. Pero bueno. Joder, yo tengo aquí al lado de casa un pornit de esos. ¿Qué? Se llama pornear. Un pornear. Pornear. Como de porno. Y pornear. Pornear. Ah, de comer de hamburguesas. Hamburguesas. Pero eso es famoso. Pues hay dos o tres por ahí. La cadena más o menos conocida. Bueno, la conocí. No está mal, pero la Smashburger está bastante bien. Pero tienen el bacon negro, negro, negro. Hasta el infinito. ¿Por qué lo dices? No está mal. Ah, vale. Alguna coña de... A ver, las mejores hamburguesas es el mejor bacon, Five Guys. Ahí no me muevo. Ahí no me mueve. Ni Dios. O sea, Five Guys es el sueño. Y espérate. Bueno. ¿Qué era eso? Un poco sobrevalorate. Un poco sobrevalorate, eh. Pero bueno. No, no, no. Five Guys es lo mejor del mundo. Pero bueno. Nah. Y el bacon tiene que salir crujientito. Otra cosa es que salga carbón. Pero crujiente como el de Five Guys. En fin. Vámonos. Pero ahora patrocinado por... A ver. Tengo un hambre que flipa ya, eh. Vamos, tremendo. Que la semana que viene más... Que tú sigues, ¿no, Lazarín? ¿Tú cuándo te pirabas? ¿Cuándo era? Yo me voy... No, hombre. Me voy a finales del mes que viene. O sea, me voy el 28. El 28 nos vamos a México. Ok. Ya sabes. Seguir en esto de este mes. Al Cacelser. Llévate a Cacelser. Y pañales. Lo dotes. Importante. ¿Y cómo se llama? Y lo de... Lo que te... Eso es. ¿Eh? El gesto, eh, de... Portasec. Y brita. Y brita. Y brita también. Un poco de brita. ¿Qué es eso? Las jarras estas que purifican. Ah, una polla, purificar. No saco yo... Yo no sé purificar. No, no. Eso lo tiene que... Se pudre la jarra, no se cae ahí. La estolina y... Y... Y flambearlo, chaval, el agua. Para quitarle lo que tiene. Y de coña, chaval. Y de coña. Yo bebo... Allí solo beber cerveza, tío. Y tequila. Déjate de agua. Sí, sí, sí. Que esté procesado. A ver, espera, tío. Pues entonces la semana que viene nos vemos, ¿no? Sí, por supuesto. Está buscando... Está buscando a... Sí. Está buscando a Craig, tío. Craig. ¿Dónde está Craig? A ver, espérate, tío. Vaya vídeo más estocho. ¿Dónde está Craig, tío? Joder, pues... ¿Qué mierda es eso? Es que hay algo ahí, tío. ¿Qué es eso, tío? Hay como un vinilo. Un trozo de... Quita eso, que estamos perdiendo. Qué pequeño ir a cenar. ¿Qué es esta mierda, Lázaro? Un vinilo de... Es que tiene la cara de Craig, tío. Te lo juro. Joder. En fin. Bueno. Craig, tú. Que la semana que viene más. Que llevo sentado más horas hoy, tío. Madre de Dios. Que la de Dios a Cristo. En fin. Bueno, chavales. Tengo hambre, tío. Tengo mucha hambre. ¿Se va a pedir más? ¿Con quién? ¿Eh? Ah, ya veremos. Nada, ya veremos. Adiós, muyayos. Chao. Adiós. 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 Adiós.